Laa a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Mirando el edificio donde se encontraba Anzo, Nagato se burló y estiró su mano derecha. Después de un golpe, la mano derecha de Nagato se convirtió en el cañón de un cañón. Camino de Shura. La luz azul convergió lentamente, y luego, auge. El repentino ataque despertó a la aldea Yujin, que rápidamente respondió y comenzó a acercarse al edificio donde se encontraba Anzo. Ataque enemigo. Por supuesto, además de esto, también hay algunos ninjas que no pertenecen a Yujin con ojos brillantes, caminaron en silencio hacia un lado y difundieron la información aquí. Es una pena que la acción de Nagato no haya sido un capricho. En la frontera de la Tierra de la Lluvia, ya le había pedido a Akatsuki que estableciera una enorme barrera para bloquear el flujo de información aquí. Al mismo tiempo, los miembros de la organización de Akatsuki vigilan todos los caminos necesarios desde la Tierra de la Lluvia hasta el mundo exterior. No importa si es una técnica o una persona, no hay forma de difundir la información aquí. Esta es también la razón por la que Nagato se atreve a disparar directamente. En un abrir y cerrar de ojos, los Rain Ninjas estaban a punto de reunirse, Nagato miró levemente y le dijo a Xiaonan detrás de él. Déjelo a usted y a las bestias, preste atención a la seguridad. No te preocupes, tienes que prestar atención a la seguridad. Después de terminar de hablar, Xiaonan y Beasgao saludaron a Yurren juntos. El arte de lo psíquico. El arte de Shiki Paper Shuriken. Miles de agujas de lluvia y rocío. Gran avance de Win Escape. En un instante, Xiaonan luchó con un grupo de bestias psíquicas y muchos ninjas de la lluvia. Después de que Nagato sintió que Xiaonan no estaba en peligro a través del camino de los animales, volvió su atención a Anzo, que caminaba lentamente hacia él. Dije quien fue tan audaz, resultó ser usted, parece que ha progresado mucho en este periodo de tiempo. Anzo miró a Xiaonan, que había estado peleando con muchos ninjas de la lluvia, y lo elogió. Pero puede que no seas demasiado miope. Una práctica tan ansiosa es muy perjudicial para tu base. Es extremadamente estúpido cambiar el futuro por la fuerza. Nadie estipula que el poder solo se puede obtener acumulándolo durante un largo periodo de tiempo, solo los mortales pueden hacer esto. ¿En serio? Pero si exprimes el potencial demasiado rápido, te perderás muchas cosas, como ahora. Escape de incendios, matriz de llamas detonantes. Vi un gran talismán de detonación repentinamente expuesto al pie de Nagato. Entonces explotó. Pen. Con Nagato como el centro, estallaron muchas llamas. El sonido es asombroso. Sería falta de experiencia en combate, chico. Al escuchar el fuerte ruido, Xiaonan se sobresaltó y miró a Beasdao de repente. Después de ver que no había ningún problema con él, volvió su atención a su batalla. Por otro lado, Anzo acababa de terminar de suspirar cuando vio que las llamas generadas por el talismán detonante comenzaron a encogerse bruscamente. El camino fantasma hambriento. Frente al poder absoluto, todo es ilusorio. Nagato absorbió las llamas mientras caminaba hacia Anzo. Los ojos lavanda de Samsara estaban llenos de indiferencia sin fin. Hay algunos pinceles, pero eres demasiado confiado con tus ojos. Destello. De repente, vi una luz de espada desde la esquina que se estrelló contra Nagato. Fue Anzo quien no sabía cuándo abandonar el lugar, y después de ocultar el Samsara-Eye de Nagato con habilidades extremadamente altas, lanzó un ataque sorpresa en esta oportunidad. ¿Es una técnica de teletransportación? No está mal poder esconderse de mis ojos. Es digno de ser un semidios, pero desafortunadamente, te enfrentas a un dios. Shen Luotianzen. Aro. Justo cuando Anzo estaba a punto de cortar la mitad de Nagato, apareció una fuerza repulsiva inexplicable y la rebotó. Después de interrumpir la postura de ataque de Anzo, Nagato golpeó la palma de la mano derecha de Anzo, y Anzo voló hacia él de repente. Dios de Vientian. Maldita sea. Qué extraño Ninjutsu. Al ver que Nagato estaba a punto de atraparlo, la hoz en la mano de Anzo se estrelló contra el suelo, se fijó y rápidamente encontró un punto de apoyo, e inmediatamente usó un destello para deshacerse de Vientiane Tianjin. Después de salir de la gravedad, Anzo jadeó, no cansado, pero asustado por el extraño Ninjutsu de Nagato. Sin necesidad de sellos, velocidad rápida, sin callejones sin salida, este tipo de Ninjutsu, no, este tipo de cosas, nunca he oído hablar de eso. Hum. Es un poco de habilidad. Después de todo, el semidios sigue siendo un semidios. Después de calmarse, Anzo se enderezó lentamente, resopló con frialdad y estaba listo para jugar otra carta de triunfo. Ye de niebla venenosa Ninja. Anzo respiró hondo y escupió a Nagato. Momento. Una gran flanja de niebla venenosa atacó amenazadoramente a Nagato. Como dije, frente al poder absoluto, todo es ilusorio. Después de hablar, Nagato le dio unas palmaditas en las manos y una bola negra que emitía una débil fuerza gravitacional apareció entre sus palmas. Estrella destructora de la Tierra en miniatura. En un instante, la expresión de Anzo cambió y vio la niebla venenosa corriendo hacia la bola negra. En un abrir y cerrar de ojos, la niebla venenosa que llenó el campo de batalla se disipó más rápido que cuando se emitió. Tiró la bola de veneno que tenía en la palma de la mano y Nagato miró a Anzo con indiferencia, como si mirara a una hormiga. A los ojos de Nagato, este semidios que una vez los puso en una situación desesperada no es muy diferente del grupo de Yuren, y todos son objetos que pueden ser asesinados a voluntad. De hecho, esto es normal. La capacidad de los seis caminos se divide en seis y se reúne en una sola persona, que es completamente dos niveles de poder. ¿Algún truco más? Semidioses Oye, parece que soy muy viejo, incluso un mocoso como tú puede insultarme al ver la broma en la boca de Nagato, Anzo se rió de sí mismo, y luego se mordió el dedo y formó un sello. Red El arte de los peces psíquicos, Sanjiao Autocrítico y autocrítico, como un semidios que ha estado en el mundo ninja durante muchos años, Anzo no admitirá la derrota tan fácilmente, incluso si tiene otra carta de triunfo propia. Pescado a la pimienta San Es una pena que el pescado Sanjiao sea también uno de los métodos más famosos de Anzo, e incluso hasta cierto punto, es más representativo que su veneno. Como debe ser, se ha convertido en uno de los objetivos que Nagato ha estado preparando para estos años. Debido a la aparición de Shiro, muchas cosas han cambiado, aunque la tendencia general no ha cambiado, como el nacimiento del esprite, la apertura de las tres guerras, la emboscada de Nagato, etc. Terminal móvil Shinwan, HTTPS, barra M, barra. Pero todos los detalles han cambiado, desde la supervivencia de la bruja hasta los cambios en la situación de la tercera guerra mundial, la influencia de Shiro no es poca. El más influyente de estos es, naturalmente, las tres batallas. Después de todo, la situación en todo el mundo ninja ha cambiado, y el próximo es Nagato. A diferencia del libro original, las piernas de Nagato están sanas, lo que le ahorra mucha energía. A lo largo de los años, Nagato también ha puesto la mayor parte de su energía en el desarrollo de las habilidades de los alumnos, pero la producción de títeres se ha ralentizado. Entre ellos, Anzo es el más competente. Se puede decir que Nagato se ha estado preparando para el ataque a Anzo todos estos años. Por lo tanto, naturalmente no ignorará a su bestia psíquica, Sanjia Oyu. Cuando apareció el pez Sanjia Oyu, la boca de Nagato se levantó ligeramente, efectivamente, el maestro Jirai ya tiene razón, lo más importante para los ninjas es la información. Vi que el animal Dao, que originalmente estaba enredado con Yuren, estaba al acecho del lado de Anzo en algún momento, y ocultó a Anzo confiando en su estado de no ser diferente de los muetos. Después de canalizar el pez Sanjia Oyu, explotó y corrió frente al pez Sanjia Oyu. Y presiona tu mano derecha sobre él. Aunque Anzo no sabía cuándo llegó y cómo ocultó su percepción, su intuición le dijo que no debía dejar que las bestias triunfaran. Lástima, Dios de Bien Tian. En un instante, la ofensiva de Anzo fue interrumpida, aunque rápidamente se deshizo de Wang Xiang Tianjin, el animal Tao también colocó con éxito su mano derecha sobre el Sanjia Oyu. Vi los ojos de Bestia Dao agrandarse después de entrar en contacto con el pez Sanjia Oyu. Las ondas en sus ojos también se movieron. Espiritualidad regreso. Entonces, Anzo se horrorizó al descubrir que su contrato con Sansoyo había sido rescindido. Con un sonido de pen. El pez Sanjia Oyu desapareció junto con una gran cantidad de humo blanco. Antes de que Anzo pudiera reaccionar, Nagato corrió hacia él. El experimentador ha terminado el experimento, su ira está fuera y algunas cosas se pueden arreglar. No tiene mucho tiempo libre para detenerse aquí, solo jugar un poco. Por otro lado, frente al Nagato entrante, aunque Anzo sabía que no era un oponente por un tiempo, solo podía morder la bala. Afortunadamente, había obtenido alguna información antes, por lo que la pelea no debería ser demasiado difícil. Desafortunadamente, la verdad era completamente diferente de lo que pensaba. Desde el principio, la batalla había caído completamente en un modo unilateral. La habilidad del Yudao no se ha reducido mucho en sus manos, y es aún más fuerte. Y debido a sus piernas sanas, la energía de Nagato se centra principalmente en la investigación de estas técnicas de pupila. En términos de su dominio de las técnicas de pupila, ahora no está por debajo del nivel de la cuca original. Solo el uso alternado de Vientiane Tianjin y Shenluo Tianzen es suficiente para que Anzo se encargue, sin mencionar el frío kian que Shura Dao libera de Nagato de vez en cuando. Más. 8. 8. Lectura. Libro. O, después de algunas rondas, Anzo fue atado por la cerradura de hierro de Nagato, que fue conjurada por Shura Road, y quedó firmemente fijada en el aire. Nagato no tenía la intención de matarlo así, después de todos estos años de experiencia, ya no era el niño que solía ser. Con el aumento paulatino del conocimiento, algunas de las cosas de la guerra de ese año tienen más lagunas en sus ojos. Por ejemplo, Anzo y los demás de alguna manera sabían la ubicación de Xiaonan y la atraparon. Si Yujin tiene este nivel de capacidad e inteligencia, tendrán frío por la mañana, ¿pueden esperar hasta que se coloquen las trampas? Por lo tanto, el propósito de este viaje, además de la venganza, es averiguar quién más estuvo involucrado en este incidente en ese momento y si tuvo algo que ver con Afei que apareció. Al ver al Anzo atado luchando con la ira, Nagato dijo con frialdad. Ríndete, no tienes la más mínima oportunidad. Después de hablar, agarró la cabeza de Anzo con su mano derecha y comenzó a leer la memoria. Bucear profundo. Después de un rato, Nagato echó a un lado a Anzo, quien puso los ojos en blanco y caminó hacia Conan mientras pensaba. Al mismo tiempo, un clavo salió volando de Xiaotao y penetró directamente en la cabeza de Anzo. ¿Es Danzo Konoha realmente, es una coincidencia? Pensando en la información que acababa de recibir de Anzo, la escena de mi infancia pareció reaparecer frente a mis ojos. El odio que comenzó a disminuir debido a Jiraiya también comenzó a surgir nuevamente. Justo cuando Nagato estaba perdido en sus pensamientos, Xiaoman también estaba en crisis, aunque tenía la ventaja con su técnica secreta única llamada Paper Dance, Jiren tenía la ventaja de la cantidad de personas. Después de todo, todavía hay una pequeña brecha entre las bestias psíquicas y los ninjas, y debido al largo periodo de tiempo dedicado al estudio del arte de los alumnos, no se pensó mucho en encontrar bestias psíquicas. Naturalmente, frente a la élite de Yujin, era solo cuestión de tiempo antes de que cayera en desventaja. Sin embargo, Nagato no estaba completamente inmerso en su propio pensamiento. Después de que la respiración de Xiaonan comenzó a ser caótica, Nagato arrojó los pensamientos desordenados en su mente, se paró y atacó al grupo de Yujin. Colapsar. El sonido de la tierra rompiéndose atrajo a los ninjas de la lluvia que luchaban con Conan. No tuvieron tiempo de pensar por qué el oponente de Anzolos atacaría y lanzaron un shuriken directamente a Nagato. Shenluo Tianzen. Aro. Los ojos de Nagato se entrecerraron ligeramente después de que una fuerza repulsiva invisible rebotara en los muchos shuriken. Bien Tian Tianjin. La fuerza repulsiva se convirtió instantáneamente en una fuerza gravitatoria, atrayendo a muchos yu ninjas uno tras otro. Al mismo tiempo, con un giro de su muñeca, los palos negros cayeron de Xiaopao a las manos de Nagato. Después de que llegó Rain Ninja, Nagato bailó por un rato, insertando el palo negro en su mano en sus cuerpos. O agarra sus almas y aplastalas. Al mismo tiempo, cuando su consumo de chakra alcanza el punto crítico establecido por Nagato, Nagato ya no elige matar directamente al Rain Ninja entrante, sino que drena su chakra para reponerse. No mucho después, Juren, quien una vez puso a Xiaonan en crisis, fue completamente asesinado por Nagato. En este punto, no había más personas que vieran sus verdaderos colores. Xiaonan tiene muy claro la brecha entre él y Nagato, por lo que después de recuperarse un poco, no hay tristeza y mira a Nagato con calma. ¿Cómo está la situación? ¿Está relacionado con Afei? No debería, al menos no lo encontré en la memoria de Anzo. Es el otro Nagato miró en dirección a Konoha. Xiaonan se quedó atónita por un momento y luego dijo. ¿Quieres decir, la maestra Ziraide? Bueno, danzo de Konoha. Entonces, ¿qué hacer? Konoha, no es fácil de tratar. Está bien, tómate tu tiempo, Konoha no puede eludir ese plan de todos modos. Pero tu cuerpo. Está bien, hablemos de esto más tarde, vamos, quédate aquí y hablemos de eso, pronto habrá una guerra más grande, el nombre de un semidios sigue siendo muy útil, dijo Nagato antes de que Xiaonan terminara de hablar. Las palabras interrumpieron ella y caminó hacia el cadáver de Anzo. Xiaonan miró la espalda de Nagato y vaciló, pero finalmente, después de suspirar, lo siguió sin decir palabra. Por otro lado, los miembros de la organización Akatsuki en la frontera del país de la lluvia también recibieron noticias de Nagato a través de los anillos en sus manos. Hiao Du guardó el corazón que acababa de sacar de su mano, volvió la cabeza hacia Mei Chuan, que todavía estaba celebrando la ceremonia, y dijo, vamos, el líder lo ha hecho, reunámonos primero. ¿A qué pecado? Dijo, Mei Chuan se apuñaló a sí mismo con un cuchillo nuevamente, señor Dios maligno, lo siento mucho, la ceremonia solo puede terminar aquí. Cortar, aburrido. En el otro único camino, un hombre fuerte en Xiaopao saltó de la pila de cadáveres. Parece que el nuevo líder tiene algunas habilidades. Es interesante derrotar a los semidioses tan rápido. ¿Son esos ojos realmente tan fuertes? Incluso los semidioses fueron asesinados por él tan rápido Uchiayao se paró entre varios cadáveres, el Gouyu en sus ojos se volvió lentamente. Al mismo tiempo, los miembros de la organización Xiaopao en todas partes también dejaron de hacer lo que estaban haciendo y comenzaron a caminar hacia la aldea Yujin para llevar a cabo esta rara acción cara a cara de internautas. Once no hubo muchas noticias sobre la batalla entre Nagato y Anzo, pero hubo una frase como otro grupo de personas que no saben cómo vivir y atacaron a los semidioses y fueron asesinados salió y desapareció rápidamente. Después de eso, nadie supo que la actual Yujin se había convertido en líder. Shiro no sabe lo que pasó en la aldea Yujin, aunque presta atención a la organización Akatsuki, la red de inteligencia de Azu no es muy fuerte y es imposible recopilar este tipo de información en este momento. Por lo tanto, ahora está de viaje con Orochimaru Tsunade Minato y otros, mientras planea cuidadosamente los asuntos después de regresar a la aldea. Lo más importante es el Orochimaru, es muy refrescante de usar y tiene un gran impacto en Shaijin, pero ahora es muy problemático. Aunque la tercera generación ha suprimido esta noticia, sé por mi trasero que varios asesores definitivamente aprovecharán la oportunidad para atacar. Ahora se considera que Orochimaru y Shiro están en el mismo barco. Cuantos más beneficios de Orochimaru, más ayuda para Minato. Grande. Es una pena que ya casi estoy en el pueblo, y todavía no he dado con una buena solución, la única manera es luchar duro y luego encontrar una contradicción para desviar el tema. Y sobre esto, Shiro ya está un poco preocupado. Si el agua está turbia, Shiro todavía tiene algunas ideas. Antes de cruzar, o en otras palabras, tantos pequeños textos blancos en vidas anteriores no son lectura ciega. No importa si funciona o no, solo pierde el tiempo. De todos modos, ahora Shiro es el héroe más grande de esta guerra, e incluso Shou está en manos de Shiro, que es equivalente a un pilar humano controlable. Esto sin mencionar el propio poder de combate de Shiro, después de todo, él no tiene miedo de ser favorecido. Shiro, ¿por qué siento que son un poco extraños? Durante el descanso, Minato se acercó a Shiro, miró a los dos miembros del clan Emilia que trajo a mitad de camino y dijo. ¿Qué pasa? Minato-san, ¿hay algún problema con ellos? No, solo siento que son un poco, bueno, ¿cómo lo digo, Em, no te enojes, siento que son un poco inhumanos? Esta, debería ser tu ilusión. Los rescaté de un campamento enemigo. Puede ser que su vida anterior les haya causado algunos problemas, al igual que a Yo al principio. Así que quiero ver si el entorno de la aldea puede mejorar su condición. Después de todo, son de la familia Emilia. Todavía espero que puedan vivir un poco mejor y ayudar si pueden. Una cosa más, sus talentos también son buenos. En la actualidad, la práctica de artes secretas de la familia Weigong es muy buena y deberían ser nuestra ayuda. Ya veo, entonces deja que Kusina los lleve a jugar con ellos después de que regresen. Debería estar más interesada en esto. Bueno, eso está bien. De esta manera, por confianza en Shiro, Minato fue engañado por Shiro de esta manera, por supuesto, las cosas no podían ser como dijo Shiro. Tenía un clan de pedos afuera, que decía que pertenecía al clan Emilia, pero de hecho, cuando se transmitió a Shiro, básicamente solo tenía un apellido y una genealogía. ¿Dónde podemos decir el clan? Los dos son en realidad creaciones de Shiro, y son humanos artificiales creados por la tecnología humana artificial de Shiro utilizando la tecnología humana artificial de la familia Ainzbelen en el mundo lunar cuando estaba estudiando el órgano de la palabra divina. Estos son los dos más perfectos, tanto en términos de talento como de desarrollo del carácter. Originalmente, Shiro había planeado llevarlos a la aldea para ayudarlo, pero ahora el incidente de Orochimaru volvió a ocurrir, solo para cooperar con el plan para desviar el conflicto. Y debido a que sus cuerpos están llenos de circuitos mágicos, es mejor pretender ser la familia Emilia. En cuanto a decir esto durante tres generaciones, ¿lo creen, a quién le importa? La duda es mejor, para que Shiro pueda luchar con las tres generaciones tanto como sea posible y continuar siendo un palo de mierda. En cuanto a por qué son la imagen de mujeres hermosas, solo puedo decir que la orientación de Shiro es normal. ¿Quién quiere un hombre grande con mujeres hermosas? Yo no estudio filosofía. De esta manera, Shiro y los demás se detuvieron y continuaron su camino. Después de un mes, finalmente regresaron a Konoha, y Konoha estaba bien preparada. Cuando Shiro y los demás regresaron, desde muy lejos de la entrada del pueblo de Konoha, había decoraciones para saludarlos, como una alfombra roja, que se extendía hasta el edificio Okage. A ambos lados del camino, detrás de las decoraciones, hay innumerables aldeanos. Esta vez fue una victoria rara, e incluso las bestias con cola fueron capturadas. Por lo tanto, las tres generaciones simplemente movilizaron a casi todos los aldeanos para que vinieran a saludarlos, lo cual es extremadamente espectacular. Ante los ojos expectantes de los aldeanos, Shiro y los demás se acercaron lentamente con innumerables ninjas orgullosos de Konoha en sus rostros. De pie en el medio está, naturalmente, la persona a cargo de la zona de guerra, Orochimaru, y en ambos lados están Minato, quien es apoyado por el pueblo, y Shiro, quien ha contribuido más. Los siguientes fueron Tsunade y Shikaku, y las tropas triunfantes fueron lideradas por los cinco. Y al igual que Taichi, aunque Uchiha, quien una vez sirvió como la fuerza principal en el campo de batalla, también hizo una gran contribución, debido al plan de seguimiento de Shiro, solo puede ser perjudicado. No solo él, sino todos los Uchias que apoyaban al país del viento se quitaron el escudo familiar en este glorioso momento, y pasaron desapercibidos entre los muchos ninjas. El propósito es obtener una ventaja en el plan futuro, y los miembros de la raíz secreta no conocen el plan de Shiro, o que nadie puede pensar en el plan de Shiro excepto Shiro y los demás. Por lo tanto, bajo su ritmo, las dudas sobre Uchiha comenzaron a aparecer esporádicamente, aunque pronto desaparecieron, las semillas finalmente se plantaron. Ese es uno de los costos de ese plan. Después de que se suprimió el desafortunado viento, los aldeanos que miraban eran básicamente expresiones de orgullo, especialmente los miembros de la familia de estos ninjas, incluso aquellos que se sacrificaron, llenos de orgullo. Entre ellos, incluidos los amigos de Shiro. Yamada miró a Shiro caminando al frente, sonrió complacido, palmeó a su amigo en el hombro y dijo, mira, ese es mi estudiante. Tsk tsk, chico, es realmente afortunado aprender mierda, poder asignar ese personaje. Ja ja ja. La suerte también es parte de la fuerza. Oye, oye, de verdad, mira, mira, ese es tu hijo. Realmente no había mucho que decir, y luego de responder, miró a Shiro con indiferencia, sus ojos llenos de infinito orgullo, este es su hijo. Por otro lado, Shiro miró en la dirección real como si sintiera algo, y el padre y el hijo se miraron y sonrieron. Ese es, Shiro-san, ¿verdad? Okita. Bueno, no esperaba que el hermano Shilan fuera tan poderoso ahora, Saori, deberíamos hacer nuestro mejor esfuerzo, pero no podemos perder la cara del hermano Shilan. ¿Sí? Saori asintió ferozmente después de escuchar las palabras de Okita. Oh Minato. Shiro. Ya. Ustedes son increíbles. Bueno, naturalmente fue Kusina quien escapó así, y ella todavía estaba de pie junto a Taizu, y no había nadie alrededor, por lo tanto, Minato y Shiro, cuyos nombres fueron llamados, se miraron avergonzados e impotentes. Una escena similar también apareció en muchas personas, como Kakashi, King Yu, Chongsuke y otros que todavía estaban en la aldea. En la siguiente recepción, no hubo nada que decir, es decir, fui al edificio Okage para recibir los elogios de las tres generaciones, entre ellos, cabe mencionar que Shiro y Minato fueron ascendidos a él y tejo un indebido a sus enormes hazañas militares. 88 lectura, oh, después de eso, no es nada, y después de hablar de nuevo, se disolverá directamente, y al mismo tiempo descansará, y luego se preparará para la batalla. De ninguna manera, Shiro y los demás tardaron un mes en regresar, que fue tiempo suficiente para que varios otros pueblos actuaran. Ahora, tanto la Tierra del Trueno como la Tierra de la Tierra han declarado la guerra a la Tierra del Fuego por la misma razón. Es como decir que Konoha es una docena de tres ahora. Esta es también la razón por la que este triunfo es tan grandioso. La presión sobre Konoha es demasiado grande esta vez, por lo que los aldeanos deben tener más confianza. Por lo tanto, después de la fiesta de bienvenida, todos los ninjas que regresaban comenzaron a prepararse para la batalla nuevamente. Al mismo tiempo, a Shiro y a los demás también se les dijo que fueran a la sala de conferencias mañana para hablar sobre la guerra. Después de la ceremonia, Shiro arregló rápidamente a los dos androides y luego se preparó rápidamente para la reunión de mañana. Cuando acababa de regresar al pueblo, tuvo que entender muchas cosas para asegurar el buen progreso del plan, aunque confiaba en que con su propia fuerza y el estilo heroico de los accionistas, el plan tendría éxito. Pero sería genial si hubiera una forma más natural. Entonces, esa noche, Shiro visitó al jefe de la Rama Yuga, Risa y, los tres patriarcas de la familia Zuludie, el anciano consejero de Okage, Mito Kado Meizumaki Tietzu. Para entender la situación actual del pueblo, y los principales temas a discutir mañana. Finalmente, Shiro también contactó en secreto al patriarca de Uchiha, Fuyue. Al día siguiente, Shiro se levantó temprano para revisar los preparativos del día anterior y asegurarse de que nada saliera mal. Después de eso, llevó a los dos androides al edificio Okage para una reunión, por supuesto, se quedaron abajo y esperaron la orden. 88 lectura, oh, Shiro llegó bastante temprano y la mayoría de las personas no habían llegado cuando estaban sentados, después de eso, se sentó en silencio y observó al resto de las personas tomar sus asientos uno tras otro. Finalmente, cuando los ancianos como Sanda y Danzomito tomaron sus asientos, marcó el inicio oficial de la reunión. No diré mucho sobre el contenido de esta reunión. Como todos saben, comencemos con el primer tema. Voy a dejar que Tsunade asuma el cargo de director del Hospital Ninja. Esto, el patriarca de Nara no tiene opinión. Por supuesto que no, esta posición fue originalmente asumida por nosotros temporalmente, porque la maestra Tsunade estaba fuera, y ahora es natural devolverla a la maestra Tsunade. Para esta decisión de la tercera generación, el padre de Nara Shikaisa no tiene objeción. Sin mencionar que el clan Nara en sí mismo es una facción firme de Naruto, solo en términos de habilidad, no importa como lo mires, Tsunade es más adecuado. La razón por la cual la familia Nara pudo hacerse cargo del Hospital Ninja cuando Tsunade se fue fue básicamente debido a la gran cantidad de materiales medicinales de su familia. En tiempos de paz, habrían podido competir con Tsunade, pero por ahora, olvídalo. Con la situación actual de Konoha, Tsunade, que tiene excelentes habilidades médicas y una reputación aterradora entre los ninjas médicos, es el candidato más adecuado para el director del Hospital Ninja. Y, como confidente de Okage, conoce parte de la situación de Tsunade, y realmente no puede dejarla ir al campo de batalla. Y el decano actual no tiene objeciones, naturalmente ninguna otra familia tiene objeciones. De esta manera, se decidió el arreglo para Tsunade, y las tres generaciones también hablaron sobre los puntos principales de la reunión. Muy bien, entonces el segundo, el ejército del Reino del Trueno ya ha empujado a la línea del frente, y es solo cuestión de tiempo antes de que comience la pelea, por lo que la persona a cargo del teatro debe decidir. Después de discutir con varios ancianos, decidimos por unanimidad que el Minato Namikaze más móvil lideraría la batalla, y Jiraiya y el Elder Uzumaki ayudarían. Al mismo tiempo. Hablando de esto, Sanda hizo una pausa, miró a Shiro y luego dijo, Yunjin tiene dos bestias con cola, ocho colas y dos colas, por lo que Kusina apoyará a Yunjin en cualquier momento en el campo de batalla. En ese momento, si otras aldeas también envían bestias con cola, solo puedo molestarte, Shiro, no hay problema. Enfrentando las miradas de todos en la sala de conferencias, Shiro se encogió de hombros, está bien, Shoukaku todavía es muy bueno para hablar. Las tres generaciones asintieron con satisfacción y preguntaron, sobre el campo de batalla del Reino del Trueno, eso es todo. ¿Tienes algo que agregar? No hay duda. Nuevamente aprobada por unanimidad. De hecho, se dice que esta reunión es una discusión, pero en realidad es más como una notificación. Todos estos son negociados por varios consultores y okaje. ¿Quién objetará? Esto es solo un proceso. Por supuesto, se limita a las dos primeras decisiones. La tercera, después de la batalla decisiva en la Tierra del Viento, es muy controvertida. Voy a seguir dándole a Orochimaru para que haga la batalla en la Tierra de la Tierra. ¿Tienes suficiente experiencia en este campo, creo? ¿Tienes que confiar en ese truco para volver a jugar con los muertos? Efectivamente, antes de que la tercera generación terminara de hablar, alguien susurró una palabra debajo, pero las personas aquí son todos ninjas poderosos, y en este entorno, ¿cómo podrían no escuchar? Entonces, todos miraron a Sandai, Orochimaru y al hombre sin cerebro con diferentes expresiones. Shiro también estaba en las filas, pero después de mirar a ese tipo, Shiro y Minato Tietu se miraron levemente y se sonrieron. Este tipo es una cara cruda, esto no es nada, originalmente era una guerra y había un párrafo corto. Es normal que algunas personas se levanten, y algunos de ellos tienen la suerte de entender. Sin embargo, lo que es más convincente es la marca oculta de la erradicación de su lengua. Esta cosa, más que nada puede explicar el problema. Sin embargo, esto también fue visto por el clan Uzumaki y Minato, que dominaban las técnicas de sellado, y Shiro, que dominaba el análisis. Por lo tanto, el resto de la gente miraba a las tres generaciones, esperando su decisión, mientras Tuanzang se sentaba en silencio con los ojos, mirando a los ojos y los ojos mirando a su corazón. Shiro cree que la tercera generación lo mencionará aquí, indicando que la tercera generación ya tiene un caso en mente, e incluso ha persuadido a los otros consultores, pero aún quiere intervenir. Shiro no quiere apostar por las tres generaciones y quiere seguir su propio corazón, solo quiere ir de acuerdo a su propio plan, aunque sea inocente, debe usar su fuerza para llevar esta inocencia hasta el final. Por lo tanto, cuando Sandai estaba a punto de explicar, Shiro habló. Sobre esto, creo que es necesario explicar que el uso de esa técnica en el campo de batalla esta vez es completamente un último recurso. Al escuchar esto, todos miraron a Shiro con expresión de tontos, me dijiste que la batalla del martillo colgante era el último recurso. Entonces, ¿qué sucedió para capturar a Shoe con vida, qué sucedió con la pelea uno contra uno contra todo el Sha Ninja y qué sucedió para luchar solo contra los dos ancianos de Shai Yin y matarlos rápidamente? Frente a los ojos de todos, Shiro tranquilamente apoyó las manos sobre la mesa y levantó la barbilla. Antes de explicar, quiero preguntarle a una persona, el patriarca Fouye, ¿puedes explicar por qué la guerra en el país del agua es tan tensa? Te quedas aquí tranquilamente. También está el asunto de los miembros del clan Uchiha que liberaron agua abiertamente en el campo de batalla y lucharon pasivamente. Once al escuchar esto, todos volvieron a centrar su atención en Shiro. Como todos sabemos, Shiro, Emiya y Uchiha tienen una muy buena relación, e incluso comenzaron a hacer una fortuna confiando en una tecnología medicinal intercambiada con Uchiha. Ahora ha ocupado cierta cuota en el mercado de material medicinal de Konoha, aunque no es mucho, pero se ha hecho un hueco firme. Y también tiene una muy buena relación con los miembros principales del clan Uchiha, e incluso con uno de los principales maestros genios de Uchiha, que ahora ataca abiertamente a Uchiha. Es imposible decir que no hay fantasmas aquí, pero lo que dijo Shiro también es cierto, e incluso estas cosas fueron originalmente planeadas por Danzo para desplazar a Uchiha. No esperaba que Shiro me lo dijera ahora, y por lo tanto, incluso si el resto de la gente sabía que Shiro quería hacer algo, no sabían cómo interrumpir. Después de todo, lo que dijeron era la verdad. Él también está a cargo del campo de batalla de la Tierra del Agua, y el jefe del clan de la familia, Yuga, se apresuró al campo de batalla en persona, mientras Uchiha se escondía detrás, lo cual es realmente irrazonable. Incluso en la línea del frente de la Tierra de los Vientos, es un hecho que Taiji lanzó agua varias veces, aunque sabían que esto era para implementar el plan, después de todo, alguien murió y fue un poco incómodo investigar este tema. Además de estos, también querían saber qué quería hacer Shiro, así que dejaron que Shiro continuara. Por otro lado, después de escuchar la pregunta de Shiro, Fuyue todavía se cruzó de brazos y miró a Shiro. Este es un asunto interno de nuestro Uchiha. No es tu turno de intervenir, ¿verdad? Además, nuestro Uchiha también es responsable del trabajo de seguridad de la aldea, lo que naturalmente requiere mucha energía. Oh. Me temo que no quiero usar esto para evitar la guerra, ¿verdad? ¿No quieres esperar a que la aldea sufra grandes bajas en la guerra y luego aprovechar la oportunidad para revelarte? Tu antepasado, Emilia Shiro. Colapsar. Después de escuchar las palabras de Shiro, los ojos de Fuyue se abrieron y Chakra estalló con la apertura de la rueda de escritura, y presionó a Shiro de una manera completa. Oye. Ahí, patriarca de Fuyue. Llamar. Frente al poder de Fuyue, Shiro, por supuesto, no mostró debilidad y rompió un Chakra más fuerte para empujar el pasado. La sala de conferencias de Nuoda fue caóticamente golpeada por los chakras de las dos personas, al ver esto, las tres generaciones gritaron con enojo y las detuvieron. Está bien. ¿Qué tipo de lugar crees que es este, guarda tus chakras? Después de terminar de hablar, las tres generaciones miraron a Fuyue con ojos profundos. Esta fue la primera vez que vio a Fuyue romper Chakra con toda su fuerza. Antes, solo sabía que era muy fuerte, pero no sabía qué tan fuerte era. Estaba. La intuición de las tres generaciones le dijo que si luchaba contra Fuyue, el resultado más probable sería la muerte. Sin embargo, Okage es solo uno de los poderes de combate de alto nivel de la aldea, no el poder de combate más alto, al menos por ahora, por lo que la tercera generación no es muy inútil. Después de observar profundamente el monte Fuji, Sandai dirigió su atención a Shiro. Está bien, deja de perder el tiempo y habla sobre lo que quieres hacer. Después de escuchar las palabras de la tercera generación, Shiro sonrió y dijo con una sonrisa. En realidad es muy simple, ¿no lo dijo el patriarca de Fuyue? Tienen que tener tanto el trabajo de defensa como el campo de batalla de la aldea al mismo tiempo. Tiempo, pero es muy difícil. Y Uchiha tiene un poder de combate tan fuerte que no ha podido retirarse en la aldea. Dudo de sus intenciones, pero debido a que de hecho se están reduciendo, están justificadas. Emiya Shiro. Presta atención a tus palabras. Al ver la sátira secreta de Shiro sobre la familia Uchiha, Fuyue gritó enojado de nuevo. ¿Al patriarca de Fuyue no le gusta escuchar la verdad? Entonces no lo diré. Mi opinión es muy simple. Como castigo por la holgura negligente, Uchiha debe ser despedido de los guardias. La digna Konoha no necesita cierta familia para protegerla. Al mismo tiempo, esta también es una oportunidad para que los nobles demuestren su valía, a menos que tengas fantasmas y no quieras pelear por la aldea. ¡Qué tontería! ¿Cómo pudo nuestro clan Uchiha hacer tal cosa? ¿Entonces estás de acuerdo? Eh. Esta es la responsabilidad que nos ha dado la segunda generación de Okage-sama. Es confiar en nosotros. A menos que Okage-sama asienta con la cabeza, no dejaremos nuestros puestos. Entonces, si Okage-sama está de acuerdo, ¿obedecerás? Seguramente. Después de terminar de hablar, los dos miraron a las tres generaciones sin palabras juntas. Para ser honesto, al ver la emoción de los dos al principio, estaban realmente preocupados de que los dos tuvieran un conflicto, con la situación actual de Konoha, realmente no podían soportarlo. Uno es la nueva generación de Konoha, el héroe de Konoha que acaba de obtener la victoria, y el otro es la primera familia rica de Konoha. Si estos dos se meten en problemas, esta batalla realmente se puede rendir. Sin embargo, con el constante conflicto entre los dos, todos vieron lo que estaban haciendo. Al principio, pensaron que Shiro inició el conflicto porque quería tomar el poder con Uchiha, después de todo, los recursos del clan Emiya son completamente inconsistentes con su fuerza. En su opinión, es normal, pero con el desarrollo de las cosas, especialmente la actuación de Fouye, ¿entienden completamente que estos dos están tocando lengüetas dobles? Es cierto que el poder del departamento de policía suena muy bien, pero en realidad es de muy mal gusto. La gestión es básicamente asuntos triviales, y es especialmente fácil ofender a la gente. En su opinión, este es un hoyo que la segunda generación le dio a Uchiha, lo cual es completamente desagradecido, y Fouye ni siquiera puede ver esto. Por supuesto, no es que el departamento de seguridad no pueda ganarse la confianza y el favor de los aldeanos, pero obviamente, eso no es algo que el arrogante clan Uchiha pueda hacer. Así que el motivo es claro de un vistazo. Sin embargo, como dijo Fouye, Uchiha está a cargo del departamento de guarnición, es la orden de la segunda generación, a excepción de Okage, nadie está calificado para eliminarlo, por lo que todos aquí una vez más jugaron su papel de comedores de melones y vieron el espectáculo. Honestamente. ¿Qué tipo de ruido hay en la sala de conferencias? La decisión de Uchiha de hacerse cargo del departamento de seguridad es la decisión de la segunda generación, ¿qué estás tratando de hacer? ¿De verdad crees que eres el dios del ninjutsu? Emi yashiro. Cuando las tres generaciones todavía los miraban a los dos sin palabras, Danzo no pudo evitar hablar primero. También sintió un poco de la fuerza de Fouye en este momento, como un teórico de la conspiración. Danzo no considerará qué hace que la fuerza de Fouye no se muestre, pero considere por qué Fouye no muestra su fuerza, esta orden de intercambio, la conclusión puede ser muy diferente, por lo tanto, mirando las acciones de los dos, Danzo inmediatamente gritó enojado sin esperar a que hablara la tercera generación. Las comisuras de la boca de Shiro se torcieron ligeramente. Esperó mucho a Danzo. Este viejo era el principal entrometido en su plan. Mientras lo consiguiera, el plan podría considerarse un éxito. Inmediatamente, Shiro miró a Danzo con una sonrisa. El élder Danzo es demasiado famoso, el joven siempre ha sido muy claro sobre su fuerza y... El dios del ninjutsu es solo un cumplido. Mi fuerza aún es muy débil, y puedo luchar contra Fengying y atrapar bestias con cola, y cuando se trata del dios del ninjutsu, es aún más absurdo. Solo sé unos pocos miles de ninjutsu, ¿por qué? De Nen. Todo el mundo. Después de escuchar las palabras de Shiro, la imagen de Shiro de todos se actualizó nuevamente. Este tipo es muy vulgar, y no es natural pretender ser contundente. Después de un alarde desvergonzado, Shiro enderezó su expresión, ignorando el desprecio de todos, y comenzó a expresar sus puntos de vista. Dos, dejemos de crear problemas. En serio, ¿los ancianos de Danzan creen que todas las políticas de la segunda generación son correctas? ¿No cometerán ningún error? Sin esperar a que Danzo respondiera, Shiro continuó rápidamente. No podemos confiar ciegamente en una persona solo porque es demasiado poderosa. Su decisión está en sus manos, pero no significa que esté en las nuestras. Al igual que la primera generación de adultos que distribuyó bestias con cola a varios países, ¿está equivocado? No. A los ojos de la primera generación de adultos, las bestias con cola pueden ser derrotadas fácilmente, y no hay necesidad de preocuparse en absoluto, pero también se puede decir que está mal, porque esto hace que los otros países tengan el coraje luchar contra nosotros con las bestias con cola después de que muriera la primera generación de adultos. Para este análisis, Shiro lo pensó durante varios días, ya sea que lo creyeran o no, Shiro lo creyó de todos modos. Debo decir que aunque hay muchas lagunas en las palabras de Shiro, las personas de alto nivel aquí son básicamente personas y, a través de las palabras de Shiro, también piensan mucho. Después de una cuidadosa consideración, encontraron que la declaración de Shiro era algo razonable, y estaba más en línea con la realidad, por supuesto, no tenía nada que ver con sus masas comedoras de melones. No importa cómo lo entiendas, ahora es sólo ver el programa, incluso si puedes intervenir, tienes que ver el programa. Entonces, la atención de todos se volvió hacia la tercera generación nuevamente. Él era Okage. No importaba cuán ferozmente pelearan Shiro y danzan, todavía tenía que tomar la decisión final. Sandai pensó mientras fumaba un cigarrillo mientras todos miraban. Después de un rato, exhaló el humo de su boca y dijo lentamente. No es imposible sacar a Uchiha de su puesto en la guarnición. Sarutobi. Antes de que la tercera generación terminara de hablar, Danzo inmediatamente gritó enojado, bromeando. La mitad de la mala reputación actual de Uchiha provenía de la guarnición. Con la tercera generación, sería difícil para él calcular a Uchiha en el futuro. Y esto inevitablemente permitirá que Uchiha toque gradualmente el núcleo de la aldea, lo cual es insoportable para Danzo. Es una pena, si fuera lo habitual, las tres generaciones podrían estar lideradas por Danzo, pero ahora, lo siento, este es Shinobu. Konoha se encuentra ahora en la crisis más grande, y las tres generaciones deben pensar en formas de integrar todo el poder de la aldea, razón por la cual quería suprimir a Orochimaru antes de ese incidente. Eso no es solo porque Orochimaru es su discípulo. Está bien, Danzo, cálmate primero. Shiro tiene razón. La primera y la segunda generación pueden no cometer errores, o sus políticas pueden no aplicarse a nosotros. Shiro, tu declaración tiene algo de verdad, pero una cosa es que la seguridad de la aldea de la guarnición es muy importante. La familia Uchiha renuncia, entonces, ¿quién protegerá a Konoha? Oh, ¿realmente los necesitas para proteger la enorme Konoha? Anbu no debería ser un desperdicio, ¿verdad? Además, si todos llegan a la aldea, entonces un Uchiha no será de mucha utilidad. El trabajo del departamento de seguridad suena como proteger a Konoha, pero de hecho es solo mantener la ley y el orden. ¿Es necesario que Uchiha haga este tipo de cosas? ¿Y qué? Entonces, nuestra familia Weigon y la familia Whirlpool enviarán a algunos jóvenes, y lo mismo es cierto para todos los grupos étnicos. Es solo para mantener la ley y el orden, y la demanda de poder de combate no necesita ser demasiado alta. Y no todo el mundo tiene un buen talento para la lucha, ¿qué opina, Okage-sama? Je, niño, ¿has estado pensando en eso durante mucho tiempo? La tercera generación sacudió la cabeza y sonrió, luego dijo con seriedad. También, ¿pero el clan que dijiste? ¿Esos dos? Bueno, los traeré cuando termine la reunión. ¿En serio? Bueno, así es como se arreglan las cosas. Debido a los errores del clan Uchiha, se elimina el control del clan Uchiha sobre la guarnición y las familias ocupan los puestos vacantes. Sarutobi. Danzo, presta atención a tu actitud, Sarutobi es Okage. Al ver que Danzo todavía estaba jugando, Mitomonian, que estaba a un lado, empujó sus lentes y se durmió y Shiaochun lo miró con mala expresión. La tercera generación ignoró al feo Danzo, aunque sentía que realmente sentía pena por este amigo, como dijo Mito, él era Okage y tenía que pensar en la aldea. Y las tres generaciones piensan que esta es una buena oportunidad para que Uchiha se integre verdaderamente en el pueblo. Desde la perspectiva de la tercera generación, cuando la segunda generación puso a Uchiha a cargo de la guarnición, realmente significaba que Uchiha y el pueblo podían llevarse bien en paz. Pero con el temperamento de Uchiha, así que es solo un poco. Por lo tanto, la tercera generación estará de acuerdo con la propuesta de Shiro. La actual Konoha necesita el poder de combate de Uchiha, y espera darle a Uchiha un mejor sentido. En lugar de ser como ahora, están atados y tienen miedo de ser calculados por el pueblo. Al final, la tercera generación también se volvió para mirar a Fuyue y dijo con voz armoniosa. Patriarca Fuyue, no te enojes, cuando todos tienen la culpa, creo que tu familia Uchiha no tiene dos corazones. Pero cometiste muchos errores esta vez, y necesitas darles una explicación a los aldeanos, pero no te preocupes, mantendré el puesto del departamento de policía para ti, y espero que regreses en cualquier momento. Tiempo. Esto, gracias por la confianza de Okage-sama, Fuyue, no puedo devolverlo. Multitud. Shiro a un lado miró a Fuyue emocionado y se puso de pie e hizo una reverencia, las esquinas de sus ojos saltaron de forma poco natural, es más falso que yo. Eres Uchiha. Orgulloso Uchiha. El resto de las personas que comen melones son casi así, incluidas las tres generaciones. Tos, Tos. La tercera generación tosió dos veces, redujo la velocidad de sus palpitantes músculos faciales y se preparó para continuar hablando de negocios. Está bien, el asunto de Uchiha está resuelto. Ahora hablemos de Orochimaru. La razón por la que crees que Orochimaru es inapropiado es que usó esa técnica prohibida. Pero debes saber que esa técnica fue desarrollada originalmente por los adultos de segunda generación. No importa cuán malvada sea, mientras se use para proteger la aldea, no hay nada inaceptable, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión? No tengo opinión, estoy de acuerdo con las manos y los pies. La tercera generación ignoró a Shiro, quien comenzó a dejarse llevar, lo miró y siguió mirando a las personas que comían melones, especialmente a los de segunda mano que acababan de hablar. Apoyado. 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 Después de que las tres generaciones expresaron sus puntos de vista, todos estuvieron de acuerdo, de lo contrario, ¿qué más podíamos hacer? Como dije antes, el contenido de esta reunión en realidad se ha discutido hace mucho tiempo. Esto es solo una formalidad. El hombre de segunda mano quiere seguir diciendo algo. Pero ahora no vale nada, y Fuyue aprovechó el momento en que se acercó a Shiro Chakra y lo controló con una rueda de escritura para evitar que arruinara su plan y el de Shiro. La tercera generación miró a su alrededor, y luego de ver que todos no tenían objeción, comenzaron a hablar sobre el siguiente tema. El cuarto, refuerzos de la tierra del agua. Misty también está a cargo de dos bestias con cola, y su fuerza no es de la tierra. No es débil. Por lo tanto, lo discutí con algunos consultores y decidí por unanimidad enviar a Emi y a Shiro como apoyo. Shiro se quedó atónito por un momento, luego giró la cabeza para mirar a Sandai con recelo. Bueno, yo. Así es, eres el único poder de combate a nivel de bestia con cola que se puede movilizar libremente en la aldea en este momento, y el dios del trueno volador de Minato puede garantizar que no retrasará la batalla en ambos lados. Si tienes alguna duda, ¿puedes decir eso? No, pero es útil si voy. Incluso si dejas de lado a las dos bestias con cola, y Den Mist, todavía hay muchos límites de linaje. Si Okage-sama cuenta conmigo para ese truco, entonces olvídalo. No te preocupes, ¿cómo podrías ir solo? El plan original era dejar que cada clan obtuviera más poder de combate, pero ahora que el clan Uchiha ha sido liberado de la guarnición, entonces está el patriarca Lao. Fuyue. Al escuchar las palabras de Sandai, Danzo estaba a punto de objetar cuando sintió que dos miradas severas se dirigían hacia él. Hum. Con un ligero resoplido, se rindió de mala gana. Gracias Okage-sama por su atención, la familia Uchiha definitivamente cumplirá con su misión. Luego está el patriarca Lao Fuyue, ¿qué te parece? ¿Tienes confianza esta vez? Bueno, no tengo opinión al ver que el objetivo se había logrado, Shiro se encogió de hombros casualmente. Después de eso, las tres generaciones continuaron emitiendo órdenes que se negociaron antes, que incluyen, entre otros, una serie de despliegues estratégicos como apoyo, atención médica, alimentos y pasto. La reunión continuó hasta la tarde. Después de la reunión, todos se fueron uno tras otro y comenzaron sus propios preparativos, pero Shiro lo siguió hasta la oficina de locaje bajo la dirección de la tercera generación. Con la insinuación de Sandai, Shiro naturalmente supo lo que quería preguntar y movió sus dedos suavemente, usando magia para notificar a los dos androides que habían estado vigilando afuera, y les pidió que fueran primero a la oficina de locaje. Entonces, cuando Shiro y Sandai llegaron a la oficina de locaje, ya estaban en la puerta. Señor Emilia. Sandai echó un vistazo profundo a las caras bonitas e inexpresivas de los dos, y luego miró a Shiro, quien agitó su mano detrás de él y, sin decir nada, abrió la puerta. Tan pronto como Shiro estaba a punto de traerlos, escuchó a Sandai decir tranquilamente de espaldas a Shiro. Ellos se quedan afuera primero, tú entras. Al escuchar esto, Shiro se encogió de hombros con impotencia, les indicó a los dos que se quedarán en la puerta con los ojos, luego entró y tomó la puerta detrás de él. Dime, ¿qué les pasó? Sandai le preguntó directamente a Shiro tan pronto como se sentó. Bueno, ¿no lo dijiste? El clan Emilia, soy yo en un campo de batalla, mientras hablaba, Shiro se detuvo bajo los ojos sonrientes de la tercera generación. ¿Por qué no continúas? La historia que inventaste sigue siendo muy buena. Si la pules, deberías poder hacerlo tú mismo. Si la publicas, también te traerá buenos ingresos. ¿Tos, cómo lo viste, Okage-sama? Shiro tosió torpemente y luego preguntó. ¿Cuánto tiempo se ha roto la herencia de tu familia Emilia? ¿Puedes estar seguro solo por tu llamada técnica secreta? Además, hablando de esto, el tono de la tercera generación de repente se volvió más profundo. El temperamento reciente entre tú y Orochimaru es muy similar al del antiguo señor de la segunda generación. Como su estudiante, no creo que me equivoque. ¿Tú y Orochimaru siguieron ese camino después de todo? Al escuchar esto, la sonrisa en el rostro de Shiro se desvaneció y miró a Sandai con calma, entonces, ¿cuáles son sus planes, Okage-sama? ¿Plan? ¿Qué plan puedes tener? Este camino es difícil de recorrer. Si no tienes cuidado, provocarás críticas y traicionarás a tus familiares. Solo espero que puedas pensarlo con cuidado. Por supuesto, mi conclusión es que no debo lastimar a los aldeanos de Konoha. De lo contrario, incluso si lucho contra mis viejos huesos, te haré pagar un precio muy alto. Mirando a las tres generaciones que mostraron un gran poder, Shiro inconscientemente dio un paso atrás, pero al pensar en las acciones de las tres generaciones durante este periodo, se calmó nuevamente. Si realmente tiene buenas opiniones sobre Shiro y los demás, entonces el incidente del plan de Orochimaru y Shiro no será tan sencillo. Desde estos puntos, mientras las acciones de Shiro y Orochimaru no perjudiquen a Konoha, entonces las tres generaciones no lo harán. Demasiado contra ellos. Además, incluso si la tercera generación realmente quiera lidiar con ellos, con la fuerza actual de Shiro, vale completamente la pena para la tercera generación. Justo ahora, fue reprimido por el impulso de la tercera generación. No importa que, la tercera generación también es un shinobi famoso en el mundo ninja. El impulso de la tercera generación solo se liberó ligeramente y no duró demasiado, lo hizo solo para mostrar su actitud y realmente no quería tratar con Shiro y los demás. Es cierto que cuando notó por primera vez los cambios de Shiro y Orochimaru, Sandai realmente se sintió un poco desanimado, por un momento, Sandai realmente quiso matarlos así. Pero es solo por un momento, no hablemos de si se puede matar o no, es solo el experimento humano, aunque desafía los tres puntos de vista de la gente común. Pero Naie ninja no es una persona común, y la segunda generación también ha realizado experimentos con humanos, aunque Asima pronto lo prohibió. Sin embargo, la deslumbrante variedad de técnicas prohibidas en el libro de los sellos indican el progreso del experimento humano de segunda generación. Por lo tanto, en este sentido, las tres generaciones todavía tienen cierta capacidad de aceptación, pero como dijo, el resultado final son los aldeanos de Konoha. Una vez que el pueblo esté involucrado, incluso si es su amado discípulo, él mismo lo hará. Por supuesto, Shiro, que conoce el libro original, se muestra escéptico al respecto. Sin embargo, no hay necesidad de dudar de que no les dispararán ahora, si realmente quieren hacerlo, no pueden esperar hasta ahora. Después de que las tres generaciones cobraron impulso, miraron hacia la puerta de la oficina y preguntaron, dime, ¿qué les pasó a esos dos? ¿De dónde vinieron y qué les hiciste? Cuéntame todo. ¿Loro Kage está preocupado de que puedan ser agentes encubiertos de otras aldeas? Para este punto, las tres generaciones no lo negaron, solo asintieron y dijeron, bueno, no sé qué experimentos les han hecho para que se sientan tan aliviados, pero yo soy Okage, y tengo que considerar más. Shiro sonrió y se encogió de hombros. Bueno, lo sé, pero Okage Sama no se preocupe, no tendrán ningún problema. Aunque son muestras experimentales, son bastante especiales. ¿Especial? Bueno, no son de ningún pueblo, o en otras palabras, en realidad son de Konoha. ¿Qué quieres decir? Sandai entrecerró los ojos. No de ningún pueblo, entonces, ¿de dónde vinieron? La tercera generación no recuerda que hay dos personas así en Konoha. Aunque Konoha es muy grande, pero debido a su pasatiempo, Ejem, todavía entiende este aspecto. Por eso sospechaba tanto de las palabras de Shiro. Son humanos artificiales. Los hice yo mismo, los dos más perfectos. Entonces también se puede decir que son la gente de Konoha. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, los ojos de Sandai se abrieron cuando escuchó las palabras de Shiro. Crea hombre. Este no es un hombre que sólo puede ser creado por dos personas, sino un hombre creado por una sola persona. En esta era, realmente se puede decir que es el poder del creador, y de repente escuché que se hicieron los dos traídos por Shiro, ¿cómo no sorprendería a la tercera generación? Incluso en este momento, el pensamiento de las tres generaciones de ninjas le hizo germinar muchos pensamientos oscuros. ¿Qué significa androide? Significa fuerza infinita. Sin embargo, después de que la tercera generación respiró hondo, dejó de lado esta idea. Ese plan era demasiado cruel. No importa si esos humanos artificiales tenían sus propios pensamientos o no, él no quería hacer esto. Es más, ¿tienen? Aunque Sandai descartó la idea, recordó lo que dijo Shiro hace un momento, frunció el ceño y preguntó, ¿el más perfecto? ¿Hiciste otros? Debe haber. ¿Cómo puede tener éxito un experimento científico al mismo tiempo? Y esta tecnología es muy difícil, pero no te preocupes, cuesta mucho, no hice mucho, y ellos dos son los únicos que dieron a luz a sus propias personalidades. Así que no he estado haciendo esto desde ellos. Sandai miró fijamente la expresión casual de Shiro y suspiró. ¿Tal vez, la muerte de Sakumo realmente te afectó mucho? Al escuchar esto, Shiro puso una sonrisa falsa en su rostro e inclinó la cabeza. Okage-sama, el maestro quiere que proteja a Konoha, así que no seguiré con el asunto del año, pero por favor no lo menciones, yo me preocupa que no pueda evitarlo. Después de hablar, Shiro solo miró a Sandai en silencio, y después de un rato, Sandai suspiró. Está bien, llévalos a registrarse, tal como dijiste, bajo el nombre de tu familia Emilia. Gracias Okage-sama, si no hay nada más, bajaré primero. Bueno, vamos después de decir eso, Sandai miró profundamente a Shiro, quien todavía tenía una sonrisa falsa, y suspiró de nuevo. Efectivamente, Sakumo no debería haber dudado. Don Don. Después de que Shiro se fue, Sandai golpeó la mesa y llamó a Ambe. Ve a revisar la información de esos dos, no la filtres. Ambu, que estaba medio arrodillado a un lado, asintió y desapareció al instante, dejando solas a tres generaciones y murmurando para sí mismo. ¿Eres un androide? Ay, estos dos tipos están realmente preocupados. Por otro lado, después de que Shiro salió, saludó a los dos que estaban saludando, les indicó que lo siguieran y caminó hacia el departamento de registro de la casa. ¿Cómo es? Liangxian y Suzujin, ayer también pasaste un rato con la hermana mayor. ¿Cómo te sientes acerca del ambiente aquí? Liangxian fue la primera en hablar. Llevaba una cola de caballo y formó una personalidad más franca. Era buena en la magia cuerpo a cuerpo. Por supuesto, el tiempo aún era corto, por lo que sólo tenía una magia natural y una magia mejorada aprendida. La llamada magia natural es algo similar al grabado mágico que Shiro implantó cuando los hizo, para que puedan dominar un buen poder de combate sin aprender. Quizás esta sea la razón por la que el carácter de Liangxian es más directo. No se preocupe, Emilia-sama, nos sentimos muy bien aquí. Bueno, eso es bueno. Por cierto, primero te dejaré entrar al departamento de seguridad. Hay muchas oportunidades para contactar a los aldeanos. ¿Qué piensas? Justo cuando Shiro terminó de hablar, la cara de Liangxian se derrumbó instantáneamente. Pero Emilia-sama, ¿quiero pelear? Fragancia fresca. Al ver la actitud de Liangxian, el tono de llamada en el costado inmediatamente gritó en voz baja y tiró suavemente de la manga de Liangxian. Cuando Shiro dijo esto, por respeto a ellos, giró deliberadamente la cabeza y, al ver esta escena, sonrió con impotencia. No sé si es una cuestión de alquimia, pero Shiro siempre siente que la personalidad de este androide es muy extraña. Cualquiera de los dos juntos, y mientras sean mujeres, la mayoría de ellas tienen personalidades opuestas. Esto es cierto incluso para la personalidad cercana anterior, para entender esto, Shiro tiró mucho del cabello. Al final, todavía no investigué una razón, solo puedo clasificarlo temporalmente como una situación accidental, y luego ya no me importa. Como resultado, el estilo de lucha de Suzune es muy similar al de la mayoría de los magos. Go, absolutamente go, no importa cuán grande sea la ventaja, es la primera vez que toma una posición. Esto es lo que concluyó Shiro después de entrenarlos muchas veces. Mirando a la tímida Suzune, Shiro sonrió. Está bien, solo dilo directamente, no lo dije yo. Te guiaré, haré algunos arreglos para ti y respetaré tu elección al mismo tiempo. Si Liangxian quiere pelear, te daré una identidad ninja más tarde y luego irás al frente conmigo. Eso es genial. Larga vida al señor Emilia. Primero vitoreó Liangxian y luego abrazó a la atónita Lingling. ¿Vamos juntos? ¿Qué te parece? Pero Emilia-sama no estuvo de acuerdo en que Okage nos dejará ir al departamento de seguridad. ¿Le traerá dificultades al señor? ¿Oh? ¿En serio? Entonces no voy a ir, Emilia-sama. Che, vamos, te llevaré al registro, no te preocupes por esto, solo espera y haz un nombre, no será demasiado tarde para ingresar en el futuro, y, Liangxian, el inexpresivo alto, expresión fría me acabas de conocer. ¿No puedes soportarlo tan pronto? Oye, ¿no es eso miedo de avergonzar a la emperatriz maestra? Bueno, recuerdo que se llama una orden de superioridad e inferioridad. Como dije, no me importa eso. HMM, el tono de llamada en el costado sacudió la cabeza y dijo con voz delicada, esto es diferente. Debes mantener esto frente a los extraños. Tú eres el patriarca. Sí, el patriarca debe tener el trato del patriarca. Al escuchar esto, Shiro sonrió y sacudió la cabeza. Vamos contigo, vamos, el departamento de registro de hogares está al frente. Tan pronto como salieron estas palabras, los dos instantáneamente se quedaron sin expresión, y Shiro solo pudo negar con la cabeza sin poder hacer nada otra vez. Sin embargo, su actuación es lo que Shiro quiere ver, y tienen sus propias opiniones, no un títere en manos de Shiro. La aparición de los dos es en realidad bastante accidental. Shiro originalmente hizo algunos androides con personalidades cercanas, y su nivel no podía hacer androides con personalidades reales. Esto puede ser difícil de entender. En pocas palabras, la personalidad cercana es similar al programa de IA, y la personalidad es equivalente al alma. Por lo tanto, desde el nacimiento de los dos, Shiro dejó de hacer androides, no sabía si tal cosa sucedería, y los experimentos en ese momento no los usaban mucho. Entonces Shiro simplemente se detuvo, para no tener problemas en el futuro. Después de registrarlos con ellos, Shiro se los entregó nuevamente a Kusina, y ella continuó llevándolos a la aldea familiar, mientras él visitaba a varias familias. 8. 8. Leer. Libro. O. Después de todo, lo que va a hacer a continuación es el campo de batalla de la Tierra del Agua, que está dominado por la familia ninja. No hay nada de malo en lidiar con eso más. De todos modos, todavía tiene dos o tres días de descanso por el momento. Que acaba de aprovechar. Además, solo fui a ver a algunos amigos durante este tiempo. La próxima batalla será muy feroz, y aún se desconoce cuánto podré vivir. Por este lado, Shiro descansa más tranquilamente. Por otro lado, Minato no está tan relajado. De hecho, él mismo tiene otra misión, pero después de que la batalla del lado de Shang-Yin entró en la batalla decisiva, fue transferido temporalmente. Originalmente, iba a enviar al élder Taizu para que se ocupara de la bestia con cola, pero recibió noticias de Shiro en el medio, así que se fue solo. Y ahora, la batalla del lado de Shang-Yin ha llegado a su fin y, naturalmente, tiene que volver a su misión. La misión de Minato esta vez es destruir una pequeña aldea ninja, la razón es muy simple, el equipo está equivocado, apoyan a Shang-Yin y son responsables de proporcionarle a Shang-Yin algunas herramientas ninja, como Kuna y Shuriken. Si fue en el pasado, este fue un movimiento inteligente. Fue bueno disfrutar de la sombra bajo el gran árbol, y realmente se desarrollaron bien. Con el apoyo de Shang-Yin, su fuerza ha progresado mucho en los últimos años. Ahora hay alrededor de 100 ninjas, y tres de ellos son Shang-Nin, y su fuerza no es mala. Si les das unos años más, es posible que no puedan alcanzar a los ninjas de hierba. Desafortunadamente, estaban en el equipo equivocado, así que Minato y los demás vinieron. La tarea de esta vez está a cargo de la clase de la puerta de agua, y el objetivo principal es entrenar a Kakashi y a los tres, de lo contrario, solo con estas personas, el dios del trueno volador de la puerta de agua morirá en un círculo. Entonces, podrían haber usado el dios del trueno volador para llegar a su destino directamente. Por el bien del ejercicio, todos caminaron. A mitad de camino, Minato fue a apoyarlos, dejando a Shang-Yin solo. No estaba demasiado preocupado, la fuerza de Kakashi no era débil, y el dios del trueno volador de Minato Kuna y Shiro le habían dado accesorios para salvar vidas en su cuerpo, por lo que no habría accidentes. De hecho, este es el caso después de que Watergate se fue, los tres Kakashi se apresuraron con cuidado a la ubicación de la misión. Después de pasar la primera mitad del viaje con cautela, soltaron un poco su coraje, aceleraron la velocidad de seguimiento y finalmente llegaron a la ubicación de la misión cuando Minato regresó a la aldea. Es decir, de hecho, han recorrido este camino durante casi un mes. Uno puede imaginar lo cuidado que está el frente. Todo es culpa de Kakashi. Tómate tu tiempo, mira, ha pasado un mes y acabamos de llegar. ¿Qué sabes? Se llama tener cuidado. Aunque ese tipo es molesto, tiene que admitir que es un ninja muy bueno, y su consejo es básicamente correcto. Son todas excusas. Tío, ¿quieres pelear? Vamos. ¿Quién le teme a quién? Hoy les contaré lo poderoso que es Obito. Está bien, ustedes dos, no creen problemas, vamos a actuar pronto, prepárense. Tan pronto como Minato llegó, vio la pelea entre Kakashi y Obito, sonrió impotente y continuó ocultándose en la oscuridad, quería ver cuánto había progresado Sanxiao después de este mes. ¿No estás esperando a Minato Sensei? Aquí, Obito dejó de discutir con Kakashi después de escuchar las palabras de Rin, y luego miró a Rin con sospecha. Porque Em dijo que tampoco lo entiendes, en resumen, puedes jugarlo con confianza. Libro de 8-8 lectura, 8-0. Lin dudó por un momento, pero decidió no explicárselo a Obito. Era demasiado problemático. ¿Por qué? Porque eres tan estúpido, idiota. Bastardo Kakashi. Le estoy preguntando a Rin. No te lo pedí. Oh, estoy hablando con un idiota, ¿por qué lo levantas? Oh, la cola de la garulla. Ah, debo golpearte duro hoy. Vamos, si puedes hacerlo. Ustedes dos hablan en serio, deténganse ahora, hagan un plan primero, y será demasiado tarde cuando salga el sol. Rin apoyó su frente, miró en la dirección donde Minato se escondía con un poco de resentimiento, luego suspiró y continuó persuadiéndolos. Bajo el regaño de Rin nuevamente, Kakashi y Obito finalmente se detuvieron y comenzaron a sacar el mapa para discutir el plan de batalla. Por otro lado, Minato se sorprendió un poco cuando sintió la mirada de Rin, y cuando sintió curiosidad por la percepción de Rin, de repente vio el hechizo de foca que se avecinaba en el suelo y sacudió la cabeza con una sonrisa. ¿Esta es la técnica de sellado, barrera insonorizada? Así es, no es de extrañar que se atrevan a pelear así, parece que el progreso no es pequeño, así que Kakashi también debería saberlo, oye, en realidad son estos dos pequeños. ¿Es realmente una pérdida al alcance de la mano, realmente hay? Técnica de sellado y barrera insonorizada es una técnica de sellado registrada en el pergamino que Shiro le dio a Kakashi, aunque llega al nivel B, la dificultad se centra básicamente en el control de los chakras. Sin embargo, Lin resulta ser bueno en el control de los chakras. Esta técnica tiene requisitos para el control de los chakras, pero no es tan alta como el ninjutsu médico. La razón por la que es de nivel B es que es una técnica de sellado. Y este aspecto no es difícil para Lin, y no hay muchas cosas con las que pueda entrar en contacto en la escuela ninja, para tener un buen poder de combate en el futuro. Lin también ha estudiado algunas técnicas básicas de sellado, por lo que esta es más adecuada para ella. De hecho, Lin no quería aprenderlo al principio, después de todo, Shiro se lo dio a Kakashi y no era adecuado para que ella lo tomara. Pero al final, Kakashi lo convenció. Después de todo, esa frase está bien dicha, no temer a los oponentes de Dios, sino temer a los compañeros de equipo cerdos. Como civil, si no hay otra oportunidad, la brecha entre ella y Obitu Kakashi solo se hará más y más grande. No mires las pruebas habituales y sus competencias privadas son la cola de la grulla de Obitu. Debido a que a menudo entrenan juntos, Lin conoce la fuerza de Obitu. La prueba se debe a que a menudo se desempeña de manera anormal, y la competencia habitual es para ella. Por lo tanto, después de enfrentarse a la repetida persuasión de Kakashi, ya no insistió, sino que mantuvo esta amistad firmemente en su corazón. ¿Lin? ¿Qué pasa? Kakashi miró a Lin, quien estaba aturdido en el lugar, con sospecha, e hizo una pregunta. Oh, nada, vendré aquí después de eso, se agacharon al lado del mapa y lo estudiaron cuidadosamente. ¿Es esta la situación geográfica cercana? No es fácil lidiar con eso mirando la gran llanura en el mapa, Lin frunció el ceño. Bueno, y hay demasiados de ellos, de lo contrario podemos luchar. El bosque más cercano también está a tres millas de distancia. No podemos hacerlo bien en absoluto. Es fácil ser descubierto. ¿Qué piensas de la guerra de acoso? ¿Guerra de acoso? Al escuchar la propuesta de Obitu, Kakashi y Lin se giraron para mirarlo. Bueno, verás, aquí, hay un bosque de montaña muy cerca. Espera, parece estar detrás de la aldea del oponente, y no tenemos una ventaja allí, ¿verdad? Su apoyo llegó demasiado rápido. Lo sé, escúchame primero, no para pelear aquí, sino para retirarte de aquí. ¿Retirar? Sí, ¿no aprendió Lin de ti la técnica de la niebla oculta? En ese momento, los dos estaremos a cargo del ataque, y solo se jugará un ninjutsu de ataque a la vez. Luego, Lin lanzará inmediatamente el técnica de Eden Mist, y usaremos la niebla. para evacuar rápidamente. Eso es todo. Tú y yo tenemos ninjutsu con bonificaciones de velocidad, no pueden alcanzarnos. Sí, ¿pero has considerado una cosa? ¿Qué? La técnica oculta de la niebla bloqueará la percepción de los no lanzadores, y también perderemos nuestra percepción en la técnica oculta de la niebla. Oye, aquí es donde el plan es brillante. Diciendo eso, Obitu se puso de que, se puso las gafas y miró a Kakashi. ¿No aprendimos a liberar ninjutsu juntos? En ese momento, ambos dejaremos un avatar de sombra aquí para jugar el jutsu de la niebla oculta con Lin, ¿verdad? Al escuchar esto, Kakashi frunció el ceño, ¿estás seguro de que esto está bien? No te preocupes, esto es lo que vi en el clan, y este método es factible. Está bien, eso es todo, lo siguiente. No no no, debería estar aquí. Rin sonrió feliz cuando Kakashi y Obito comenzaron a discutir intensamente la misión. Minato en la oscuridad asentía con la cabeza de vez en cuando mientras escuchaba la discusión de Kakashi y Obito, aunque todavía había algunas fallas, considerando su edad actual y experiencia en combate, ya era notable que pudieran considerar tanto. De esta manera, el sol salió lentamente durante la discusión entre Kakashi y Obito, y roció lentamente el sol en la llanura frente a la aldea. Y también acecharon lentamente a un lado del pueblo, observando en silencio, buscando una oportunidad. De repente, Kakashi y Obito entrecerraron los ojos ligeramente, encontraron una oportunidad y estallaron en llamas. Los dos corrieron hacia la aldea al mismo tiempo, y luego. Parte de escape de incendios o bola de fuego. Gran avance de win escape. Tengo que decir que los dos son realmente genios. Sin mucha práctica, sus habilidades de ninjutsu convergieron casi a la perfección y los abrumaron con un poder más fuerte. Por supuesto, esto también estaba relacionado con el relativamente simple ninjutsu de rango C que eligieron, de lo contrario, no sería tan fácil. En este momento, frente a la enorme bola de fuego, el ninja de esa aldea primero entró en pánico y luego salió corriendo gritando. De hecho, esto es normal. Aunque hay muchos chunin aquí, de hecho, los datos del panel solo son atractivos, y el poder de combate real no es comparable al de Dan Ninja Village. Porque carecen de lo más básico de un ninja. Ninjutsu. Esta es la tristeza de ser una pequeña aldea ninja, por muy bueno que sea el talento, es inútil, porque no tienes suficientes recursos para abastecerte, y al final, solo desaparecerás. Al igual que ahora, aunque tienen mucho chunin, no hay mucha gente en el ninjutsu defensivo simple, la sociedad tu yubi, y la mayoría de ellos solo conocen el arte de los tres cuerpos. Después de todo, el ninjutsu de rango C como Ao Fireball es básicamente una mala calle en un gran pueblo ninja como Konoha. Para un pueblo ninja tan pequeño, ya es un tesoro raro. Básicamente, solo Shangnin está calificado para aprender. Por lo tanto, el ninjutsu combinado de Kakashi y Yobito logró un efecto muy raro, y esta versión mejorada de la bondad también ha matado a docenas de personas por primera vez. Incluyendo cuatro o cinco ninjas. Efectivamente, la versión mejorada es diferente. Justo cuando el honin del oponente reaccionó y estaba a punto de lanzar un fangon, Kakashi y Yobito no aprovecharon la ventaja actual para lanzar un ataque, sino que se retiraron rápidamente con la espesa niebla. Vi el cuerpo de Kakashi arquearse instantáneamente después de que aterrizó, y luego abandonó el lugar muy rápidamente. De manera similar, Obito también tenía algunas fluctuaciones de chakra, y se fue de aquí instantáneamente con la bendición del ninjutsu de Uchi Potter. Debo decir que la influencia de Shiro es de gran alcance, no solo afecta a Kakashi, sino que también afecta indirectamente a Obito, quien a menudo entrena con Kakashi. Antes de ser reemplazado, definitivamente solo se concentraría en atacar ninjutsu imprudentemente, aunque sabía cómo aprender este ninjutsu, nunca pensaría demasiado en ello. Al mismo tiempo, las acciones sin vacilación de los dos también causaron algunos problemas al oponente, el oponente acababa de reaccionar y Kakashi y Obito ya habían escapado. Y cuando la espesa niebla se disitó, solo quedaba un pueblo desordenado, y no había figuras de Kakashi y Obito. Al ver esto, Minato, que estaba escondido no muy lejos, sonrió suavemente y desapareció. Uh, realmente emocionante. Corte, esta pequeña escena es así. Efectivamente, es la cola de la garulla. Bastardo Kakashi. Todavía tienes la cara para decirlo. Ni siquiera miras tu arrogancia. Si no fuera por ti, mi extravagante bola de fuego definitivamente causaría más daño. Pero. Obviamente es que tu bola de fuego arrogante es más grande. De lo contrario, definitivamente puedes formar una combinación más poderosa de ninjutsu. ¿Conoces el ninjutsu? ¿Ja? No entiendo. Soy Uchiha. Lo que mejor sabremos hacer es escapar de incendios. ¿Cómo te atreves a decir que no entiendo? Corte, entonces tiene la capacidad de ganar con Ao Fireball una vez. Cranetail pierde cada vez con Ao Fireball. Ah. Kakashi. Yo. Ustedes dos. La barrera insonorizada no es para que peleen, en serio, no pueden simplemente detenerla. Vengan y resuman, nuestro objetivo es destruirlos, y todavía está muy lejos. Al escuchar esto, Kakashi y Yobito se miraron y luego giraron la cabeza al mismo tiempo. Corte. X2. Está bien, está bien, dos grandes genios, vamos a estudiar, ¿no dijiste que querías impresionar a Minato Sensei? Al ver que los dos seguían discutiendo, Lin inclinó sus ojos en forma de media luna y caminó entre ellos, a la fuerza. Empújelos al lado del mapa. Corten, hablemos de eso primero, vine aquí por Lin, no por este cabello blanco. Oh, qué coincidencia, vine aquí por Lin, no por la cola de una grulla. Hum. X2. Después de resoplar con orgullo, los dos entraron rápidamente en el estado, recordando cuidadosamente el consumo de chakra y el daño causado en este momento, y tratando de calcular la combinación óptima, tratando de expandir los resultados la próxima vez. Esta vez, si recordaban correctamente, hubo menos de 10 ninjas muertos, mientras que la otra parte tenía más de 100, y hubo varios Hounin más. Además, esta táctica se puede usar hasta 3 veces, y definitivamente estarás atento después. Esto significa que deben matar al menos a 80 ninjas en el próximo ataque. De lo contrario, no tendrán muchas posibilidades de ganar hasta que Watergate retorne. Espera, ¿usas fuego y viento? ¿Lo harás? Reflexionó Kaka casi por un momento, luego levantó la cabeza y le preguntó a Óbito. ¿Un incendio? 11. Este capítulo ha sido revisado, no antirrobo, principalmente porque dijeron que esto puede evitar la pérdida de asistencia completa. 8. 8. ¿Leyendo? ¿Libros? Oh, solo me faltan unas pocas palabras, así que, lo siento, prometo no hacerlo la próxima vez. ¿Por qué al final no funcionó? ¿Puede desaparecer el fuego? Sí, pero desafortunadamente, deberías haber practicado más si lo supieras antes. Sería genial si pudieras estar loco ahora. Xenbiao. Una versión mejorada de Fafen con mayor poder. De ninguna manera, mi ataque principal es Thunderdun ninjutsu, y no tengo mucha energía para incursionar en el resto, pero Fafen y Firewalk son ninjutsu especializados en combinación de viento y fuego, lo que debería ser suficiente. Bueno, sí, eso es todo, cierto, tengo que elegir el momento de la toma esta vez, justo ahora. Sí, tienes razón, todavía hay uno esta vez, y la ubicación debe cambiarse. Mira aquí. Pienso. De esta manera, luego de establecer el tono principal del segundo ataque, los dos volvieron a tener una acalorada discusión, con el fin de obtener mayores resultados. Temprano a la mañana siguiente, dos figuras aparecieron repentinamente fuera del pueblo. Escape de incendios, técnica de escape de incendios. Escape del viento viento. A pesar de que han hecho una defensa estricta, todavía sufrieron grandes pérdidas frente al ninjutsu combinado de Kakashi Ryobito. Pueden usar ninjutsu defensivo muy pocos Hounin, y no pueden evitarlo en absoluto. Esta vez, el récord efectivo de Kakashi Ryobito ha aumentado a 20. Todavía está lejos de su objetivo, pero el progreso es muy bueno y, para su edad, es notable. Después de causar más daño a esta pequeña aldea ninja, los dos Kakashi escaparon nuevamente por el mismo método. En la barrera de aislamiento acústico, los rostros de Kakashi Ryobito eran un poco solemnes, aunque tenían una corazonada, no esperaban que fuera tan difícil. Aunque la victoria esta vez es mucho más que la última vez, no olvides que su objetivo es matar a más de 80 personas del ninja del oponente, para que tengan la oportunidad de ganar. Y ahora solo hay 30 personas en total, y todavía hay una diferencia de más de 50 personas. Es básicamente imposible esperar este resultado en el tercer ataque, y Kakashi y Ryobito definitivamente no estarán dispuestos a hacerlo. Los dos miraron el mapa y reflexionaron en silencio, mientras Lin los observaba nerviosamente y trabajó con ellos para encontrar una manera de romper el juego. Desafortunadamente, su información se obtuvo de Kakashi y los demás. Básicamente, es difícil encontrar una forma más apropiada. Después de un tiempo, Kakashi preguntó de repente, Lin, si estás solo, ¿cuánto tiempo puede durar la técnica de la niebla oculta? ¿Alguien? Alrededor de 5 minutos más o menos, no hay agua cerca y consume mucho. 5 minutos al escuchar esto, la voz de Kakashi fue un poco más baja. No importa lo fuerte que sea, es imposible matar a tantos ninjas en 5 minutos, además, debe separar un clon de sombra para lanzar hechizos juntos, de lo contrario, quedará ciego en la niebla. Finalmente, después de pensar por un momento, Kakashi rompió el mapa. No importa, peleemos primero. Esta vez no necesitamos combinar ninjutsu. No tenemos demasiados chakras ahora, y no podemos usar algunos. Especialmente cuando el oponente está en guardia, yo no creo que sea efectivo. Entonces, esta vez, cambiemos el camino, dijo Kakashi, levantando la cabeza y mirando a Obito, ambos dejamos un clon de sombra mínimo y cooperamos con Lin para liberar la técnica de niebla oculta para asegurar nuestra percepción. 8. 8. Leer. Libro. Oh, entonces, trata de matarlos con técnicas físicas, y debe ser rápido. ¿Qué piensas? Después de eso, Kakashi miró en silencio a Obito y frunció el ceño pensativo. No instó, solo esperó en silencio. Obito es diferente a él, sabe que el entrenamiento de Obito siempre se ha basado en el ninjutsu, aunque hay práctica en taijutsu, no es muy fuerte. Es un poco diferente de la situación de Kakashi, aunque él es un poco repulsivo con el manejo de la espada de la familia debido a su pasado, pero bajo la coerción de Shiro, su entrenamiento no ha disminuido mucho a lo largo de los años. Además, se han jugado bien los básicos, por lo que las habilidades físicas no están nada mal. Obito es diferente después de eliminar la cirugía ninja, es realmente bueno en no mucho, y la otra parte todavía tiene la existencia del ninja, que de hecho es mucho más peligroso. Después de pensar por un momento, Obito sonrió y se puso las gafas en la cabeza. Quiero ser un okage, ¿cómo puedo rendirme aquí? Y confío en ti, Kakashi. Kakashi se quedó atónito por un momento, luego las comisuras de su boca se curvaron, giró la cabeza y resopló suavemente. Che, toma la fuerza tú mismo, no tengo tiempo para salvarte. No te preocupes, no necesito tu ayuda todavía. Corte, 4 minutos, solo tenemos 4 minutos, después de 4 minutos, no importa cuál sea el resultado, debemos retirarnos. Mirando al serio Kakashi, Obito también guardó su sonrisa, no te preocupes, estoy medido. Después de eso, Obito y Kakashi volvieron a discutir algunos detalles como de costumbre y partieron. Los dos desaparecieron gradualmente bajo los ojos preocupados de Lin. Lin respiró hondo y se giró para mirar al clon de sombra de los dos que cerraron los ojos para salvar a Chakra en la barrera insonorizada. Respiró hondo y comenzó a prepararse. Ella no puede contenerse. Por otro lado, después de dos ataques, el pueblo obviamente está mucho más alerta y las patrullas son mucho más frecuentes que ayer, lo cual es normal. Dijiste, ¿aún vendrán? No digas tonterías, ten cuidado, ¿te animas a apostar? ¿No es eso aburrido? Yo, a la mitad de la oración, el ninja miró el cuna y en su cuello y se detuvo sabiamente. Cállate o muere, puedes elegir uno. No quiero estar implicado por culpa de un idiota como tú después de decir eso, al ver que el tipo dejó de hablar, recuperó el dolor. Pero sólo recibí la mitad, así que rápidamente lo saqué de nuevo hacia mi pecho, miré la niebla que apareció lentamente y grité al mismo tiempo, ataque enemigo. De hecho, no había necesidad de que gritara, cuando la niebla comenzó a aparecer, todos los ninjas se pusieron alerta, bloquearon a Kuu contra su pecho y se acercaron lentamente. De acuerdo con la experiencia previa, la concentración de esta niebla definitivamente aumentará, y la otra parte debe tener una forma de percibirla en la niebla. En este momento, la separación es la muerte. Kakashi y Yobito no tenían prisa, a pesar de que la concentración de niebla actual era suficiente. En su plan de batalla, hay un período de tácticas psicológicas. Cuanto más tiempo permanezcan en la niebla, más tenso estará el espíritu del oponente. Entonces, cuando algo suceda, el colapso será más rápido. Este tipo de táctica no es muy inteligente, por supuesto, esto no afecta en absoluto su practicidad, en otras palabras, es una conspiración. Sin embargo, dado que el chakra del nin no pudo soportarlo por mucho tiempo, Kakashi y Yobito dispararon rápidamente un minuto después de que se levantara la espesa niebla. Vi a Kakashi, mientras percibía la posición del enemigo, lentamente sacó los dientes blancos detrás de él, y el arco se extendió por su cuerpo, y luego, en el momento en que todos los dientes blancos estaban desenvainados. Kakashi se ha ido. Lo que apareció casi al mismo tiempo fue la línea de sangre en el cuello del enemigo no muy lejos. Asesinato esgrima a Attacker Yu. ¿En qué es mejor ataque Swordsman es en las muertes instantáneas? Desata un golpe mortal con una velocidad extrema. Por lo tanto, el manejo de la espada-ataque también se clasifica como una técnica de asesinato, pero debido a que la fuerza de Witte Fan es demasiado fuerte, se ha convertido gradualmente en una técnica de asesinato que se puede matar en persona. Cuando la visión del oponente no está obstruida, la habilidad con la espada de ataque puede hacer mérito, sin mencionar la situación en la que la visión está seriamente obstruida ahora. Después de matar rápidamente a estos pocos, Kakashi rápidamente invirtió su posición y, después de un leve suspiro de alivio, atacó de inmediato a otro grupo de enemigos. Por otro lado, no existe la rapidez y decisión de Kakashi aquí en Obito, después de todo, esta no es su área de especialización. Se paró en silencio no muy lejos de los enemigos espalda con espalda, se inclinó ligeramente hacia adelante, sostuvo varios kunai en sus manos caídas y lentamente ajustó su respiración. ¡Guau! Después de que terminó la última respiración profunda de Obito, entrecerró los ojos, sus manos se movieron rápidamente y arrojó todos los shuriken en sus manos. Vi dos kunai atacándolos a los tres espalda con espalda, y el resto de los kunai chocaron en las otras dos direcciones, y su sinfonía áspera interfirió con los gritos de los dos que disparaban kunai directamente. Entonces, justo cuando los tres estaban alertas a las direcciones a las que se dirigía Jin Min, los dos kunai atravesaron el cuello del ninja que enfrentaba a Obito. Dos. Lo que usó Obito fue de hecho el shuriken de Uchiha, pero no fue el más avanzado, campanas y silbatos de lanzamiento bueno, Obito todavía no sabe cómo. Ahora simplemente invertirá la dirección y luego chocará. En cuanto a la precisión después de la colisión, ¿a dónde vas? Pero este tipo de cosas son tan prácticas siempre y cuando estén arregladas. Aunque la cantidad de muertes es un poco inesperada, pero no duda en su mano y se precipita directamente hacia el ninja restante. Sonido metálico. Después de un momento de pánico, este ninja rápidamente levantó la mano para bloquear el ataque de Obito. De ninguna manera, ¿quién hizo que Obito no silenciara el juego de pies? Aún así, el rápido golpe de Obito hizo que el brazo del ninja se doblara, y luego, usando el punto de apoyo que estaba en contacto con el brazo del oponente, Obito saltó hacia un lado y pateó su cabeza ferozmente. Lo pateó al instante y, al mismo tiempo, sin dudarlo, Obito, que estaba colgando en el aire, al instante lanzó su mano y varios shuriken se dispararon directamente hacia él, y luego, Obito aterrizó en las grandes flores de sangre levantadas. U después de exhalar lentamente, Obito miró a los cadáveres con frialdad y se apresuró a la siguiente ubicación. Por un lado, Kakashi y Obito están llevando a cabo el plan de caza de manera ordenada, por otro lado, no están tan cómodos, el ataque de hace unos días puso sus ánimos tensos. Ahora en esta situación, a medida que aumentaban los gritos, su estado de ánimo se volvió cada vez más inestable. Se puede decir que si Kakashi y los demás son consumidos así, ganarán. Es una pena que el chakra de Lin no pueda durar tanto, ya ha tomado un minuto y tienen que reservar al menos un minuto para retirarse. En otras palabras, el tiempo que queda para Kakashi y los demás es menos de 3 minutos. En las batallas posteriores, es imposible que sean tan suaves, porque los chakras de los dos también se consumirán, incluso si el físico y la sangre de los dos son más fuertes que la gente común. Naye todavía es un niño menor de 12 años, y es imposible tener una cantidad de chakra demasiado alta. Por lo tanto, en las acciones posteriores, la velocidad de los dos cayó inevitablemente. En el grumoso Waiwei, Minato estaba sosteniendo un árbol con una mano, parado sobre un árbol y sosteniendo los tres con una y en la otra mano, sintiendo en silencio la situación en la espesa niebla a través de los sellos circundantes. Si algo sale mal, puede brindar apoyo de manera oportuna. Aunque los tres de Kakashi se desempeñaron bien, todavía tienen muchas deficiencias, realmente no puede dejar que se enfrenten solos a este tipo de enemigos. Al igual que ahora, aunque lo han meditado mucho, han pasado por alto un problema, el consumo de ocultación por niebla no sólo se basa en la duración, sino que también está relacionado con el grado de interferencia con la niebla. Es decir, bajo la feroz batalla, la técnica de la niebla oculta no puede durar 5 minutos en absoluto. Además, la otra parte no sólo esperará a morir así, y definitivamente usará Fendun para tratar de eliminar la densa niebla, que no consideraron. Efectivamente, después de un tiempo, la niebla comenzó a aclararse, y Minato también apretó el kunai en sus manos. Aunque Kakashi y Yobito en el campo estaban absortos en cazar al enemigo, todavía notaron la niebla cambiante, después de todo, esta era la base para que lucharan y se retiraran ahora. Desafortunadamente, justo cuando los dos estaban a punto de retirarse, sopló una ráfaga de viento y la velocidad de la niebla se disipó instantáneamente, exponiendo directamente a Kakashi a su campo de visión. Lo que es peor, hay tres hoinin emboscados alrededor de Kakashi. En un instante, Kakashi estaba en una situación desesperada. No haga. Obito los observó a los tres en la distancia y clavó directamente el cuchillo largo en sus manos hacia Kakashi, quien acababa de retirar su fuerza. Era demasiado tarde para pensar en el motivo de esta situación y miró fijamente la dirección del viento. Soplo. Con un sonido penetrante, las espadas samuráis de los tres penetraron directamente en el cuerpo de Kakashi. Obito miró fijamente esta escena, sintiendo que el mundo entero parecía haberse detenido en este momento hasta que la pupila más grande se redujo a un punto. Luego se abrió en un instante, y apareció un círculo negro, con dos ganchos de jade colgando de él. Al mismo tiempo, los ojos de Obito también estaban rojos como la sangre. Ojo de rueda de escritura deja de Ergo. Abierto. Kakashi. Obito no prestó atención a la apertura del Sharingan, solo miró allí y luego golpeó a los seis o siete ninjas que lo atacaban. Tú. Dame la muerte. Con el rugido de Obito, el Gouyu en sus ojos se volvió rápidamente y una poderosa fuerza de pupila estalló al instante. Inmoviliza sus cuerpos directamente. Ilusión del ojo de la rueda de escritura. Entonces, Obito atacó a los ninjas que mataron a Kakashi a una velocidad anormal como locos. Pero en ese momento, un kunai apareció sobre la cabeza de Kakashi en un instante, y luego Minato lo agarró. Escape del viento, anillo roto. También apareció una hoja de viento en forma de anillo, cortando directamente a los tres ninjas que no pudieron reaccionar. Ring Break. Otro ninjutsu de escape de viento desarrollado por Shiro es una variante de Kijuan Slash. La desventaja es que debe sellarse y el tiempo de preparación es demasiado largo. La ventaja es que se puede preparar con anticipación, activarse en cualquier momento. Tiempo, y tiene una gran capacidad de corte. Cuando Obito le preguntó a Minato por qué llegaba tarde, Kakashi, quien fue asesinado, levantó la cabeza. ¿Profesor Minato? Y Obito, esto es una rueda de escritura. ¿No eres un ilusionista, Kakashi? Jaja, al ver a Obito que estaba aturdido, Minato sonrió, está bien, hablaré de esto más tarde, me ocuparé de ellos primero. Después de que Minato tocó la cabeza de Kakashi, fijó su mirada en los ninjas restantes, arqueó ligeramente las cejas, solo tenía una idea aproximada de la situación en la barrera de sellado, de lo contrario no habría llegado demasiado tarde. Por lo tanto, al ver que quedaban menos ninjas de los esperados, Minato sintió que sabía un poco sobre estos dos pequeños y que podrían ser más fuertes de lo que pensaba. Así como Minato miró a Kakashi y Obito con alivio, los ninjas que lo rodeaban también reaccionaron, y ahora se conocía la identidad del joven de cabello amarillo que los mató en segundos. Inmediatamente, tras una breve pausa, lanzó un grito y huyó hacia los alrededores. Sus voces también le recordaron a Kakashi y Obito que estaban aturdidos. Kakashi parecía solemne y miró a Minato. Minato sensei. Je, no te preocupes, el resto, solo déjamelo a mí, y estaré bien de inmediato. Después de hablar, Minato hizo una marca en su mano izquierda, parándose en forma de un dedo de espada en su pecho. Flying Thunder God Torbellino Torbellino Espiral de velocidad Superespacio Saltando Espacio Flying Thunder God Espacio. Bajo los ojos sorprendidos de Kakashi y Obito, Minato rápidamente leyó un nombre super largo y luego una cortina azul claro se elevó a su alrededor, rodeando a todos los ninjas. Inmediatamente después, apareció una escena aterradora, la figura de Minato parpadeó en su lugar, y docenas de Minatos brillaron en el encantamiento al instante. Básicamente, cada ninja tiene una puerta de agua al lado. Parecían docenas de clones de sombras, pero los dos sabían muy bien que no se trataba de un clon de sombras, era demasiado rápido y dejaba imágenes secundarias. Esto puede ser más difícil de encontrar para otros, pero para ellos es más fácil, y mucho menos para Obito, la visión dinámica de Ergouyu no es mala. Y Kakashi, para igualar su Chidori, ejerció deliberadamente su propia capacidad de reacción, y ahora ha logrado no pocos resultados. Por lo tanto, pueden ver la diferencia del movimiento de Watergate como algo natural. Pero es precisamente por eso que se sorprenden, incluso se horrorizan. Como estudiantes de Minato, todavía saben un poco sobre la técnica Flying Thunder God. La característica más importante de esta técnica es que requiere la marca Flying Thunder God como un posicionamiento coordinado. Ahora la situación es obviamente diferente. No importa cuán fuerte sea Minato, es imposible tallar marcas en tantos ninjas. Esto no es realista, pero de esta manera, el significado del movimiento de Minato es asombroso. Sabían que Minato ya había expandido Flying Thunder God a la segunda etapa de Flying Thunder God no hace mucho tiempo. Kakashi y Obito se miraron y ambos vieron la sorpresa en los ojos del otro. Comparado con esto, la alegría de sus secuelas y la apertura de Sharingan se ha diluido un poco. De hecho, el progreso actual de Minato se debe en gran parte a la influencia de Shiro, un viajero, por supuesto, esta es una influencia indirecta. Esto tiene que comenzar cuando Nagato y los demás fueron diseñados por Anzo. En el pasado, debido a una serie de cambios causados por la llegada de Shiro, Danzo cooperó con Anzo con anticipación para rodear y reprimir a Nagato. Y Nagato es la pieza de ajedrez más importante de Uchiha Madara, especialmente ahora que Nagato aún no se ha levantado, por lo que, para protegerlo, Madara solo puede dejar que ese Baijué especial, es decir, a Fei, posea un miembro del clan de Remolino que capturó en sus primeros años B y ayuda a Nagato a despejar el asedio. Después de eso, lógicamente se unió a la organización Akatsuki. Después de eso, conoció a Shiro, y luego Uzumaki Tietzu fue rescatado. Y el impresionante camino de Watergate también comenzó desde aquí. El núcleo de Failation es principalmente la técnica de sellado, pero es solo otra dirección. La familia Vortex es la mejor en sellado, y el Vortex y Ronpillar es el mejor entre ellos. Incluso combina sellado y Ninjutsu. Se le puede llamar el genio de la familia Whirlpool. Comparable a Uchiha Madara. Por supuesto, no hay necesidad de decir si esto se promociona o no. Pero esto no afectó sus logros en el sellado, y Minato era el único yerno de su clan Vórtice en la actualidad naturalmente, le dio mucho entrenamiento especial. Esto hizo que Minato rompiera con frecuencia la técnica del dios del trueno volador, y ahora esta barrera del dios del trueno volador es el último logro. Barrera del dios del trueno volador. En la barrera formada por el encantamiento del dios del trueno volador, el practicante puede parpadear libremente sin coordenadas, o en otras palabras, todo en la barrera son coordenadas. Fue solo en virtud de la barrera del dios del trueno volador que Minato se atrevió a dejar que se enfrentaran solos al enemigo. Por supuesto, su estimación estaba equivocada y el accidente aún ocurrió. Si no fuera por la herramienta salvavidas que Shiro le dio. Kakashi, realmente no sabía qué hacer, cómo explicárselo a Shiro. Pensando en eso ahora, Minato todavía tiene algunos temores en su corazón. Efectivamente, Kakashi también dudó en hablar cuando Minato regresó a su lugar original y reflexionó internamente. Maestro, acabo de ahora, ¿me salvaste? A juzgar por la situación de ahora, debería haber sido Minato quien apareció a tiempo y usó Flying Thunder God para desviar su ataque, para que no resultara herido y se salvara de la catástrofe. Pero la intuición de Kakashi le dijo que las cosas no deberían ser así, ese tipo no debería hacer cosas inútiles, después de todo, de lo que más habla este ser diligente y no hacer un trabajo inútil. Pensando, Kakashi miró el libro en su cintura. Minato sonrió cálidamente. Como pensabas, fue Shiro quien te salvó. Esa es la habilidad del pergamino de ninjutsu que modificó para ti, similar a su Voidwalker. ¿Es realmente ese tipo? Kakashi tocó el pergamino de ninjutsu en su cintura que Shiro había convertido en un libro, y recordó aturdido, una leve sonrisa apareció en la comisura de su boca. Al ver esto, Minato sonrió y luego, como si pensara en algo, giró la cabeza para mirar a Obito y preguntó con curiosidad. Por cierto, Obito, ¿tienes una herramienta ninja similar? No, ¿qué pasa, Minato Sensei? Oh, está bien, ese es probablemente mi error. Cuando te rescaté hace un momento, me pareció ver un shuriken perforando tu brazo. Oh, tal vez sea realmente una ilusión, el propio Minato se rió primero. No me hablen de este tipo de ninja, aún escuchándolo es la primera vez que lo escucho de Shiro, ¿cómo podría Obito tenerlo? Ja ja ja, debe estar equivocado, señor Watergate. ¿Cómo podría tener ese tipo de cosas? Oiga, maestra, es posible que le haya molestado mi ojo de rueda de escritura. Mientras decía eso, abrió la rueda de escritura con aire terrenal y miró a Minato y Kakashi con orgullo. Ja ja, chico, ten cuidado, eres demasiado joven ahora, no conduzcas con demasiada frecuencia, tendrá una muy mala influencia. Ah, ¿por qué? Los detalles no están claros. Esto es lo que dijo Shiro. Tiene algunas investigaciones sobre este aspecto. Será mejor que vuelvas y preguntes a los ancianos de tu clan. Antes de eso, no lo uses por el momento. Oh. Lo tengo, Minato sensei. Después de decir eso, Obito cerró el shaker con decepción, y luego miró con orgullo al silencioso Kakashi. ¿Qué te pasa? Kakashi, no estás asustado por mi rueda de escritura, ¿verdad? Corten. Tengo miedo de la cola de una grulla. Hum. Solo espera. Te alcanzaré pronto. Todavía es temprano. ¿Escribes ojos redondos? Obito, resulta que soy tan importante a tus ojos, mientras discutía con Obito, el corazón de Kakashi llegó lentamente a las palabras que le dijo Zen Shiro. Obito, ¿realmente es tan aterrador como dices? Bueno, porque su corazón está lleno de amor, y cuando un uchiha amoroso está desesperado, se vuelve muy fuerte. Una vez que se extravía, las consecuencias son muy graves. ¿Por qué? Debido a que aquí se omite la explicación de 10.000 palabras sobre el ojo de la rueda de escritura, se ha agregado la explicación de 10.000 palabras. Dado que las consecuencias son tan graves, ¿por qué? ¿Está equivocado ahora? No. ¿Se ha vuelto malo ahora? No. ¿Está desesperado? Ni. Entonces, ¿por qué lo matamos? Oh ahora entiendo. Está bien, ustedes dos, dejen de causar problemas, vámonos, Lin todavía está esperando allí Minato, presionó las cabezas de los dos pequeños para calmarlos. A diferencia de Obito, que giró la cabeza hacia un lado, Kakashi, que estaba profundamente conmovido, miró profundamente a Obito. Oh, Vito, definitivamente no dejaré que experimentes la llamada desesperación. Por otro lado, cuando Obito abrió los ojos, Shiro también recibió un mensaje del vestido de Kakashi, se detuvo y miró pensativo en su dirección. ¿Es este el poder de la pupila y el tiempo y el espacio de Sharingan? ¿Trae tierra? Si es él, ¿significa que la teoría de la técnica pupilar es correcta? No. La muestra aún es demasiado pequeña para sacar conclusiones. Señor, ¿qué sucede? Preguntaron con curiosidad Lian Shan y Suzyin cuando Shiro se detuvo y se detuvo a su lado. No es nada, es solo un pequeño descubrimiento, vamos y sigamos nuestro camino después de hablar, Shiro tomó a los dos para alcanzar al gran ejército nuevamente. Mientras corría por el camino, Shiro todavía estaba pensando en la información que acababa de detectar de Kakashi. Si el Sharingan es como supuso Shiro, en la batalla final, tal vez haya varios calidoscopios más de su lado. Sin embargo, es solo una especulación por el momento, y todavía se necesitan algunos datos. Ahora, Shiro no se atreve a actuar precipitadamente. No hace falta decir que Shiro podía sentir la situación del lado de Kakashi, y debe haber hecho un movimiento con el vestido que le dio a Kakashi. Pero Shiro no tenía ningún pensamiento desfavorable. Ese solo era responsable de recopilar información y datos para Shiro. En tiempos normales, la función de inspección del vestido está en espera. El vestido que le dio a Kakashi era principalmente para defensa personal, el mundo ninja es tan grande, y siempre habrá accidentes, y eso es lidiar con los accidentes. Por supuesto, la función de monitoreo no es insignificante, por lo que Shiro puede captar inmediatamente la información de Obito. Desde la actuación de Obito y el poder especial de Uchiha, Shiro tiene todas las razones para creer que Madara definitivamente está mirando a Obito. Por lo tanto, en el plan de Shiro, Obito también tiene una posición muy importante. Al mismo tiempo, Shiro es muy consciente de sus habilidades, antes de cruzar, era solo un cable colgante, sin el dedo dorado, habría muerto hace mucho tiempo. La esencia de una persona no cambiará por completo debido a cambios en el entorno. En otras palabras, el Shiro actual es en realidad solo un fuerte cable colgante. Tal vez su pensamiento haya comenzado a cambiar, pero debes decir que tienes un plan inteligente y puedes ganar a miles de millas de distancia. Eso es imposible, él no tiene esa habilidad. Aunque Shiro ha diseñado un plan ahora, debido a su propia habilidad, Shiro no tiene requisitos altos para el plan y puede llevarse a cabo sin problemas. Y la mayoría de ellos se pueden hacer por imprudencia, como capturar a Shoui. Justo cuando Shiro cayó en un pensamiento profundo, el gran grupo se detuvo de repente y, al mismo tiempo, un ninja Uchiha apareció de repente a su lado. Señor Emilia, descubrí algo antes. Shiro se quedó atónito por un momento, luego preguntó, ¿qué pasó? Encontré un grupo de bandidos más adelante. ¿Bandidos? Shiro frunció el ceño al escuchar esto. ¿De qué estás bromeando, habrá bandidos frente a las tropas? ¿Qué es el bandido tan colgando? ¿O es que los ninjas de Konoha han sido desechados hasta tal punto? Antes de que Shiro pudiera hacer más preguntas, el Uchiha habló primero. Maestro Ui, las señales actuales muestran que, de hecho, solo hay un grupo de bandidos por delante. Aunque la aparición es muy abrupta, la situación específica aún está bajo investigación. Todavía no nos atrevemos a sacar una conclusión. Es así. ¿El patriarca Fuyue lo sabe? Regresa con tu señor, el patriarca Fuyue ya está esperando. Eso es todo, vamos a encontrarnos primero con el patriarca de Fuyue. Después de eso, Shiro tomó la fragancia fresca y el sonido de la campana para detener el agua y corrieron hacia Fuyue. Patriarca Fuyue, Taiyi, Yum, Yue, mucho tiempo sin vernos. Bueno, mucho tiempo sin verte, Shiro Uchiha Yue sonrió levemente, saludó a Shiro y dejó de hablar. Ahora no es el momento de recordar. A diferencia de la respuesta de Yue, Taichi simplemente miró a Shiro, asintió levemente y volvió a girar la cabeza para mirar hacia adelante. Patriarca Weigon, estás aquí. Yum. Las tres personas frente a ellos son los tres más fuertes que Uchiha envió al campo de batalla de Kirigu para apoyar esta vez. No hace falta decir que Taichi y Fuyue, bajo la guía de los cuatro ancianos de Uchiha en los últimos años, Yue también ha sido muy poderoso. Progreso. El ojo de la rueda de escritura ahora es un jade de tres go, y también ha ganado mucha fama. Por lo tanto, independientemente del pequeño número de personas, la calidad sigue siendo muy alta. Patriarca Fuyue, ¿has descubierto algo ahora? Todavía no, pero debería ser pronto. Además, prepárate para la batalla. Acaba de llegar la noticia de que se encontró el cuerpo enterrado, el de Ambu. ¿Cuerpo? ¿O el de Ambu? ¿Por qué enterrarlo? No lo sé, pero hay fantasmas en él. Puede llevar mucho tiempo investigar la información. ¿Qué te parece? ¿Quieres atacarlo? Patriarca Fuyue, no te preocupes, tengo una técnica secreta que puede ser capaz de conocer la situación interna. ¿En serio? Luego está el Patriarca del Palacio Lao Wei. Cuando Taiji lo escuchó, levantó las cejas, ¿quieres usar eso? Hum. ¿No dijiste que aún no está terminado? Oye, eso fue hace unos días. Tsk, Chico Taichi negó con la cabeza con una sonrisa. Arroba. Después de hablar con Taiji, Shiro rápidamente recitó un hechizo, hizo algunos sellos más y, finalmente, se limpió los ojos con la mano derecha en forma de espada. Fortalecer clarividencia. En un instante, en los ojos sorprendidos de Fuyue y los demás, una luz azul emanó de los ojos abiertos lentamente de Shiro. Esto es diferente del ojo de reescritura de Shiro, esa cosa no es un ojo de copia genuino, es solo un simple efecto especial, esta diferencia, tiene un efecto real. Este es un truco de magia concebido por Shiro. Con el apoyo de la experiencia de la tecnología de combate obtenida por la magia de proyección y una gran cantidad de datos en el sistema, Shiro desarrolló con éxito esta magia que fortalece la clarividencia. 8 8 leer libro, punto arroba punto 8 o. Después de que Shiro dominó inicialmente las palabras divinas de alta velocidad, incluso elevó la magia de casi siete barras a un nivel que podía usarse en la batalla al instante. Fortalecimiento videncia. Puede mejorar la propia videncia en un nivel en un aspecto determinado, de modo que el vidente pueda obtener algunas habilidades de mayor nivel de forma anticipada, como ver a través del tiempo, el espacio, etc., solo se puede obtener una en el mismo tiempo, y requiere un cierto grado de concentración. Shiro está usando esta magia en este momento. Fortalece la capacidad de la clarividencia para ver a través del espacio. Al igual que Merlin, puede ver el mundo entero de un vistazo. Por supuesto, Shiro no es tan fuerte, y el rango de visión no ha cambiado, pero puede ignorar la obstrucción de los objetos a su visión, como ojos blancos, coloridos. En ese momento, en los ojos de Shiro, la escena frente a él cambió en un halo azul, en cambio, había un campamento de bandidos no muy lejos. Lo primero que me llama la atención es un espacio vacío. ¿El patio de la escuela? No, línea de visión. Es bastante secreto aquí, echa un vistazo. En este momento, Shiro estaba tan disgustado que casi no podía mantener su magia, por lo que rápidamente desvió la mirada. Taichi y los demás a un lado miraron a Shiro, quien estaba lleno de disgusto, y luego se miraron con curiosidad, pero preocupados por molestar a Shiro, esperaron en silencio, reprimiendo su curiosidad. Sin mencionar al curioso Taichi y los demás, los ojos de Shiro cambiaron de nuevo. ¿Este es el salón? Estas personas, um, bandidos normales, no se preocupen por los pollos débiles. ¿Este es el dormitorio? Bueno, nadie. Eso es aburrido, el siguiente. ¿Eh? Oh, está escondido bastante profundo. Al escuchar el diálogo interno de Shiro, Taichi y los ojos de los demás se entrecerraron. Lo que apareció en los ojos de Shiro en ese momento, fue un cuarto oscuro oculto y extremadamente oculto, no era un camuflaje en términos de artesanía, y la cantidad de ingeniería requerida era demasiado grande. Este cuarto oscuro estaba camuflado con técnicas de sellado, pero sus técnicas eran extremadamente sofisticadas, y era normal que no se pudieran encontrar esos Sambu. Después de todo, no todos eran buenos en técnicas de sellado. Incluso Shiro no puede garantizar que su logro en el sellado se pueda comparar con la aldea Wujin, que es muy probable que obtenga la herencia del clan Maelstrom. Esa es una aldea, y su talento es mucho mejor que el suyo. En cuanto a por qué Shiro sabía que esta era la letra de Kirigakushi, además del campo de batalla de Kirigakushi frente a él, también estaba relacionado con las dos personas presentes y sus cuchillos. Uno es el famoso Nispero Shizan en el libro original que se atreve a abocetear la cola de la bestia de Jade, y el otro tiene un músculo de tiburón vendado en la espalda, lo cual no es demasiado obvio. Shiro lo observó por un rato, y los dos deberían estar discutiendo cosas constantemente en esta habitación secreta, pero desafortunadamente, usaron el código de Kirigakushi, el cual Shiro no pudo entender. Después de un tiempo, Shiro recordó la ubicación de este cuarto oscuro, apartó la mirada y comenzó a investigar otra información. ¿88? ¿88? ¿8 lee el libro? ¿8? Oh, después de un rato, Shiro cerró los ojos y los abrió después de disipar la luz azul. ¿Cómo es? ¿Lo encontraste? Bueno, buenas noticias, parece que Woojin nos dio un gran regalo esta vez, el patriarca Fouye. ¿Misty? ¿Un gran regalo? Entonces, las personas adentro tienen un estatus muy alto en Mist. Bueno, los 7 espadachines ninja, el patriarca Fouye debería saberlo. Son ellos. Parece que la información de nuestro Uchiha se filtró. Afortunadamente, el patriarca Emilia partirá con nosotros por adelantado esta vez. De lo contrario, nuestro clan Uchiha puede cometer un error. ¿Quiénes son? Músculo de tiburón y decapitación, además, hay 10 shangren, 50 zongren y 100 más bajos. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Fouye giró la cabeza bruscamente hacia Shiro, mirando al frente, sus pupilas se encogieron, ¿cuánto? Shiro miró a Fouye a la ligera y continuó diciendo en voz baja. 10 shangren, 50 zongren, 100 renin, sí, hay dos cuchillos. Jaja, jaja esto está tratando de matar a mi Uchiha. La expresión de Fouye se volvió salvaje, y la rueda de escritura se abrió instantáneamente, y el poder del ojo feroz no se obstruyó. Shiro miró a Fouye con una sonrisa en la comisura de su boca, pero no dijo nada, si Shiro no se hubiera enterado esta vez, habrían sufrido grandes pérdidas. Comparando sus puntos fuertes, no perderán esta batalla, pero no será fácil de ganar. Uchiha que lo apoya morirá al menos la mitad. Uchiha es fuerte, pero no invencible. Además, esto es solo una parte del poder de combate que Uchiha fue a apoyar. Solo hay Fouye y Taiyi en la élite de Shangnin. Gente. ¿Golpearlo con un martillo? Y este tipo de pérdida es un asunto menor. Su familia Uchiha tiene un gran negocio y aún puede darse el lujo de sufrir. El problema es que este movimiento causará problemas con el apoyo de Konoha y afectará el campo de batalla. En ese momento, el Uchiha definitivamente será el primero en rendir cuentas. No es de extrañar que Fouye esté tan enojado. Sin embargo, Fouye era un excelente ninja después de todo, y rápidamente estabilizó sus emociones y volvió a mirar al tranquilo Shiro. Perdí los estribos. Lo siento por hacer reír al patriarca Weigon. Está bien, puedo entender, entonces, ¿el patriarca de Fouye todavía se apega a la idea original? ¿Es olía? Ser porque no había otra opción. Ahora, si Namikaze Minato se convierte en Okage, creo que también es una buena opción. Sin embargo, jefe Emilia, ¿estás seguro de que nuestro Uchiha no nos afectará? Al escuchar que Fouye finalmente lo soltó, la sonrisa en el rostro de Shiro se amplió, patriarca Fouye, no te preocupes, detrás de Minato está Okage-sama, créeme, él quiere reconciliarse con Uchiha más que nadie, y todo estará bien. Es así. Es un placer trabajar con él. Es agradable trabajar con él. Después de que los dos se estrecharon la mano, Fouye miró la brillante sonrisa de Shiro y también sonrió. No esperaba que la cooperación de la que habíamos hablado durante tanto tiempo y no logramos lograr, en realidad se completara así. Ja, no hay manera, solo puedo decir que de hecho es el clan número uno de Konoha, y su capacidad para atraer potencia de fuego es tan fuerte. Número uno? Ja ja. Pero este número uno no es tan fácil de conseguir después de que Fouye suspirara, le preguntó a Shiro con curiosidad. El patriarca Emilia es tan fuerte, ¿por qué no corres por Okage tú mismo? Como discípulo de Sakumo-sama, deberías tener la fuerza suficiente para competir, ¿verdad? Okage. Eso no es lo que quiero. Mi propósito es uno solo de principio a fin. No hablemos de eso, tenemos que resolverlos lo antes posible. Le pediré a Shouye que te ayude más tarde, pero no sé si puedo molestar al patriarca Fouye. Por favor di. Ayúdame a dividir el campo de batalla y separar a los genin. Quiero que los miembros de mi clan y los estudiantes acumulen algo de experiencia en combate, no lo sé. Sí, en comparación con la ayuda de la gente de Weigong, esto es solo un asunto menor. Gracias. El patriarca Weigong es educado, soy yo quien debería dar las gracias, y Zizui está bajo su cuidado. Después de algunas palabras más educadas, Shiro y Fouye comenzaron a distribuir el poder de combate de acuerdo con la información que acababan de obtener. Con la ayuda de Shiro, esta batalla será mucho más fácil, sin mencionar que Shiro solo puede ayudar mucho, lo que puede liberar el poder de combate de Fouye o Taichi. Y un honin de élite furioso en el campo de batalla, eso sería muy aterrador. Sin mencionar que hay Shouye que los apoya. Después de discutir aproximadamente la estrategia con Fouye, Shiro se llevó a Sanxiao y Ryok a un lado y explicó cuidadosamente la próxima batalla. Especialmente Liangxian y su Zujin, este es su primer combate real, lo cual es muy importante. Aunque su magia es muy buena, el combate real no es simplemente comparar los datos, y deben tener más cuidado. Afortunadamente, esperando que el Taichi más rápido tome el control de la situación general, no debería haber mayores problemas, y Shiro también puede estar tranquilo. Después de que se decidió el plan de batalla, Shiro y los demás actuaron rápidamente, y fue Morizuru quien disparó el primer tiro. Escape del viento bomba de refinamiento espacial. Colapsar. En un instante, toda la pequeña bolsa de montaña explotó. El ninja de Kiriyuki saltó junto con las piedras voladoras con una mirada de sorpresa en su rostro. ¿Esto es una bestia con cola? Bastardos. ¿Esos tipos en el departamento de inteligencia no dijeron que todavía están en la aldea? Ese grupo de basura. Está bien, Shizan, entonces no tienes que preocuparte por ellos, hagámoslo directamente, es solo una bestia con cola. Bueno, solo eh. Oye. Clan. A la mitad de las palabras de Shizan, Kunai voló hacia él desde la distancia y fue bloqueado por su espada decapitadora. Uchiha Fuyake Miyashiro, parece que realmente nos han engañado. Esa basura del departamento de inteligencia, cree en las palabras de cualquiera. El pez globo de la montaña de Sandía se quitó el músculo del tiburón detrás de él mientras se quejaba. No hay miedo en los ojos. Por otro lado, Ryoka y Suzune también encontraron oponentes adecuados con la ayuda de Tai Chi. Dos Genin. Mientras corría hacia el ninja, Liang Xiang ajustó su respiración y recordó su entrenamiento habitual. Al mismo tiempo, dijo suavemente. Fortalécete, comienza. Después de unos segundos. Los dos hicieron contacto, y los Kunai en sus manos chocaron ferozmente. Dan dan dan. En un instante, Kunai chocó docenas de veces, e innumerables chispas saltarinas mostraron la feroz batalla entre los dos. Así que Mist Ninja miró la luz eléctrica azul que rugía en el campo de batalla por el rabillo del ojo, apretó los dientes y se preparó para terminar la batalla rápidamente y continuar manteniendo la ventaja de Mist. Pensando en ello, retrocedió un poco y, al mismo tiempo, sus manos rápidamente formaron un sello. No pienses en mí como un Jin inordinario. Bastardo. Mientras hablaba, su sello estaba terminado. Bomba de agua de escape de agua. Soplo. Abre la boca y escupe, y sale disparada una flecha de agua. Oportunidad. Al ver las lagunas reveladas por este ninja de la niebla al realizar ninjutsu, la mente de Liang Xian se movió y apareció una luz azul en su espalda. Sistema de tiempo inherente roya al doble velocidad. Fortalecer extremo. Bajitiger sube la montaña con fuerza. Al momento siguiente, la figura de Liang Xian era como un fantasma, e instantáneamente cruzó la flecha de agua. En los ojos sorprendidos de Wuren, la mano derecha llena de luz azul lo golpeó ferozmente. Grieta. Con un estallido de energía de puño saliendo del cuerpo, Wu Jingye confesó su vida debido a la urgencia en su corazón. Vete al infierno. Justo cuando Liang Xian mató a su oponente y reveló sus defectos, un Miss Ninja saltó por un lado. Sosteniendo una espada samurai, cortó ferozmente a Liang Xian. La comisura de la boca del repentinamente atacado Mistin se levantó ligeramente, pero desafortunadamente, justo cuando estaba a punto de tener éxito, una luz eléctrica azul brilló rápidamente, y luego, una cabeza humana y la mano derecha que sostenía la espada samurai cayeron juntas. Ten cuidado, tienes que aprender a retroceder. Después de terminar de hablar, sin esperar a que Liang Xian expresara su agradecimiento, desapareció rápidamente en su lugar. La misma escena también apareció con otras personas. Taiyi era como un bombero, apoyando en todas partes. ¿A dónde ir, a dónde ir? Por otro lado, en comparación con la vergüenza de Liang Xian, el sonido de campana constante y constante es mucho mejor. A diferencia del incienso fresco, que está grabado con su propio tiempo, su zune está grabada por la alquimia de la familia Inzbern, es decir, la magia que convierte el cabello en un familiar para luchar. Es mucho peor que el sistema de tiempo regular, pero también es imposible quien la hizo adelantarse a Liang Xian. Esto es un problema técnico, pero la batalla real nunca ha sido mejor que el panel. Incluso si la magia del hardware de Lingyin es mucho más débil que la de Liang Xian, con una actitud tranquila, la situación es mucho más estable que Liang Xian. Aunque Lingyin todavía está enredada con el enemigo después de que Liang Xian acaba con su oponente, parece poder manejarlo con facilidad y nunca habrá una situación como la de Liang Xian. Al igual que ahora, su zune manipuló a unos cuantos pájaros familiares con pelos vueltos para enredarse con el ninja de la niebla frente a ella, mientras peinaba en secreto sus venas espirituales, establecía una posición temporal y ampliaba sus ventajas. Se puede decir que con el paso del tiempo, las ventajas de Ringtone serán cada vez más grandes, y el Miss Ninja opuesto es sólo un shinobi ordinario, y no tiene la fuerza para atravesar algunos demonios para atacar a Ringtone. Por lo tanto, ahora tiene un grupo estable, e incluso tiene la energía para enviar familiares adicionales para apoyar a otros. Por supuesto, ella puede confiar con tanta confianza para establecer una posición en el campo de batalla, además del demonio, también hay una bola plateada redonda a su lado. Mon Spirit Marrow. Este es el vestido que Shiro les dio para defenderse después de que tomaron la decisión de participar en la guerra. Ryoka también tiene uno. Es uno de los resultados de la investigación de este corto período de tiempo y Orochimaru, que también es uno de los resultados de la investigación. Resultados de Yueling Marrow, que está más en línea con sus respectivos estilos de lucha. Al igual que ahora, los ninjas tienen demonios familiares, y las armas ocultas como Shuriken tienen esencia de espíritu lunar. Incluso el Chun incasual no puede romper estas dos capas de defensa en un instante. Después de un tiempo, en los ojos desesperados de este ninja de niebla, mechones de cabello lo envolvieron, encogiéndose lentamente, y luego, sopló. Suzune miró ligeramente el cuerpo destrozado, se detuvo un poco y, después de confirmar su muerte, volvió su objetivo hacia los otros ninjas de la niebla. Por otro lado, Cisui, Ayoé y el secretario en jefe han mostrado buenos resultados, especialmente Cisui, ahora tiene un comportamiento estremecedor instantáneo. A diferencia de las batallas limpias y ordenadas de su lado, el estilo de pintura de Shiro es un poco extraño. Tu espada es mi espada. 11 En este momento, hubo un fenómeno extraño en el campo de batalla del lado de Shiro. Loquat Juzo y Shiro llevaban cada uno una espada decapitadora y se cortaban entre sí, es decir, había dos espadas decapitadoras. Uclan. Beber. Loquat Juzo gritó en voz alta, y la gran espada en su mano siguió agitándose hacia Shiro. Oye. Es inútil, yo soy la hembra, el tuyo es el macho, el macho no funcionará cuando vea a la hembra. 88. 88. 8 lee el libro. 8. Oh. Loquat Juzo no dijo nada, solo agitó en silencio el cuchillo grande y siguió cortando con Shiro. Clan. 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 Finalmente, con un sonido largo y nítido, la gran espada en la mano de Shiro se cortó, y la mitad de la gran espada salió volando lejos con el sonido nítido. Al ver esto, Loquat Shizan sonrió levemente con la comisura de la boca. Parece que tu madre no está funcionando bien cuando vea a su esposo. Después de hablar, Loquat Enzo dio un paso adelante y cargó contra Shiro nuevamente. Tsk, entonces cambia a la cuñada. Con un movimiento de su mano derecha, un destello de luz blanca brilló, y una gran espada decapitadora apareció nuevamente en la mano de Shiro. Esta vez, la espada era más fuerte que la anterior, y la brecha entre la que estaba en la mano de Loquat Enzo era incluso menor. Corte, ¿sigues viniendo? Una falsificación es una falsificación después de todo. No importa cuántas veces vengas, es lo mismo. Mirando la gran espada que cortaba verticalmente, Shiro balanceó la gran espada en su mano horizontalmente y la levantó. ¿En serio? Nunca ha habido una razón por la que una falsificación deba ser peor que la real. Después de que terminó de hablar, Shiro hizo una fuerza en su mano, la rebotó y luego agitó frenéticamente el gran cuchillo en su mano, cortando constantemente el níspero Juzo. Sonido metálico. Parando constantemente los ataques de Shiro, Loquat Juzo estaba cada vez más sorprendido. Originalmente, pensó que el récord de Miyashiro estaba superado. ¿Cómo podía ser tan fuerte a una edad tan joven? Y desde el comienzo de la batalla, gradualmente comenzó a dudar de esta idea, y ahora, sintiendo las manos entumecidas, creyó. Comparado con Shizo, quien gradualmente estaba cayendo en desventaja, el lado de Shiro era mucho más agradable. 8. 8. Leer. Libro. O. En este momento, cuando sintió la batalla del lado de Liangxian, la ofensiva de Shiro se desaceleró por un momento y los miró, luego ocultó la tristeza en sus ojos y continuó atacando. La diferencia es que esta vez no está de humor para jugar. Ryoka y los demás tienen sus propias opciones, Shiro no interferirá demasiado, siempre y cuando estén felices, pero esto no significa que el estado de ánimo de Shiro sea bueno. Fortalécete, liberación demoníaca. Las manos que cuelgan en la parte inferior izquierda están apretadas con fuerza, desbordando chakra y texturas azules, y al mismo tiempo envolviendo las manos de Shiro apretando la espada ancha. Inmediatamente después, Shiro rápidamente se inclinó hacia arriba y hacia la derecha con un golpe feroz. Clan soplo. Con un poderoso golpe de Shiro, la espada decapitadora fue cortada en un instante, y luego cortó el cuerpo de Shizo, casi cortando por la mitad. Risa. Shiro insertó el gran cuchillo proyectado al lado de la cabeza de Juzo y dijo con indiferencia. Mira, el falso ha derrotado al real. Después de eso, soltó su mano y dejó que la espada decapitadora y la vida de Shizan se disiparan juntas. Dio media vuelta y caminó hacia el campo de batalla de Fuyue y Shigwasan Pufferfish. Tan pronto como Shiro llegó, vio a Fuyue enfrentándose a un murloc. Originalmente, tenía curiosidad sobre por qué Fuyue no había ganado durante tanto tiempo. Cuando vio esta escena, entendió de inmediato. Aunque la ilusión de Fuyue es fuerte, todavía es un poco problemática frente a la fusión de los músculos de tiburón del pez globo en este momento. La fusión del músculo del tiburón es algo similar al modo de la fuerza de la columna humana. Debe ser controlado por la técnica de la ilusión al mismo tiempo, de lo contrario, el chakra del otro lado lo ayudará a deshacerse de la técnica de la ilusión. Y este tipo de enemigo, Fuyue es la primera vez que lo ve, por lo que es inevitable estar un poco atado. En este momento, el pez globo también vio venir a Shiro, y su rostro de repente se puso feo, el patriarca de un Uchiha ya lo había hecho usar toda su fuerza, y ahora habrá otro no menos que él. Pensando en esto, el pez globo rápidamente movió sus manos. Escape de agua, gran explosión de agua. Colapsar. De repente, una enorme ola salió disparada de la boca del fantasma del pez globo, corriendo hacia los alrededores. Este golpe, es incluso el chakra almacenado en el músculo del tiburón. Todos son llamados, la cantidad de agua es lo suficientemente grande como para compararla con el escape de agua que las fuerzas aliadas ninja en el trabajo original realizaron juntas. Por supuesto, su propósito no es atacar, sino, al ver esto, Fuyue saltó ligeramente, saltó al lado de Shiro, miró las enormes olas que se precipitaban hacia el río con él y dijo suavemente. Él está aquí, ¿quieres escapar? Bueno, no está lejos de 10, eh, realmente ingenuo, músculo de tiburón, esto es mucho mejor que decapitar, pero es una hazaña muy buena, ¿cómo se puede dejar ir así? Shouwe. Por supuesto, Shiro no solo gritó en voz alta, sino que también le dijo qué hacer con Shouwe a través del hechizo de comando en su mano. Su relación con Shouwe aún no ha llegado a este punto. Corta, maldito mocoso. Sabía cómo instruirme en un día. Después de escuchar la orden de Shiro, Shouwe gritó maldiciendo. Por supuesto, cuando llama a la casa, la acción en la mano no es lenta. Tan pronto como se levantaron las garras, una ola de arena golpeó este lado, bloqueando directamente la conexión entre la ola de agua y el río, y el pez globo se detuvo. Al ver que el camino por delante estaba bloqueado, el pez globo salió directamente a la superficie y los miró con frialdad. Ahora no tiene salida, pero todavía tiene una opción, es decir, al menos tiene que ser enterrado con él. Mirando sus ojos feroces, Shiro dijo con frialdad. Patriarca Fouwe, no estoy de buen humor, ¿qué tal si me lo das? Fouwe miró a Shiro, que estaba de un humor extraño e inexplicable, y asintió. Está bien, el patriarca Weigon ve de todos modos. Hablando de eso, es un poco vergonzoso que no lo haya derrotado durante tanto tiempo. Bueno, después de todo, es el líder de los siete espadachines ninja, es normal. Diciendo eso, Shiro saltó de la rama y caminó lentamente hacia el pez globo en el agua. El pez globo miró a Shiro que caminaba lentamente, entrecerró los ojos, no se atrevía a subestimar a Shiro, sin mencionar su enorme nombre, solo porque el níspero Juzo, que acababa de pelear contra él, aún no había llegado. Ya está muy claro el problema. Por supuesto, el impulso superficial aún tiene que ser revelado. Pequeño diablo, eres demasiado arrogante para luchar contra mí en un pedazo de agua tan grande. Tan pronto como la voz cayó, sus manos en el sello estaban seguras. Escape de agua técnica de Dragon Ball de agua. ¿Ninjutsu? Oh, ladrón, prométeme que morirás. Shiro movió su mano derecha ligeramente, y un cuna y penetró directamente la bala debilitada del dragón de agua y la dispersó. Tu confianza es este pedazo de agua y el músculo de tiburón en tu cuerpo, ¿verdad? Desafortunadamente, frente a Dios, todo es falso, veámoslo, esto proviene del reino de Dios, Kianlau. Oboriluna 11. La undécima forma de la luna Ori. Rango. C-Tipo. Fantasma noble anti-humano. Rango. 1 a 5. Captura máxima. Una persona. Un fantasma noble que ha sido sublimado en la técnica Kian de 10 caracteres que ha sido templado por Jinshun de Tresure House. Esto se refiere a las 11 habilidades de Li, que fueron establecidas por Jinshun, a diferencia de las 15 habilidades de la mesa establecidas por la generación anterior de Jinron. Este es un conjunto de movimientos inventados por Jinshun, que puede lidiar con todos los enemigos y técnicas. Al mismo tiempo, este noble fantasma puede eliminar todos los factores desfavorables en la primera batalla, sin importar cuán increíble sea el oponente o el arma que encuentres por primera vez. En el momento en que se lanzó el nombre real, Fuyake y Fugu se horrorizaron al mirar el agua donde la niebla se dispersó en puntos de luz. 11 inmediatamente después, ante los ojos sorprendidos de Fugu, Shiro pisó un pequeño trozo de agua que no se había disipado bajo sus pies, y se precipitó hacia él en el aire con una lanza cruzada. Esto aterroriza al pez globo. STM es un grupo de agua. Puño gran masa de agua. Sí, los ninjas pueden pisar el agua, pero eso es un pedazo de agua. Al pisar una pequeña pila de agua como esta, pueden saltar tan rápido. Esta TM no es lo que un ninja puede hacer. Justo cuando la boca del pez globo, estaba escupiendo la fragancia, Shiro ya se había precipitado hacia el frente del pez globo con una lanza cruzada y cortó ferozmente. Colgando en el aire, el pez globo no tenía donde pedir prestado, por lo que tuvo que estirar las manos para tratar de bloquear el ataque de Shiro con la ayuda del poder defensivo impulsado por su fusión con el músculo del tiburón. Desafortunadamente, este noble fantasma puede eliminar todos los factores desfavorables en la primera batalla, incluidas las características especiales del músculo de tiburón y las características especiales que trajo. Por lo tanto, con la desaparición del agua, también existe la habilidad del músculo del tiburón. Ahora es sólo una gran arma que se puede fusionar. Como debe ser, la parada de Putterfish fue inútil. Afortunadamente, su instinto lo salvó en un momento crítico. En el momento en que la hoja del arma tocó su brazo, sintió una sensación de hormigueo. En ese momento, envolvió sus brazos en chakra, y luego usó el punto donde el brazo y la hoja de la pistola estaban en contacto como punto de apoyo, y de mala gana cambió de posición en el aire. Aunque el brazo casi fue cortado por esto, era mejor que morir. Desafortunadamente, antes de estar feliz, vio una luz blanca brillando bajo los pies de Shiro, apareció una piedra allí y luego, Shiro lo usó como punto de apoyo, giró en el aire, y la lanza de diez caracteres en su mano cortó al desesperado pez globo, casi partiéndolo por la mitad. Este TM es ninjutsu, no un jutsu de lanza. Este es el último pensamiento en la mente del fantasma del pez globo de la montaña de la sandía. Entonces, Shiro cayó con el cadáver del pez globo y, por supuesto, el músculo de tiburón que estaba separado de su cuerpo. En el momento de aterrizar, Shiro presionó directamente su mano derecha sobre el músculo de tiburón que estaba atravesado por el miedo a Shiro. Sello de contrato lanzamiento. Con la aparición del encantamiento negro que se extendió alrededor de la mano derecha de Shiro, la ola de espiritismo que apareció originalmente en el músculo del tiburón también se interrumpió. Músculo de tiburón, aquí está. La fuerza del patriarca Emilia es realmente fuerte. Puedes resolver un oponente tan difícil en un instante. Gané el premio, pero solo estoy aprovechando el periódico. Si el patriarca Fuyo supiera sobre estos periódicos, el final sería el mismo. Tú eres quien ganó el premio. Por cierto, no creo que la cara del patriarca Weigon sea muy buena. ¿Encontraste algo? No, el patriarca Fuyo no necesita preocuparse, es solo por mis dos miembros del clan. ¿Puedo ser de alguna ayuda? Shiro negó con la cabeza, olvídalo, esta es su elección, los respeto, no hablemos de eso, esta broma debería terminar. Después de hablar, Shiro proyectó una reverencia en los ojos curiosos de Fuyo y luego, bum, bum, bum. Sus manos eran como convulsiones, y cientos de flechas estaban pegadas al cielo. Mirando los brillantes ojos de serpiente de Shiro, Fuyo tragó saliva y una suposición asombrosa vino a su mente, imposible. Aunque se estaba vetando a sí mismo en su corazón, pero pensando en las noticias sobre Shiro que circulaban en la aldea en el pasado, Fuyo sintió que era cierto, especialmente los ojos de Shiro habían cambiado. Sin embargo, debido a la etiqueta, Fuyo no pudo irse a verificar, por lo que tuvo que suprimir la suposición en su corazón. Y en el cielo en este momento, Grey Snake miró la lluvia de flechas debajo con la pupila de Kazuhir en el borde de la marioneta de pájaro, especialmente cada una de estas lluvias de flechas que aún eran precisas, Miss Ninja. Más y más sorpresas en mi corazón. Dije cómo podría este niño pensar en remodelar mis ojos y fortalecer mi vista, así que ese es el plan, sin embargo, este tiro con arco es realmente aterrador. No mucho después, la nobleza restante de Kirin abajo murió bajo la lluvia de flechas de Shiro, y la serpiente gris también regresó a la cueva Ryudi con el movimiento de Shiro de detener su arco. Patriarca Weigon, ¿eres? Por un lado, Fuyo vio que Shiro finalmente detuvo la frenética reverencia en su mano y no pudo evitar preguntar. Oh, nada, es demasiado problema luchar así, solo ayúdalos, es solo un pequeño truco, vamos, deberías necesitar ayuda para limpiar el campo de batalla allí. Después de hablar, Shiro se fue con el corazón lleno de pensamientos, dejando a Fuyo con las comisuras de los labios temblando. Esto se llama un pequeño truco, ¿es mi culpa o la culpa del mundo? Barriendo la línea divisoria, después de limpiar el campo de batalla, las tropas una vez más comenzaron su viaje hacia el campo de batalla oculto por la niebla. ¿Dijiste por qué no montar un títere de pájaro? Bueno, Fuyo dijo que él también quería, pero el departamento pertinente dijo que todas las marionetas de pájaros en el pueblo tenían que ser reparadas y no podían usarse. ¿Qué puede hacer Fuyo? ¿Precipitarse para una pelea? Imposible, por lo tanto, tuvo que partir así. Efectivamente, en el camino que Ambu ha revisado muchas veces, extremadamente coincidente apareció la emboscada de Kirikin, y el grado sigue siendo muy alto, y en el siguiente camino, se encontraron con muchos Kirikin. ¿Por? Por supuesto, tienes que pensar en el lado bueno de todo. Este también es un anticipo de antes de la guerra para el clan Uchiha y los miembros del clan de los estudiantes de Shiro. Pase lo que pase, deben ser amables, y Fuyo lo tendrá en cuenta. En el corazón, nunca te lo lleves a la boca. Después de otra batalla, Shiro se acercó a Ryoka y Suzune, quienes estaban ayudando a limpiar el campo de batalla. Señor Emilia. Al ver la llegada de Shiro, los dos rápidamente detuvieron sus movimientos y lo saludaron. Asintiendo con la cabeza, Shiro dijo. También has experimentado muchas batallas durante este tiempo. Deberías poder sentir ese cambio. Ahora, sigues insistiendo. Mientras quieras, puedo enviarte de regreso a la aldea en cualquier momento. No necesitas preocuparte por el daño que haré. Con mi fuerza actual, no necesitas preocuparte por estas cosas. Los dos pensaron por un momento, luego miraron a Shiro y sonrieron. No se preocupe, Lord Emilia, esta es nuestra propia decisión, queremos quedarnos en el campo de batalla para ayudarlo, no tiene que preocuparse. Nuestra seguridad, tenemos un regalo tuyo. Oh. En cuanto a eso, Emilia-sama, esta es nuestra elección. ¿No dijiste que respetarías nuestra elección? Sí, lo respetaré, lo siento. Shiro los miró a los dos acurrucados y quería decir muchas cosas, pero cuando llegó a sus labios, todos convergieron en uno, lo siento. Suzune negó con la cabeza. Bueno el señor Emilia no necesita disculparse. Deberíamos agradecer al señor Emilia. Nos diste la vida. Esta amabilidad es la más grande. Bueno, jeje, ni siquiera sé si esa decisión fue la correcta después de escuchar lo que dijeron. Hola U. Shiro respiró hondo y luego dijo alegremente. Bueno, ya que es tu decisión, la respetaré y prestaré atención a la seguridad. Bueno, Emilia-sama. Después de hablar, Shiro se giró para irse. En el momento de irse, la luminosidad en el rostro de Shiro desapareció instantáneamente, reemplazada por una pesadez sin fin. Después de conversar con Ryokalingin, Shiro rápidamente ajustó su estado y no hubo sorpresas en el camino, básicamente lo que esperaban Shiro y los demás. 8 8 8 8 8 leer 8 libro punto interrogación de cierre punto o arroba. Bueno, incluidas las incursiones sin parar de Mist. Por supuesto, la intensidad esta vez no era comparable a la de lo Quatshizo y los demás, era básicamente el acoso de algunos estudiantes ninja que ni siquiera eran buenos en ninja inferior. El más joven de ellos tenía solo 9 años y no sabía qué tipo de dulces comía el ninja frente a él. En el camino, no hay peligro, y hay pocos heridos, y mucho menos desgaste, pero el acoso incansable aún retrasa su tiempo. No hace falta decir que, después de llegar a la línea del frente, debe haber otro regaño esperando a Uchiha. Y los encuentros brumosos que encontraron en el camino también mejoraron mucho a Yue y a los demás. Después de todo, en comparación con matar ninjas adultos llenos de pecados y algunos que tienen la misma edad que ellos, incluso más jóvenes que Cisui, esto es más difícil de aceptar. Por supuesto, no todos son muertes, algunos jóvenes con corazones puros son enviados de regreso a la aldea para reeducarse a través de los canales a lo largo del camino. Aquellos que se desempeñen bien pueden transformarse en el poder de combate de la aldea y, al mismo tiempo, existe la posibilidad de ingresar al establecimiento oficial. Este tipo de cosas es relativamente común en varias aldeas ninja. Después de todo, es seguro que todos tienen talento ninja. Incluso si es un poco, estará bien, dejar la línea de sangre también puede aumentar las posibilidades de que aparezca un ninja. La suerte de mierda es un poco mejor, y todavía hay un límite de seguidores de sangre o algo así. Por supuesto, esto no está exento de desventajas, ya que algunos de los espías de los pueblos llegaron así. Pero esto no tiene nada que ver con Shiro y los demás, ellos solo son responsables de enviarlos de regreso, y el resto es asunto del departamento de interrogatorios. Finalmente, después de dejar la aldea por un mes, Shiro y los demás corrieron al frente, esperándolos, además de Kirillín, hay otros. Patriarca Fuyue. ¿Puedes explicar por qué tu apoyo tardó tanto en llegar? De repente, un grito enojado resonó en todo el campamento, y los otros ninjas que fueron citados miraron hacia la tienda central. En la tienda, Shiro y Fuyue se miraron, y ambos vieron la impotencia en los ojos del otro. A veces es así. Lo más incómodo no es el ataque repentino, pero ya sabías que la otra parte atacaría, pero fue difícil para ti encontrar una excusa. Al igual que ahora, tan pronto como llegaron Shiro y los demás, un pequeño líder familiar desconocido en el campamento de repente le gritó a Fuyue, mientras que los otros representantes de la familia no dijeron nada y solo vieron el espectáculo en silencio. No participarán en la represión de Uchiha, pero es imposible para ellos ayudar a Uchiha. La familia rica número uno en Konoha, el significado de este nombre es muy valioso. Bueno, además de estar en manos de Uchiha, por lo tanto, si existe la posibilidad, todavía esperan que Uchiha renuncie. Después de todo, este título está en sus manos como si no estuviera en sus manos, y normalmente ocupar el pozo sin cagar. Ante la pregunta, la mano de Shiro debajo de la mesa palmeó a Fuyue, quien estaba a punto de explicar, y le indicó que hablara, Fuyue lo pensó y estuvo de acuerdo. Los Uchiha definitivamente serán el objetivo, no dijo nada ahora, es mejor dejar que Shiro sea un pacificador o un palo de mierda, y revolver de nuevo, de todos modos, su edad es adecuada. Este es Fuyue, y cambia a otro Uchiha viejo, ¿lo persuades? Es mejor no escupir fuego cuando abres la boca para regañar. Este, un Dongaimugo, ¿verdad? Sí, me siento honrado de que Miya-sama pueda recordar mi nombre. Al escuchar que Shiro sabía su nombre, Dongaimugo inmediatamente se levantó emocionado, se inclinó ante Shiro y acusó. Sí, de Miya, creo que el comportamiento de Uchiha de retrasar el avión de combate. Es una pena que la idea de Dongaimugo de aprovechar la oportunidad para demandar a Uchiha se haya reducido a la mitad al principio. Ante la acusación de Dongaimugo, Shiro agitó la mano para interrumpirlo, bromeando, demandarme por mi aliado. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es la diferencia entre esto y el asunto de quien bajo la corte demandó a este funcionario? Entonces, sin tener nada que decir, Shiro lo interrumpió directamente. 8 8 leyendo libro, 2, 3 o. No hablemos de esto, te recuerdo por tu posición. Recuerdo que tu familia está a cargo del mantenimiento diario de los títeres de pájaros, ¿verdad? ¿Puedes explicarme por qué todos los títeres de pájaros fueron revisados? ¿Durante la guerra? Mi señor, creo que ahora las cosas se comparan con Uchiha. ¿Qué piensas? ¿Quién crees que eres? Soy la persona a cargo de esta zona de guerra ahora, solo puedo pensar aquí. Entonces, o escúchame ahora, o puedes continuar, y luego interrumpir el orden de primera línea y convertirte en un rebelde después de hablar, Shiro cruzó los dedos y lo miró en silencio sobre la mesa. Otros en el campamento también giraron la cabeza para mirar a Dongaimugo con una media sonrisa, sabiendo que era un adolescente y se atrevió a responder, es la prerrogativa del genio. Tal tigre, no es de extrañar que lo echaran para tomar la iniciativa. Dongaimugo se quedó en silencio por un momento e hizo una reverencia a Shiro, lo siento, Emiyasama, este subordinado es estúpido. Luego se sentó. Bueno, está bien, entonces pasemos a decir, hum, lo acabo de decir. Mayor Fouye. La marioneta de pájaro del pueblo está completamente paralizada en este momento. Oh, lo recordé, Shiro levantó la cabeza exageradamente y luego dijo. Marioneta de pájaro, recuerdo que hay inspecciones periódicas, ¿verdad? ¿Cómo puede salir algo mal en este momento? ¿Qué tienes que decir sobre esto, Mayor Mou? Mi señor, el mantenimiento de la marioneta de pájaro de nuestra familia siempre se ha llevado a cabo a la primera y nunca se ha retrasado. No sabemos por qué sucedió esto esta vez. Entonces quieres decir que hay algo mal con mi técnica? No te atrevas. En el momento de la guerra, no investigaré por qué mi títere de pájaro ha estado bien durante los últimos tres años, pero algo le sucedió a su familia, incluida la incapacidad del clan Uchiha para mantenerse a tiempo, y por qué estaba en su familia. Bajo su estricta defensa, todavía hay una gran cantidad de ninjas de niebla emboscando en el camino. No quiero decir esto ahora. Lo que se debe hacer ahora es prepararse para la guerra. ¿Qué piensas? Sin esperar a que los demás hablaran, Fouye tomó la iniciativa y dijo. Sí, Lord Weigon, está bien que suframos un poco de agravio, siempre que sea por el bien de la aldea, este sacrificio no es nada. Bajo el liderazgo de Fouye, otros también hablaron, en el sentido de que la defensa no fue reflexiva y que trabajarán duro en el futuro. Por supuesto, después de hablar, casi todos los líderes de otras familias miraron a Fouye con ojos extraños. Originalmente, todavía no creían en la información enviada desde la aldea. Ese era el arrogante Uchiha. ¿Cómo pudo hacer tal cosa? Ahora, efectivamente, somos demasiado simples, no entendemos el mundo del otro lado. En el tiempo siguiente, Shiro escuchó atentamente el informe de todos sobre la información general sobre este campo de batalla. Mientras escuchaba, Shiro pensó en escribir un plan de batalla. Imprudente es imposible, Wujin tiene dos grandes bestias de cola, además el ambiente aquí no es bueno para Shouye, y Wujin no es débil, es posible que no puedan ganar. Dar 10.000 pasos hacia atrás, incluso si ganaran, sería una victoria trágica, en lo que respecta a la situación actual de Konoha, esto es inútil. El segundo día, todos todavía estaban sentados en la tienda para discutir la estrategia de combate y asignar constantemente a cada equipo a diferentes lugares para lanzar batallas locales para expandir la situación de batalla. Por supuesto, Shiro solo estaba observando estas cosas y no daba ninguna orden, no era particularmente bueno en esto. Su comandante es un matón para decirlo sin rodeos, y el mismo Shiro lo sabe, excepto por el incidente de suprimir a Uchiha por esta identidad el primer día. El resto del tiempo, son todos rostros serios, asintiendo. Entonces se ha ido. Los que pueden informar aquí son básicamente factibles, y los que no son confiables ya han sido aprobados, por lo que su trabajo también es simple. Otros se sintieron aliviados cuando vieron su actitud completamente diferente a la del primer día. Si Shiro todavía está jugando como ese día, entonces realmente tienen que preocuparse por eso. Afortunadamente, Shiro no se anduvo con rodeos como pensaban, lo que los tranquilizó mucho, y el trabajo después de eso comenzó sin problemas. Finalmente, después de medio mes, llegó una buena noticia, una buena noticia de Shiro. Llegaron refuerzos de otras familias de Konoha, incluida su ex compañera de equipo, Nara Shikata. La llegada de Lumin es realmente una lluvia oportuna para Shiro. Aunque solo necesita asentir con la cabeza sobre los asuntos en la zona de guerra, es muy agotador sentarse allí y escuchar su análisis todos los días, especialmente si todavía no puede. Entiéndelo. Es mejor investigar, Shiro está muy interesado en eso ahora y ya no se siente aburrido. Es una pena que tenga que escuchar estas cosas, lo cual es muy incómodo. Bueno, ahora, Lumin está aquí. Él confía absolutamente en Lumin, y la familia Nara es generalmente responsable de tales cosas. Por lo tanto, Shiro puede estar seguro de que estas cosas le serán entregadas. La llegada de Lumin y los demás no causó muchos problemas, incluidos Shiro y los demás, aunque los tres no habían estado juntos durante mucho tiempo, la batalla estaba en juego ahora. Shiro está bien, Taichi nunca ha parado desde que empezó aquí, y ha estado haciendo varias tareas, no solo él, sino todo el Uchiha. No solo tienen sus propias tareas, sino también las tareas de otras personas, y también están ayudando activamente. El futuro de Uchiha no se puede cambiar con uno o dos decretos. Sin cambiar la impresión inherente de otras personas sobre ellos, Uchiha será difícil de cambiar a menos que lideren la aldea. Por lo tanto, los Uchiha actuales, bajo la orden de Fouye, se han convertido en personas entusiastas y los han apoyado en todas partes. Como el poder de combate de alto nivel de Uchiha, Taichi, naturalmente, no tiene mucho tiempo. Lo mismo es cierto para Shiro y Lumin. La guerra era urgente y no había muchos recuerdos. Después de explicarle la situación general a Lumin, Shiro fue al departamento de logística para recoger al tercer niño y a las dos niñas, tomó un tarea y partir. La tarea que recibieron fue muy simple, es decir, rodear y matar a varios equipos de patrulleros de Wujin. Originalmente, el plan de Shiro era dividirlos en dos parejas, Shisui y Ryoka, pero cuando rodeó y mató al primer grupo de Kirijin. Shiro descubrió que había subestimado un poco su fuerza. A juzgar por la fuerza de combate actual de la patrulla Kirigak, la batalla en equipo no tendría mucha experiencia para ellos. Excepto por Ayue. Pero es imposible que Ayue esté solo para afectar el progreso de Shisui y el secretario en jefe, por lo tanto, Shiro lo pensó y decidió redistribuir. Con la excepción de Ayue, todos están lidiando solo con un par de escuadrones de patrulla de Wujin, es decir, casi un enemigo y tres, y la mayoría de los oponentes están en una situación en la que uno es indulgente y dos son indulgentes. Esto no debería ser difícil. Y con Shiro de pie a un lado, no debería ser un accidente. La primera en pelear fue Suzune, su plan de batalla era el más simple. Oculto en la niebla está el equipo de patrulla. Básicamente, habrá una ruta relativamente fija. Entonces, el asunto es muy simple. Encuentra un lugar para Gato, establece posiciones y espera a que lleguen en silencio. Una táctica de mago muy tradicional, no muy llamativa, pero bastante satisfactoria, el énfasis está en la estabilidad. Al final, sin ningún accidente, Wujin obtuvo la victoria, Shi Shiran salió del lugar oculto y revocó todas las marcas mágicas, dejando solo una pila de cadáveres cortados con hilos de seda. Señor Emilia, está hecho. Mirando el sonido de la campana de buen comportamiento frente a él, Shiro sonrió con impotencia, ¿cómo podría esta chica ser tan linda y usar un método tan sangriento? De ninguna manera, mi propio cachorro, ¿qué más puedo hacer? El original la enfría. Entonces, Shiro tocó su cabeza y llevó a la multitud al siguiente lugar, esta vez, Shisui fue quien realizó la tarea. Shisui yacía en la hierba junto al arroyo, enderezó el cuchillo corto en su espalda para poder sacarlo fácilmente y luego lo escondió en silencio. Shiro y los demás observaron la batalla de Shisui en silencio en el cielo sobre el arroyo. Después de un tiempo, llegó la patrulla de Wujin. Desafortunadamente, no son tontos. Después de acercarse a la vecindad, la velocidad disminuyó instantáneamente y, al mismo tiempo, miraron a su alrededor con atención. En particular, la hierba que puede ocultar a las personas es el foco de su inspección. Ahora Wujin ha iniciado el proyecto Blood Mist por un tiempo. No tienen el tipo de bastardos que hablan y azotan en el campo de batalla. Son básicamente élites. Nuevamente, también son máquinas inhumanas. Por lo tanto, es básicamente imposible que Shisui tenga éxito en una emboscada, pero Shisui no tenía la intención de ganar mediante una emboscada, todo lo que necesitaba era un primer movimiento. Y no importa si lo tiene o no, de todos modos, tiene suficiente confianza en su propia fuerza. Incluso sin alégrate. De esta manera, Shisui se agazapó en silencio sobre la hierba, su mano derecha sostenía el cuchillo corto detrás de su espalda en un ángulo especial para asegurarse de que no se expondría, y esperó lentamente la llegada de Kirin. Lentamente, un ninja de niebla con cicatrices de cuchillo comenzó a acercarse a Shisui. Mirando cada vez más cerca, la mano derecha de Shisui se apretó, estimando constantemente la distancia entre los dos y la probabilidad de un ataque furtivo exitoso. Al mismo tiempo, Shiro en el cielo también apretó su mano derecha, listo para apoyar en cualquier momento. De repente, una ráfaga de viento en la distancia sopló con un fuerte ruido, y Scar Miss Ninja giró la cabeza bruscamente para mirar hacia allí, y luego volvió la cabeza al instante debido a la ropa negra que atrapó con el rabillo del ojo. Escribiendo ojos redondos. Oye. PFFT. Cara a cara, Scar Miss Tendure fue controlado por el ojo de la rueda de escritura, y luego, la garganta fue sellada con un cuchillo. En este momento, los otros dos también descubrieron a Shisui, y corrieron hacia Shisui sin importarles el lado donde se produjo el fuerte ruido. Un par de ojos de rueda de escritura los miraron con indiferencia, el cuchillo corto de parada de agua se sostuvo hacia atrás, las manos estaban impresas y se separaron docenas de clones. El arte del cuerpo instantáneo. Once al ver esta escena, los dos ninjas de niebla se lanzaron hacia adelante por un momento, parados en el agua observando cuidadosamente el creciente número de Shisui, tratando de analizar la verdadera identidad de Shisui. Uno de ellos con una cola de caballo, Miss Ninja, se movió hacia sus compañeros con pupilas indiferentes, y los dos comenzaron a dispersarse, atacando a Shisui desde dos direcciones. Al ver a los dos corriendo directamente, Gouyu, que se estaba volviendo lentamente a los ojos de Shisui, debe tener a todos los clones corriendo juntos. Entre los dos ninjas de la niebla, el de la cola de caballo fue el que primero entró en contacto con Shisui, cuando se acercaba al clon de Shisui, pisó su pie con fuerza, causando muchas salpicaduras. Ocho 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 Leer Ocho Libro, punto interrogación de cierre punto o arroba. Al mirar al Shisui que penetró en el agua, Maui Uyin entrecerró los ojos levemente y sus ojos siguieron rodando, buscando el verdadero cuerpo de Shisui. Y en el momento en que rozó los hombros con lo que pensó que era Shisui, una brisa repentina sopló los mechones de cabello en su frente y su corazón se apretó. Bajo el dominio del instinto, inconscientemente levantó el Cui en su mano. Lo que lo sorprendió fue que Shisui, que originalmente se consideró un clon, en realidad envió una sinfonía de oro y hierro con el cuna y en la mano. Después de experimentar un momento de sorpresa, Maui Uyin reaccionó de inmediato y cortó hacia Shisui con un cuchillo de revés. Desafortunadamente, este cuchillo cayó en el espacio vacío y lo atravesó directamente. Al mismo tiempo, también hubo una sinfonía de oro y hierro de otro Miss Ninja. ¿Cómo va esto? Ese tipo era de hecho un clon en este momento. Maui Uyin miró a algunos Stobater que constantemente daban vueltas a su alrededor, entrecerró los ojos, no lanzó un ataque, sino que se mantuvo en su lugar, analizando constantemente la información. Lo mismo es cierto para el otro Miss Ninja. Antes de que tuviera la información, actuó precipitadamente, solo para morir. Estas cosas las sabían durante la evaluación de graduación. Esto es algo que todos los Miss Ninjas saben, y ellos no son una excepción. Es una pena que la iniciativa recaiga en Shisui, y estos dos ninjas de niebla no han observado durante mucho tiempo, y todos los Shisui han atacado. Sonido metálico. Bloquear. Sonido metálico. Con un gemido ahogado, los dos ninjas de niebla cayeron al suelo al mismo tiempo, medio arrodillados sobre el agua, mirando a Shisui con expresión desesperada. Ahora han visto que esta es la técnica del cuerpo instantáneo, es el cuerpo instantáneo combinado con la técnica del avatar, y esta es la razón de su derrota. Demasiado rápido. Y la forma de ocultar la respiración es muy profunda. El cuerpo instantáneo de ese tipo de velocidad en realidad solo levanta una pequeña brisa. A esta edad, hay tal actuación. Solo se puede decir que es digno de Konoha, digno de eso, es Uchiha. Y muchos más. Uchiha. Los ojos de Maui y Miss se entrecerraron. Espejismo. En ese momento, sintió que alguien le daba una palmada en el hombro y, al mismo tiempo, un chakra entró en su cuerpo, y luego sus ojos se aclararon. No está medio arrodillada sobre el agua, claramente está de pie sobre el agua. Girando la cabeza para mirar, vio a su compañero de equipo parado detrás de ella cubierto de sangre, sonriendo débilmente, eres mejor que yo, depende de ti. Después de hablar, cayó al suelo, Maui yu no podía soportar pensar en la sensación de desobediencia, porque Shisui ya se había apresurado, todo lo que podía hacer era pelear. Shisui todavía está usando la técnica Shunsu, pero esto no es tan difícil para ella que ya conoce la información. Ante el ataque de Shisui, Maui y Kirin se retiró rápidamente mientras rápidamente formaba un sello con ambas manos en cuanto a sus compañeros de equipo. Lo siento, los ninjas en Blood Miss no tienen la palabra compañero. 8-8 ¿Leer libros? Oh, al pensar en esto, Maui y Mistin frunció el ceño, como si pensara en algo, pero desafortunadamente, ante la ofensiva urgente de Shisui, solo pudo tirarlo a un lado y continuar completando el ninjutsu en su mano. Huida de agua caos de agua. Con la liberación de Chakra, el agua debajo de sus pies subió rápidamente, corriendo hacia todas las paradas de agua al mismo tiempo. Al ver esta escena familiar, pensó Shisui, todos los clones cambiaron sus acciones, todos saltaron en el aire y las distancias eran diferentes. De esta manera, Shisui siguió brillando entre los clones en el aire, evitando perfectamente las turbulentas olas del agua, e instantáneamente se fue detrás de Maui y Mistin. Te he estado esperando. Sin embargo, su golpe no tuvo el efecto que imaginó. Con las palabras de Maui y Ujin cayendo, el flujo de agua creciente debajo de los pies de Shisui subió instantáneamente, refrenándolo directamente. Terminaste. Niño. Técnica de sellado de agua. Después de hacer algunos sellos rápidamente, Maui y Mistin golpeó a Shisui con su mano derecha, y justo cuando estaba feliz, escuchó vagamente una voz. Oye es así otra vez, parece que necesito un oponente más fuerte. Tan pronto como esta frase llegó a sus oídos, solo sintió un borrón frente a sus ojos, y luego apareció en un espacio blanco puro, donde había agua y compañeros de equipo. Al mismo tiempo, Shisui, que debería haber estado atado detrás de ella, estaba parado no muy lejos, mirándola con frialdad. ¿Qué sucede contigo? Al mirar esta escena, un pensamiento aterrador surgió lentamente en el corazón de Maui y Mistin y su voz temblaba. Como pensaron, todo en este momento era una ilusión. Ya fuera una derrota o una victoria, era una ilusión. Desde el principio, todos ustedes entraron en mi ilusión. Shisui miró a Maui y Mistin con la rueda de escritura de Jade de tres gansos que giraba lentamente, mientras hablaba lentamente, mientras clasificaba la información que acababa de obtener. Al escuchar esto, Maui y Mistin retrocedió unos pasos y miró a Shisui en estado de shock. ¿Tu propósito es permitirnos probar movimientos por ti? Así es, gracias a ustedes, se descubrieron muchas deficiencias en mi telequínesis. Ja 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 ja. De este lado, Maui y Mist soportó una sonrisa frenética, mientras que Shisui del otro lado quedó ligeramente atónito después de escuchar sus palabras. Así que ese es el caso. No es de extrañar que lo mismo no funcione para él. Entonces, ¿es esta la diferencia de valores que dijo el maestro? Parece que habrá que prestar más atención a ilusiones similares en el futuro, Tsk, incluso si los requisitos son un poco altos, no funciona. Sé que si hay alguna información relevante del maestro, hum, preguntaré después de salir. Justo cuando Shisui cayó en la contemplación, Woonin, que se reía como un loco, atacó al instante y cargó directamente hacia Shisui, que estaba pensando profundamente. Desafortunadamente, todo aquí es solo una ilusión, incluida el agua quieta frente a ella. El agua de parada en la que penetró se disipó lentamente, y caminó lentamente desde la otra dirección, todavía mirándola con indiferencia. Ríndete. Ya sea ilusión o realidad, ya has perdido. Solo espera a que tus compañeros de equipo experimenten la ilusión, para que puedas vivir un poco más. Estúpido. Por supuesto, era imposible para Maui Kirin escuchar a Shisui, y corrió directamente hacia Shisui nuevamente. Al mismo tiempo, estaba agitando frenéticamente el chakra en su cuerpo, tratando de deshacerse de esta ilusión. Es una pena que la ilusión de Sharingan no pueda ser eliminada de esta manera, sus dos acciones están destinadas a ser inútiles. Efectivamente, al igual que antes, volvió a atravesar el cuerpo de Shisui, pero esta vez, Shisui no volvió a aparecer y ya había dedicado toda su atención a otro brumoso ninja. En realidad, los dos ninjas de la niebla habían estado lentos en el lugar desde el momento en que se dieron la vuelta y vieron a Shisui, completamente inmerso en la ilusión. Después de arrastrarlos a la ilusión, Shisui no los mató de inmediato, sino que siguió probando su telequínesis en el espacio de la ilusión. Usar repetidamente la experiencia de combate de los dos para encontrar deficiencias, la situación de inteligencia desconocida, la situación de inteligencia conocida, la situación de confrontación cara a cara, la situación de ataque secreto. La lista sigue y sigue. Básicamente, todo lo que Shisui puede pensar ha sido utilizado. Con la fuerza de su pupila actual, no es demasiado difícil lograrlo. Aunque esto causará un retraso en la respuesta en realidad, Shiro está vigilando afuera ahora, y básicamente no hay peligro. Esta es la razón de la prueba de paz mental de Shisui. El nivel de estos dos niebla oculta no es muy diferente, por lo tanto, después de que Shisui vació al ninja de niebla de cola de caballo, Shisui también vació al otro ninja de niebla pronto. Después de eso, Shisui levantó la mano e hizo un sello, y dos figuras aparecieron de su lado junto con una nube de humo y rápidamente corrieron hacia los dos ninjas de la niebla para matarlos al instante. Técnica clon de sombra. Detener el agua es por si acaso. La confianza en uno mismo no significa arrogancia. La vigilancia suficiente es necesaria en cualquier momento. De esta manera, se completa la tarea de detener el agua. En general, la cosecha esta vez no es mala, es una pena que no se pueda copiar el ninjutsu que realizan en el espacio de la ilusión. Debido a que, de hecho, Shisui solo simula los efectos externos del ninjutsu, no tiene nada que ver con el chakra en el cuerpo, pero en comparación con las ganancias del jutsu corporal instantáneo, estas son insignificantes. Maestro, la tarea está completa después de saltar sobre Asuka, Shisui se inclinó ante Shiro. Es una buena idea, pero recuerda cambiar ocasionalmente a la realidad para experimentar, el espacio de la ilusión no es la realidad después de todo. Entiendo. Bueno, vamos, algo parece haber pasado allí, ve a ver primero. La batalla de Shisui parece ser larga, pero en realidad es menos de un minuto, por lo que Shiro también está muy interesado en los grandes cambios que hay. Inmediatamente, después de que terminó la batalla de la parada de agua, corrieron en esa dirección con todos. Justo a la mitad, vi un rayo que caía del cielo azul claro en la distancia. Auge. ¿Es esto un rayo? ¿Cuchillo de trueno? Shoube, ayúdame a cuidarlos, iré allí a ver, chicos, quédense aquí y no dejen la protección de Shoube. Bastardo, solo dale la vuelta, este tío necesita descansar. Está bien, no digas tonterías. La próxima vez que regrese a la aldea, te llevaré a ver a la hermana mayor, ¿de acuerdo, Shoube? Esto es lo que dijiste, lo recuerdo después de hablar, un poco de arena flotó del cuerpo de Shiro, se condensó en un Shoube en miniatura y saltó del hombro de Shiro. Después de que Shoube saltó, la mente de Shiro se movió, y el caminante del vacío se desplegó instantáneamente y voló en la dirección del trueno que caía. En la distancia, Shiro vio a una mujer pelirroja empuñando un par de cuchillos dobles electrificados, lanzando relámpagos constantemente y atacando al ninja de Konoha en el lado opuesto. Mirando el vestido, debería ser un Honin. Tiene Fendun en su cuerpo para bendecir su velocidad. Creo que envió el Fendun hace un momento. Desafortunadamente, es muy diferente de la fuerza de las siete personas, cuando Shiro vio eso. Todos sus compañeros de equipo han caído al suelo. A juzgar por el color carbonizado, parece que no hay ayuda. Incluso mirando su vergüenza de esquivar, se estima que si Shiro viniera más tarde, se habría vuelto así. ¿Eh? Shiro no ocultó su paradero, así que incluso si Ringo Yuri no era un ninja perceptivo, encontró a Shiro galopando. ¿Es emilia Shiro? Mirando el rostro tierno y el cabello pálido, Ringo Yuri frunció el ceño. El nombre de Shiro ya no se toma en serio por parte de Kirigakushi, e incluso se considera que se promociona. Después de todo, en su información, este tipo mató a dos siete personas seguidas. Incluso tomó una espada ninja. No pudo evitar ser descuidada. Inmediatamente, con un movimiento de la mano izquierda de Yuri, Ringo Yu apuntó el diente de sable de trueno a Shiro y disparó varios rayos, tratando de detener a Shiro. Ante el trueno entrante, Shiro estiró la palma de su mano y apareció en su mano un tubo de ensayo que contenía sangre, que se aplastó instantáneamente y luego se detuvo en el aire para sellar. El arte del músculo de tiburón psíquico. El músculo de tiburón que apareció de repente en la mano de Shiro bloqueó y absorbió el trueno. Al ver esto, Ringo, que estaba a punto de evacuar, se detuvo y volvió a mirar a Shiro. También es su tarea recuperar el músculo de tiburón. Ahora Shiro está solo. En su opinión, estas son buenas noticias y puedes intentarlo. Pen. Suspiró. Después de caer al suelo, Shiro sacudió su músculo de tiburón y se liberó del vendaje, abrió su gran boca y rugió varias veces. Músculo de tiburón, traidor. Grita. Está bien, músculo de tiburón, es hora de pelear. Tan pronto como cayeron las palabras, Shiro rápidamente corrió hacia Ringo con el músculo de tiburón y golpeó el músculo de tiburón hacia ella, aplastándolo. Ringo saltó hacia atrás, esquivando el ataque de Shiro y mirando el uso grosero de Shiro, la comisura de su boca se levantó, revelando los dientes en su boca. Oye, solo eres un hombre imprudente, tu dominio de la espada ninja es demasiado malo. Mientras se burlaba, Ringo cruzó sus espadas y disparó un rayo grueso a Shiro. Técnica del sable de trueno, trueno que cae. Grito. Vi la cabeza del músculo de tiburón en el suelo levantada ferozmente, bloqueando los truenos y relámpagos que dispararon a Shiro y absorbiéndolos en el cuerpo. Shun. Shiro ignoró el sarcasmo de Ringo, pero le dijo al trueno después de que los músculos del tiburón lo bloquearan. Al escuchar esto, el músculo de tiburón dobló las púas de su cuerpo, y Shiro lo golpeó. Un fuerte flujo de aire barrió hacia Ringo. ¡Oh colapso! ¡Colapso! ¡Colapso! Aunque Ringo inconscientemente cruzó las manos frente a su pecho cuando Shiro agitó sus músculos de tiburón, todavía salió volando y rompió varios árboles. Antes de que Ringo pudiera relajarse, escuchó a Shiro decir Mao. Y luego el músculo del tiburón abrió todas las púas de su cuerpo. Al ver esta escena, una siniestra premonición vino a su mente. Ringo rápidamente dejó sus cuchillos y sus manos rápidamente formaron un sello. Muralla de la ciudad de Tuduntuliu. Mirando la pared de tierra que se elevaba no muy lejos, Shiro sonrió con desdén, con este nivel de escape de la tierra, era imposible bloquear su movimiento. Beber. Shiro gritó en voz alta y golpeó el músculo de tiburón desde la esquina inferior izquierda hacia la esquina superior derecha. La fricción de alta velocidad entre las densas púas del músculo del tiburón y el aire produjo una gran cantidad de aspas de viento, que se dirigieron hacia Ringo. Golpe muscular de tiburón ciego, tormenta de cuchillas. Once al sentir el impulso al otro lado de la muralla de la ciudad de Tuduntuliu, el corazón de Ringo dio un vuelco, no le importó tomar el cuchillo del trueno e hizo un sello con sus manos nuevamente, pero esta vez, era Leishun. Ahora puede percibir aproximadamente que su escape a la tierra a medias no puede detener el ataque de Shiro, por lo que se retiró a un lado con mucha decisión. Es una pena que el alcance de Vlade Storm sea demasiado grande, y Ringo no lo evitó por completo. Cuando reapareció, había todas las cicatrices. Aunque todas eran lesiones en la piel, se veían particularmente avergonzados y extremadamente fanfarrones. Después de despegar con seguridad, lo primero que hizo Ringo fue mover su mano derecha y, con la ayuda de un campo magnético especial, colocó los dos cuchillos de trueno en sus manos y luego miró a Shiro con solemnidad. Originalmente, Ringo pensó que ya le había dado mucha importancia a decapitar a Shiro, quien mató a dos personas de siete, y al principio, casi dio toda su fuerza, pero lo que no esperaba era que Shiro fuera tan fuerte. Con solo unos pocos movimientos al azar, no pudo soportarlo en absoluto. Aunque también estaba la razón por la cual el músculo del tiburón restringía al tundersaber, no era la razón principal. Ella también jugaba contra el pez globo. Aunque todavía está en desventaja, no está tan indefenso como ahora, y justo cuando los pensamientos de Ringo estaban cambiando, Shiro ya había comenzado a retirar sus fuerzas y estaba listo para lanzar la próxima ola de ofensiva. Rehuir. Después de que el músculo de tiburón doblara la púa, la mano derecha levantada de Shiro se estrelló contra el suelo. Una corriente de aire golpeó a Ringo otra vez. Pero esta vez, Ringo no lo esquivó, apretó los dientes, apretó el cuchillo del trueno, lo sostuvo en lo alto sobre su cabeza y lo cortó contra el aire barrido. Beber. Con un grito enojado, Ringo cortó el flujo de aire en cuatro partes y lo hizo pasar a través de su propio círculo. Al mismo tiempo, debido a la rápida fricción entre el cuchillo de trueno y el flujo de aire, se generó una gran cantidad de rayos. Es por eso que Ringo insistió en el movimiento de Shiro, de lo contrario, este ataque único y directo, con su técnica instantánea, podría evitarse fácilmente. Pero de esta manera, su consumo será muy grande, ¿cómo puede ahorrar tanto esfuerzo como ahora? Ringo miró a Shiland y lentamente se levantó sosteniendo el cuchillo de trueno que golpeaba con truenos y relámpagos. Con un pensamiento, el trueno y el relámpago en el cuchillo de trueno se precipitaron hacia Ringo. Los ojos de Shiro se entrecerraron ligeramente, y luego levantó rápidamente el músculo de tiburón y lo detuvo en la parte superior derecha. Clan. Zizi. Vi que Ringo, que acababa de despertarse no muy lejos, apareció al lado derecho de Shiro en un instante, rodeado por una fuerte corriente, y se estrelló contra Shiro. Es una pena que Ringo, quien fue bendecido con truenos y relámpagos, fuera rápido, pero aún así no pudo ocultar la clarividencia de nivel B de Shiro. La excelente capacidad de captura dinámica también es una habilidad que un arquero debe tener, y aunque la clarividencia de Shiro no siguió el camino del popular Igeleye, se desarrolló a partir de él después de todo. Por lo tanto, en términos de capacidad de captura dinámica, la clarividencia de Shiro definitivamente no es débil. Es por eso que, en la siguiente batalla, aunque Ringo seguía cambiando la dirección de su ataque, Shiro siempre podía agitar su enorme músculo de tiburón para bloquearlo la primera vez, sin importar el ángulo que fuera. Era como si el gigantesco cuerpo del tiburón no existiera. Con el aumento en el número de ataques, Ringo se sorprendió más y más. No importa que tan rápido aumentara su velocidad o cambiara su posición, Shiro siempre podía seguir sus movimientos y bloquear sus ataques perfectamente. Cuanto más lucho, más me desespero. Lo más terrible es que los truenos y relámpagos que Ringo acaba de acumular al cortar el flujo de aire solo, pueden usarse para fortalecerse y no pueden usarse para lanzar directamente el ataque. Por supuesto, no es que no se pueda hacer, pero la razón por la que esos rayos pueden ser manipulados por ella en realidad se ha transformado de rayos naturales en chakras de rayos a través del cuchillo de trueno. Y de esta manera, significa que puede ser absorbido por el músculo del tiburón. Sin embargo, absorber y liberar rayos es solo una parte de la capacidad de Tunderblad. Una de las razones por las que puede convertirse en Seven Ninja Vlade es su extremadamente poderosa capacidad de corte. En otras palabras, es extremadamente afilado. El plan de Ringo era maximizar la habilidad de Tunderblad, por lo tanto, los truenos y relámpagos recién generados se usaron básicamente en este aspecto. Desafortunadamente, incluso si la nitidez del Tunder Saber ha sido mejorada por Leidun Chakra, todavía no puede ignorar el músculo del tiburón, que también es una de las siete espadas ninja. Además, la velocidad de reacción fantasmal de Shiro estaba mucho más allá de la imaginación de Ringo. El resultado final fue que el ataque de saltos de Ringo solo cortó algunas púas del músculo del tiburón. Y la mayor diferencia con el registro es su estado. El uso de Leidun Chakra para estimular las células para aumentar el efecto tiene un costo. Pero después de un largo periodo de ataque, Ringo sintió que su cuerpo estaba a punto de llegar a su límite. Si continuaba, moriría. Y esto, Shiro, que ha estado usando magia para analizar, naturalmente lo descubrió y negó con la cabeza, Shiro estaba listo para terminar con esta farsa, y el informe que quería obtener se había obtenido. También es hora de terminar, y las tareas de los pequeños aún no se han completado. Pensando en esto, Shiro bloqueó el ataque de Ringo mientras cantaba el encantamiento a la ligera. Esta es la verdad del mundo de fantasía. Hay flores que se pueden doblar en línea recta y deben doblarse cinco veces más rápido. En un instante, en la visión de Shiro, el mundo pareció detenerse. Por supuesto, también había un atípico entre ellos. Ese era Ringo, que se movía lentamente. En los ojos sorprendidos de Ringo, caminó lentamente hacia Ringo. Levantando su mano izquierda, un cuchillo en su mano cortó directamente con una técnica especial, y Ringo quedó inconsciente al instante. Al mismo tiempo, Shiro también cerró el noble fantasma, y el mundo comenzó a moverse nuevamente en sus ojos. Sosteniendo a Ringo por la cintura con una mano, Shiro giró la cabeza para mirar al ninja de Konoha, se lo arrojó y luego soltó el sello del contrato de Tunderblad. Sellé el cerebro de este tipo y la traje de regreso al campamento. Todavía tengo algo que hacer, ¿puedo hacerlo? No se preocupe, Emiya-sama. Bueno, ten cuidado, todavía tengo algo que hacer, iré primero. Después de que terminó de hablar, copió el Tunder saber con su mano, desplegó el Voidwalker y voló hacia Shisui y los demás. Después de darle a Shisui una explicación general, continuaron realizando la tarea. Mientras corría por la carretera, Shiro ordenó el periódico que acababa de obtener en su mente. La razón por la que se prolongó durante tanto tiempo en la batalla en este momento fue principalmente porque quería obtener más cosas a través de la magia de proyección. Después de todo, el aprendizaje no tenía fin, y Shiro todavía tenía mucho que aprender. Por lo tanto, Shiro simplemente lo retrasó para permitir que Ringo ejerciera su fuerza mejor y más perfectamente, de lo contrario, ella habría sido tratada en un instante. Por supuesto, la cosecha también es muy rica, sin mencionar la experiencia de combate, la experiencia de combate de las siete personas definitivamente no es mala, esta vez, es suficiente para que Shiro lo piense por un tiempo. Además, la mayor ganancia es el ninjutsu. Shiro obtuvo una gran cantidad de ninjutsu de Ringo que no había visto antes, lo que enriqueció enormemente la reserva de ninjutsu de Shiro y fue muy útil para la investigación de Shiro. Aunque esa investigación aún está muy lejos del Shiro actual, el viejo dicho es bueno para estar preparado. De todos modos, está bien prepararse primero, no tiene mucho impacto, está bien enrollar y agitar. Después de regresar con Asuka, Shiro levantó el cuchillo de trueno en su mano y les dijo a algunas personas, ¿a quién quieren esta cosa? ¿Eh? ¿No lo necesita, maestro? Son las siete espadas ninja. Después de escuchar esto, el secretario en jefe preguntó sorprendido. Como un ninja que se enfoca en las espadas, está muy preocupado por estas herramientas ninja, especialmente el ninja. Cuchillos. Por lo tanto, además de estar sorprendido, el secretario en jefe también está muy conmovido, y es precisamente porque entiende que está tan conmovido por la mesa sencilla de Shiro. Shisui en el costado también es similar. Bueno, de hecho, ambas estaban sorprendidas y conmovidas, las otras tres chicas, Ayue, porque Shiro era su maestra, Liang Xiang porque no sabían el valor del cuchillo de trueno. Mirando a los dos sorprendidos, Shiro sonrió, está bien, no hagas esto, no puedo usarlo, y ya tengo músculos de tiburón, y las siete espadas ninja solo tienen músculos de tiburón más divertidos. Es gracioso, este tipo de cosas, solo el maestro puede decirlo en este momento. El jefe Shisui miró a Shiro sin palabras, pero al final no lo aceptaron. No es que esté avergonzado, pero no está en línea con su estilo de lucha y ruta futura. Aunque Leidao es fuerte, no es lo suficientemente fuerte como para hacer que cambien de rumbo. Shisui no hablará de eso. El simple hecho de ser bueno para escribir los ojos de la rueda, puede hacer que su fuerza sea comparable rápidamente a la de la élite Shanglin. Naturalmente, lo hace. No desprecies esto. En palabras del secretario en jefe, la apariencia de la espada trueno no coincide con su estilo de manejo de la espada y, con la enseñanza de Shiro, cree que incluso sin esta espada, puede pararse a la misma altura que las siete personas, o incluso... superarlos. El secretario en jefe y Shisui no lo quieren, por lo que no hace falta decir que Ayue y los demás, ya que no pueden estudiar magia, ¿cómo pueden tener la energía para hacer esto? No es así. ¿Tus ojos son tan agudos? Incluso a los siete ninjas no les gusta. Al ver que nadie lo quería, Shiro negó con la cabeza, lo guardó con una sonrisa y se volvió para mirar al Shoukaku en miniatura. Cuando Shiro miró a Shoure, estaba mirando fijamente el paisaje circundante, con los ojos llenos de nostalgia, aunque antes vivía principalmente en áreas desérticas y rara vez venía a este tipo de bosque. Sin embargo, realmente no he sentido este tipo de libertad durante mucho tiempo. Tal vez al sentir la mirada de Shiro, Shouwe rápidamente retractó su mirada y miró a Shiro con saña, mocoso apestoso. ¿Por qué estás mirando a este tío? Al ver esto, la esquina de la boca de Shiro se curvó, no es nada. Solo quería molestarte, Shouwe. Mi tío te lo dice. No vayas demasiado lejos. Te he hecho un favor justo ahora. Dijo Shouwe con saña, mostrando su actitud firme. Es una pena que obviamente se olvidó de que está en un estado miniaturizado. Este reloj no es nada feroz, e incluso es lindo, esto se puede ver en los ojos brillantes de Ayue. No te preocupes, Shouwe, no es difícil, solo deja que nos ayudes a percibir la situación de esos ninjas, mi ninjutsu de percepción no es muy bueno, uma cambio, te llevaré al sello de las 9 colas unos cuantos veces después de regresar. Echa un vistazo. Eh. Bien. Es un trato. Después de hablar, Morizuru inmediatamente saltó sobre el hombro de Shiro y comenzó a sentir el sello. Originalmente, cuando Shiro le dijo que lo ayudara a percibir, estaba listo para aceptar, y aprovechó esta oportunidad para observar bien el paisaje circundante. En cuanto a por qué no suelo verlo yo mismo, sino que me encojo y me quedo en la manga de Shiro, ¿mantiene la grúa sin vergüenza? Prisionero suena mucho mejor que Mascota si, por supuesto, los colaboradores son naturalmente mejores. Al mismo tiempo, la otra propuesta de Shiro también es muy tentadora, Ninetiles. Y es el 9 colas sellado. ¿Cómo podría dejar pasar una oportunidad tan buena para ridiculizar al 9 colas? Por lo tanto, bajo la doble felicidad, Morizuru accedió directamente a la solicitud de Shiro. Por otro lado, Zizui y los tres pequeños miraron sorprendidos a la grulla Shou de Yujin, la bestia con cola en realidad sabía cómo hacer ninjutsu. Y es el ninjutsu de la foca. Aunque Shoué usó el escape de viento y el cañón de aire antes, solo pensaron que era el instinto de Shoué, nació, y no pensaron en ninjutsu, pero ahora, mirando el reloj sorprendido de Sanxiao, Shiro sonrió, no te sorprendas tanto, Shoué incluso puede usar técnicas de sellado, este tipo de cosas son triviales para él. Al escuchar esto, los ojos de Sanxiao casi se salen. Sellando. Influenciado por Shiro, a menudo deambula por la biblioteca, y está claro que lo único que se sabe que restringe a la bestia con cola es la técnica del sello, a excepción del Mudum de primera generación y el ojo de la rueda de escritura de Uchiha Madara. Y ahora, una bestia con cola restringida por la técnica de sellado ha aprendido la técnica de sellado. Efectivamente, el profesor tenía razón. Mundos, llenos de maravillas. Justo cuando Sanxiao se sorprendió, Shoué abrió los ojos, apuntó con su pata derecha hacia el lado derecho de Shiro y los demás, y dijo, hay dos equipos de ninjas reunidos allí. Según el informe, debería ser lo que tú quieres. Están buscando. Después de hablar, Shouzuru puso sus manos sobre su estómago, se paró sobre los hombros de Shiro y miró en silencio el paisaje circundante, y observó a Shiro. ¿Se han reunido los dos equipos? Si no recuerdo mal, después de la entrega, la dirección en la que se dirigen será muy diferente y, Shiro levantó la vista, se está haciendo tarde, y es muy desventajoso tratar con Kirin en la noche. Grande. Esta es la situación actual, bueno, comencemos a elegir, jefe Ayoé, si irnos ahora o esperar a que se separen después de hablar, Shiro los miró a los dos en silencio, esperando su decisión. Ayoé y el secretario en jefe pensaron en silencio por un momento, se miraron, sonrieron y ambos vieron la confianza en los ojos del otro. Parece que te has decidido. Si, Shiro sensei, mi espada no retrocederá debido a la fuerza del enemigo. Antes del niño, yo era un espadachín primero. Shiro miró al resuelto secretario jefe y sonrió con alivio. Parecía un espadachín, y finalmente estuvo a la altura de sus enseñanzas. Entonces, Shiro fijó sus ojos en Ayoé para ver su respuesta. Holaú después de respirar profundamente, Ayoé dijo con firmeza. Maestro, quiero probar una de mis conjeturas. Tal vez, mi ojo mágico no es lo que dijo el maestro. Shiro se quedó atónito por un momento, pero inmediatamente se dio cuenta de que lo que dijo Ayoé no era imposible, después de todo, no se perdió el ojo mágico. Había confundido el ojo mágico de Ayoé con el nivel del arco iris de más alto nivel antes, como resultado, con la mejora del nivel mágico de Shiro, comprendió gradualmente el poder del ojo mágico del nivel del arco iris, lo que anuló la especulación anterior. Pero esto también es normal, solo tiene clarividencia y no sabe mucho sobre el ojo mágico, lo cual también es normal. Mirando a Ayoé con una expresión firme, Shiro sonrió con alivio, la sombra de la chica una vez inferior, solitaria y cobarde se había desvanecido por completo de ella. Shiro una vez más sintió que era la decisión más correcta traer a Ayoé a la aldea solo. Shiro tocó la cabeza de Ayoé, ve, te lo dije una vez, tienes que salir de tu propio camino y crear tus propias cosas, no tienes que prestar atención a esos preceptos, y heredar constantemente la voluntad de tus predecesores puede hacer que también te hunde, así que estoy muy contento con tu decisión. No hay nada que temer. Los maestros pueden cometer errores, especialmente en el ojo del diablo. Solo tú lo sabes mejor. Ve con confianza. Todo tiene un maestro. Ayoé asintió con la cabeza ferozmente, luego se dio la vuelta para discutir la estrategia con la oficina central. Este tipo no es malo, es una pena que no sea el tipo de persona que dijo el anciano, Shoué miró a Shiro con ojos dulces y pensó para sí mismo. Por ahora, Shiro todavía se siente muy bien con Shoué, al menos no como los demás, desafortunadamente, él puede sentirlo, y todo esto se basa en su propia fuerza. Tal vez en el futuro sea como lo que dijo el inmortal de los seis caminos, pero el significado es diferente. Shiro no sabía que Shoué pensaba tanto, lo que acababa de decirle a Ayoé era todo desde el corazón, por supuesto, parte de ello se debía a la impotencia. La razón por la que su magia de proyección puede tener este tipo de poder se debe enteramente a la transformación del sistema y el origen especial de su propia tecnología. La habilidad de Shiro no se puede replicar en absoluto, por lo que Ayuki no puede heredar la magia de Shiro. Es por eso que cultivó la capacidad de Ayoé de pensar por sí misma desde el principio, con la esperanza de que ella pueda salir de su propio camino mágico en el futuro. Mientras pensaba en ello, Shiro y su grupo ya habían llegado cerca de los dos grupos de Kirin. El plan original de Ayoé y los demás era escabullirse lentamente y luego dejar que Ayoé usara magia de encantamiento para separar a los oponentes, y la división principal los derribaría. Es una pena que cuando llegaron, Miss Ninja ya había completado el traspaso y estaba a punto de separarse, en este momento, si seguían el plan original, no podrían golpear el cabello. Afortunadamente, también tomaron esto en consideración, aunque solo se usó como un plan de respaldo, pero no importa qué. El secretario general atacó y Ayoé ayudó. El plan de respaldo es solo eso, simple y crudo. No es que su habilidad táctica sea baja, pero la razón principal es que tienen una grave falta de inteligencia, y su habilidad para campanas y silbatos no es fuerte. Después de tomar la decisión, el secretario en jefe y Ayoé se bajaron de los pájaros voladores uno tras otro y se lanzaron lentamente hacia el grupo de brumosos ninjas. A la mitad, Ayoé eligió una distancia adecuada para detenerse y el jefe continuó avanzando. Sin embargo, aunque el tiempo es escaso, el gerente general aún quiere realizar una redada para obtener algunas ventajas para sí mismo. Sin embargo, Wu-jin no es Sha-jin, la habilidad furtiva del jefe original no era muy fuerte, y ahora todavía es tan reacio, mientras corre por el camino, tiene que ocultar su figura al mismo tiempo, ¿cómo puede no haber fallas? Y Wu-jin no es como Sha-jin, hay tantos novatos. Salieron de la niebla de sangre, y todos eran ninjas despiadados y experimentados. Como debería ser, el jefe quedó expuesto, y los varios ninjas de la niebla se miraron en secreto, se movieron ligeramente y continuaron sentados y descansando como si estuvieran ahora. Por otro lado, Shisui en Asuka frunció el ceño. Señor Shiro, ¿estás bien? Está bien, esto puede considerarse una lección para ellos. Además, su fuerza no es débil. Debe ser muy claro al respecto. Bueno, si después de eso, observaron en silencio la batalla entre los dos de nuevo. Abajo, el director general no sabe que ha sido expuesto y sigue actuando en secreto, no se puede decir que sea demasiado descuidado, y la mayoría de la gente tiene un problema común. Siempre tiene confianza en sus propios planes, y con el hecho de que Wu-ren no tiene movimiento, naturalmente no tiene dudas. En este momento, el secretario en jefe se acercaba lentamente y, al mismo tiempo, Wu-nin ya también apretó el cuna y en su mano y la batalla estaba a punto de estallar. Encoger el cuchillo y cortar. Confiando en Shuddy, que ya era un poco hábil, el director ejecutivo se acercó instantáneamente al ninja más brumoso, y luego sacó su espada y cortó directamente. Intenta matar a una persona primero. Es una pena que Wu-nin ya ya estuviera preparado. Aunque el Shuddy del secretario en jefe llegó de repente, no fue imposible observarlo, y sus ubicaciones también se organizaron cuidadosamente. Vi que el ninja de la niebla se volvió hacia un lado, entregó su mano izquierda al jefe y al mismo tiempo disparó a algunos Shuriken con su mano derecha para sellar la acción del jefe. Toda la persona se retiró rápidamente y detonó la mano izquierda cortada. El resto de los ninjas de niebla también dispararon su Shuriken y bloquearon la dirección de retirada del secretario en jefe. Al ver las chispas en su mano izquierda volando en el aire, el director encogió sus pupilas y lo evitó, pero descubrió que había sido bloqueado. No importa en qué dirección, hay varios otros Shuriken disparados por Kirin para bloquearlo. Absolutamente no hay vuelta atrás. Afortunadamente, aunque el director general no se dio cuenta de que acababa de revelar su paradero en la acción, lo había tenido en cuenta al formular el plan. Por lo tanto, en este momento crítico, un líquido plateado apareció de repente debajo de sus pies y formó un semicírculo para envolverlo. Forma de defensa líquida de médula espiritual lunar Auge Din din din. Al escuchar el sonido de la B fuera del mercurio y la colisión del Shuriken, el secretario en jefe hizo sudar en silencio en su corazón. Efectivamente, todavía era demasiado imprudente. Si no fuera por el líquido de médula Yueling de Ayue, este tiempo, podría arrodillarse. Esta vez ha sido tan suave que estoy empezando a sentirme orgulloso, jefe. Mientras murmuraba para sí mismo en su corazón, devolvió lentamente la espada a su vaina y, al mismo tiempo, presionó su mano en silencio sobre la empuñadura de la espada y cerró los ojos para ajustar su estado mental. Después de un tiempo, los fuegos artificiales fuera de B se disiparon y Ayue también comenzó a liberar la esfera formada por el mercurio. En el momento en que cayó el mercurio, el director abrió los ojos y salió corriendo. Lucha con los ninjas de la niebla que se apresuraron después de que el mercurio comenzara a caer. La luz de la espada del jefe y las chispas de Kunai seguían brillando y estallando en el bosque. Con un enemigo 7, no hay inconveniente. Por supuesto, no se está quedando atrás, y es imposible ir más allá. Sin embargo, no está solo, en este momento, Ayue, que acecha en la oscuridad, también ha preparado magia. Vi que Ayue sostenía un dedo N en su mano derecha y su mano izquierda sostenía su muñeca derecha. Al mismo tiempo, Xiaoyu también cambió a una nueva forma especial de protector de brazo, que estaba firmemente sujeto al antebrazo derecho de Ayue. Mientras los pensamientos de Ayue se movían, un flujo gris de poder mágico emergió del cuerpo de Ayue y corrió hacia su brazo derecho. Después de ser fortalecido por Xiaoyu, se condensó en un estado anormalmente sólido frente a los dedos de Ayue. Una bola redonda. Magia NR. Nota original 1. Esta es la NR transformada por Ayuki y Shiro combinada con sus propios orígenes. Con un efecto de maldición real. Aumento de potencia. Después de que la magia se condensó, Ayue miró fijamente el campo de batalla, la luz de las estrellas apareció lentamente en sus ojos y luego, un condensado. Las balas mágicas en la punta de los dedos también se disparan. Vi que la figura de un ninja de niebla estaba fijada directamente, y luego, una bala mágica gris lo golpeó, y al momento siguiente, sucedió una escena terrible. Vi que el cuerpo de este ninja de niebla comenzó a pudrirse rápidamente desde la cintura. En sólo unos segundos, se convirtió por completo en un montón de carne podrida. En esta escena, y mucho menos Burren, incluso el jefe estaba demasiado asustado para moverse. Este método de muerte es aterrador. Estarían aturdidos, pero Ayue no. Esta escena se ha visto innumerables veces durante el desarrollo y el entrenamiento, por lo que, en un aturdimiento, se dispararon tres balas mágicas grises. Golpea directamente a los tres ninjas de la niebla. La diferencia es que no se pudrieron como antes, sino que cambiaron de manera diferente. Después de que uno de los ninjas de niebla fue golpeado, toda la persona comenzó a hincharse. Por supuesto, era el tipo de expansión deformada. Al final, el cerebro también se deformó y se convirtió en una gran bola de carne deformada e inconsciente. Los otros dos ninjas de la niebla son diferentes nuevamente, uno es que el cuerpo comienza a convertirse en pus y sangre por la espalda. La otra es que innumerables manchas de la edad crecen en el cuerpo y se pudren en un instante. Esta extraña escena asustó a los otros señores, pero su buena calidad psicológica les permitió ajustar rápidamente su estado y obligar a sus cuerpos a moverse. La muerte no es terrible, es terrible morir así. Con sus gritos, el secretario en jefe también volvió en sí. Aunque había perdido la mejor oportunidad para atacar, aún era posible involucrarlos para ganar tiempo para Ayoé. Por otro lado, justo cuando Ayoé estaba tomando un respiro para descansar, Shiro fuera del campo también comenzó su propio trabajo como comentarista fuera del campo. Shiro-sensei, ¿qué es esto? ¿Estás sorprendido? Si mirando la trágica muerte de la niebla debajo, Zizui asintió con dificultad. Esta es la técnica secreta exclusiva de Ayoé. Fue desarrollada para adaptarse a su propia naturaleza. No diré mucho sobre la esencia. No entiendes eso. Cuéntame sobre el efecto de este truco. El núcleo de este truco es que la descomposición, usando el NR que tiene la capacidad de maldecir, incrusta el atributo de descomposición en el cuerpo del oponente, destruyendo directamente el sistema de salud del cuerpo del oponente. Sin embargo, la dirección de la descomposición no se puede controlar, es aleatoria, al igual que las cuatro de ahora, la primera debería ser que cierta herida en el cuerpo tiene tendencia a pudrirse, presta atención, es una tendencia. Puede no se pudrirá, pero la descomposición lo hará inevitable, y zoom innumerables veces en un instante. Es lo mismo para los otros tres. En resumen, mientras tengas un pequeño problema con tu cuerpo, entonces, si logras este truco, a menos que uses un gran chakra para expulsarlo, solo tendrás un callejón sin salida. Y es imposible para una persona estar sin desastres, especialmente para los ninjas, es aún más imposible. Solo piensen en el envejecimiento ninja justo ahora. La razón debería ser el envejecimiento de algunas células causado por el refinamiento excesivo del chakra. Y este problema, creo que todos ustedes lo tienen. Al escuchar esto, Zishu ya sintió en silencio. Cuando todos tenían curiosidad, cuando entraron en contacto con el chakra por primera vez, el refinamiento excesivo era algo común, y este tipo de cosas eran inevitables. Pensando en esto, Zishu echó un vistazo profundo a la posición de Ayue. No esperaba que esta pequeña niña en el equipo, que generalmente estaba protegida por ellos como una hermana, en realidad poseyera un poder tan fuerte. Desde el punto de vista de Shishui, la desventaja actual de este movimiento es que el tiempo de preparación es demasiado largo y la velocidad de ataque es un poco más lenta. Estos no son suficientes en manos de otras personas, pero Ayue tiene un par de ojos que pueden arreglar el cuerpo. Justo cuando Shiro le hablaba a Shishui, se produjeron grandes cambios en el campo. Después de estar enredados por el gerente general por un tiempo, cuando descubrieron que Ayue no continuó con el ataque en este momento, sus corazones de repente se deprimieron un poco. Siguió moviendo el campo de batalla en la dirección de la que acababa de salir la bala mágica, tratando de atacar a Ayue. Además, cuando el jefe no estaba prestando atención, también lanzó la bomba de señal. A juzgar por el color rojo brillante, el grado no debe ser bajo. Aunque tienen al jefe guardián de Shiro, no le temen a los refuerzos de Kirigakushi, pero en ese caso, su misión esta vez será declarada un fracaso, que no es el resultado que buscan. Entonces, después de que apareció la señal de Bengala, la ofensiva de la división principal se aceleró mucho, pero no hubo confusión en absoluto, trayendo una fuerte sensación de opresión a los tres ninjas de la niebla nuevamente. Por otro lado, Ayue tampoco estaba ociosa. Ella, que no quería decepcionar a Shiro, también comenzó a acelerar el refinamiento del poder mágico, ya no le importaba el daño a su cuerpo. Al mismo tiempo, vierta un tubo de sangre en la boca para reponer la magia. Pues para empezar el verdadero propósito de este viaje a prueba del ojo mágico. Ayue sabía que una vez que Shiro hiciera un movimiento, sería imposible para ella probar el ojo mágico en el campo de batalla, confiando en ella, eso no significaba que Shiro le permitiría venir aquí. Por lo tanto, después de extraer rápidamente suficiente poder mágico, Ayue comenzó a acercarse lentamente al campo de batalla. Al mismo tiempo, su mano derecha todavía tenía la forma de un dedo N, y la pequeña luz cuyas puntas de los dedos habían sido fortalecidas por Xiao Yu rebotó sobre ella. Justo cuando Ayuki y los demás comenzaban su movimiento final, Morizuru, que había estado observando el campo de batalla, golpeó a Shiro con la cola. Esa niña está desperdiciando su cuerpo, ¿no vas a echar un vistazo? Está bien, es su propia lección. Solo soy su maestro, y solo soy responsable de guiar. La decisión específica la tomará ella misma. Aunque Ayue, ella entiende estas cosas y no lo estropeará. ¿En serio? Si el chakra en tu cuerpo no es tan violento, tal vez crea que eres muy indiferente. Ja 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 ja. Mirando a Shoui, que se reía con orgullo por exponerlo, Shiro sacudió la cabeza con impotencia, sintiendo que Shoui, que había escapado del sello, no era diferente de Hera. Sin embargo, la percepción del chakra de la bestia con cola es realmente fuerte. Solo se puede detectar el cambio de chakra causado por la fluctuación del estado de ánimo. Es digno de dominar la existencia de NBN. Mirando profundamente a Shoui, que se reía, Shiro una vez más fijó su mirada en el campo de batalla de abajo. Esa investigación debe ralentizarse nuevamente. Ahora la relación con Shoui acaba de relajarse y no puede actuar precipitadamente. Además, hay dos sujetos experimentales en este campo de batalla, y puede que no sea necesario usar Shoui. Abajo, justo cuando Shiro estaba haciendo dos cosas, Ayue ya se estaba acercando al campo de batalla del secretario en jefe. Sin mucha comunicación, Ayue y el secretario jefe atacaron a los tres ninjas de la niebla al mismo tiempo. Casualmente, el ninja de niebla del otro lado también estalló al mismo tiempo. De los tres ninjas de niebla, dos de ellos corrieron hacia Ayue. Es una pena que este mundo sea muy injusto. Incluso si el ataque general se lanzó casi al mismo tiempo, la calidad de los tres ninjas de niebla era demasiado baja. Tan pronto como partieron, el ojo mágico los mantuvo en su lugar. Eso fue motivado por Ayue por primera vez. Como resultado, no hace falta decir que el cañón de luz en miniatura preparado durante mucho tiempo por Ayue disparó directamente y derritió el corazón de Miss Ninja, que estaba a punto de involucrar al secretario en jefe. El oficial en jefe del otro lado apareció instantáneamente detrás de los dos ninjas de la niebla, y una gota de sangre cayó lentamente de la punta baja del cuchillo. Cierra los dos sol y la luna. Paso que se encoge segundo sol y luna. Esto es creado por el director general imitando la danza de los tres soles, y la luna y el Ianui con un vistazo del mundo, y combinándolo con pasos que se encogen. Utiliza el método de movimiento especial de pasos reducidos para iniciar dos movimientos indetectables en muy poco tiempo. El corte de Dao no tiene paralelo en poder, pero todavía hay muchas fallas. 8. 8. Lectura. Libro. 2. 3. O. Disipando el brillo de las yemas de sus dedos, Shiro entrecerró los ojos y reflexionó sobre la información en su mente, y la comisura de su boca levantó una sonrisa de satisfacción. Aunque es solo un asesinato de la habilidad con la espada, que es un poco diferente de lo que Shiro quería que lograra, pero por ahora, ha funcionado muy bien. Después de todo, ¿cuántos años tiene el secretario en jefe? Pero, por otro lado, Shiro no usó magia de proyección para verificar la cosecha de Ayue, y no tenía el ojo mágico, entonces, ¿qué podía ver? Además, no hay necesidad de que Shiro se preocupe por los cambios, y Ayue tomará la iniciativa de explicárselo a Shiro para su verificación. Shiro miró a Kirin, quien vino a apoyarlo desde la distancia, su espada apuntando a su pecho, y dos cuerdas de viento salieron disparadas desde atrás de Shiro, envolvieron a Ayuki y al ministro principal, los atrajeron hacia Asuka y comenzaron a dar la vuelta. Acampar. No es que Shiro les tenga miedo, pero la razón principal es que Konoha no está lista ahora. Si empezamos una guerra contra esto, Konoha no obtendrá muchos beneficios. Por tanto, lo más adecuado es volver aquí. Al mismo tiempo, también aprovechó la oportunidad para mostrar sus habilidades. Este tipo de poder de control que reúne el viento como una cuerda no está en manos de todos. Antes, Shiro usaba tácticas y fuerza bruta para someter a Shou-we. Ahora, él quiere para mostrar sus habilidades. Es una pena que incluso si Shiro dejó de usar el candado del cielo para hacer retroceder a los dos para evitar causar el resentimiento de Morizuru, la forma de la cuerda de viento todavía despertó el resentimiento de Morizuru. Con un resoplido frío, giró la cabeza y se convirtió en arena y volvió a entrar en la ropa de Shiro. Shiro, que se quedó confundido, estaba perplejo. De vuelta en el campamento, Shiro le pidió a Shisui y a los demás que entregaran la tarea, y luego fue a ver a Ringo Yuri, que estaba siendo torturada, y confirmó que la habían traído de vuelta. Después de eso, fui a revisar el taller que había construido en secreto detrás del campamento en estos días y calculé el tiempo de finalización. Los requisitos no son altos, siempre y cuando puedas hacer experimentos. El Shiro actual, pero hay muchas cosas que deben estudiarse, sin mencionar que la magia de los dioses por sí sola consumirá mucha energía. Shiro también lo estudió una vez, pero se rindió debido al umbral de las palabras divinas de alta velocidad. Ahora que Shiro ha cruzado este umbral, es natural comenzar una investigación relacionada. Es una lástima que Shiro, que ha estudiado en profundidad, descubrió que la magia de la generación de dioses no es tan simple. La llamada magia de la generación de dioses con largos encantamientos que Shiro aprendió antes no es magia de la generación de dioses en absoluto. A lo sumo, es una especie de uso de la magia por parte de los magos de la era de dios, en lugar de la magia de la era de dios. Este último es sólo una magia del mago de la generación de dioses, puede ser muy simple, como fortalecer la magia, y la magia de la generación de dioses es diferente. Después de la profunda investigación de Shiro, la magia de los dioses igual magia. En pocas palabras, la magia de la era de los dioses es una especie de poder, aunque es sólo un fragmento, su personalidad sigue siendo muy alta. Naturalmente, no es como pensó Shiro, dominar las palabras divinas de alta velocidad puede dominar la magia de la era de dios. Desafortunadamente, esto no es muy atractivo para Shiro, él ya tiene una proyección, si es la magia de la era de los dioses, la aprenderá, pero la magia de la era de los dioses, olvidémosla. Sin embargo, a pesar de que los requisitos de Shinji y Magik son extremadamente estrictos, Shiro aún no tiene la intención de abandonar su investigación. Sigue siendo la misma oración, investigación, no son sólo los resultados lo que importa, el proceso también es importante. 8. 8. Leer. Libro. Oh, especialmente Shiro es codicioso, quiere aprender todo, pero no tiene mucha habilidad. Si hay un objetivo tan claro, se estandarizará mucho su estudio, lo cual es muy beneficioso. Y por si acaso, por si acaso, ¿realmente tuvo éxito la investigación? ¿No lo envió Shiro? Y esto no es delirante, ahora tiene un espécimen en su mano, Shouwe. En opinión de Shiro, la llamada bestia con cola, Bachen es la llamada encarnación de Quanbin. Y sigue siendo perfecto. El chakra inmortal, casi infinito, nace con más de una habilidad poderosa, y su origen especial es simplemente demasiado adecuado. En particular, la actuación de la cerradura del cielo en la batalla con Shang-Gin básicamente hizo que Shiro reafirmara su idea de que la bestia de cola es un dios. Una criatura llamada dios. Y contiene una cierta cantidad de Quanbin. Y esta es la dirección de la investigación actual de Shiro, analizar la bestia de cola, imitar a la bestia de cola y luego convertirse en una bestia de cola. En otras palabras, captura Quanbin y conviértete en miembro de su raza. El plan es grandioso, pero desafortunadamente, el progreso actual de Shiro es cero. Es muy difícil. Aunque tiene una muestra preparada de Shouzaku en la mano, Shiro espera tener una mejor relación con Shouzuru. En el futuro, si Shouzuru puede ayudar sinceramente, ahorrará mucho esfuerzo. Y con su habilidad actual, lo más importante es mejorar su nivel de magia primero. Por lo tanto, en el tiempo siguiente, el cuerpo de Shiro continuó llevando a Zizui y Liang Xiang para llevar a cabo la tarea, y el estudio fue entregado al clon de sombra sin demora. Así como Shiro comenzó su nueva investigación, por otro lado, Kurohue también comenzó sus propias acciones. Aldea Yujin, torre central. Nagato fruncía el ceño ante el pergamino frente a él, que registraba la información de su recién establecido departamento de inteligencia dedicado a la organización Akatsuki. Aunque ha logrado un rápido desarrollo bajo el fuerte apoyo militar de la organización de Akatsuki, todavía no puede cumplir con los requisitos de Nagato. Recientemente, debido a cuestiones de inteligencia, el plan de acumulación de capital de la organización de Akatsuki se ha visto seriamente perturbado, lo que ha provocado un fuerte descontento por parte de otras personas. La razón por la que todavía está aquí es sólo por la poderosa fuerza de Nagato, si continúa, la organización Akatsuki se disolverá automáticamente. Después de todo, se unieron al principio debido a la poderosa capacidad de recopilación de inteligencia que Azei les brindó, lo que les resultó muy útil para llevar a cabo sus misiones o para evitar ser perseguidos. Desafortunadamente, aunque Nagato preguntó varias veces, Azei no le dijo a Nagato su fuente de inteligencia. Por lo tanto, después de que arrestaron a Azei, su organización se paralizó una vez. Ahora, Nagato está tratando de establecer un nuevo departamento de inteligencia, pero no es un asunto sencillo cumplir con los requisitos de Nagato. Este departamento tiene que desarrollarse sin problemas durante dos o tres años como máximo, lo que sigue siendo una situación sin problemas. Por lo tanto, tan pronto como Nagato se canse de cultivar, pensará en estas cosas y cambiará de opinión, y no sabe qué pensar hoy. De repente pensó en usar la habilidad de su ojo de reencarnación para crear una vida. Que recopila información. Después de todo, a los ojos de Nagato, él es el ojo de Dios. Este tipo de cosas debería ser posible, y el portador también tiene una plantilla similar, por ejemplo, la técnica de esporas que Azei mostró una vez. Si tienes un grupo de criaturas que pueden dominar este tipo de ninjutsu, ¿no mejoraría mucho tu capacidad de inteligencia en un instante? Entre cerrando los ojos, Nagato sintió que podría haber encontrado la fuente de la inteligencia de Azei. En el lugar oscuro que Nagato no podía percibir, Eijue sonrió y puso la mano de la marca en su pecho. Aunque no podía usar la mano trasera de Madara en exceso en este momento, si solo fuera una pista así, habría no hay problema. Eijue miró significativamente a Nagato, quien comenzó a estudiar la técnica de las esporas y se hundió lentamente en el suelo. Ahora, Nagato está casi terminado. En el seguimiento, solo necesita enviar algunas de las seis técnicas secretas a Nagato de manera razonable. Visto en la cueva, ¿se acabó el asunto de Nagato? Sí, señora Madara, él ya lo ha guiado, solo dele eso más tarde. Bueno, no te preocupes por esto primero, déjalo que lo estudie primero. Si es demasiado rápido, fácilmente causará vigilancia. Durante este tiempo, primero estarás ocupado con otra cosa, y luego muchas cosas serán manejadas por el supervisor. La maestra Madara me dijo, bueno, ya casi está. Si continúo, tal vez no pueda controlarlo y afectar el plan. Pero con eso Namikaze Minato, es complicado. Al escuchar esto, Madara pensó por un momento, luego se levantó de repente, arrastró el viejo cuerpo hacia el respaldo del asiento, sacó un pergamino y se lo entregó a Eijue. Aquí está la lista de piezas de ajedrez que arreglé una vez. Aunque ha pasado demasiado tiempo, no sé cuántas hay disponibles, pero primero debes ir y buscarlas. Si Namikaze Minato está preocupado, él tiene que cuidarse. Del campo de batalla de Yunjin, no mucho tiempo. Tú decides el momento específico. En resumen, solo dame el resultado, ¿entendido? Black Hue. Mirando la única rueda de escritura de Madara, Eijue sonrió, sí, señora Madara. Después de que terminó de hablar, se hundió en el suelo para prepararse, pero Madara lo detuvo justo cuando se hundió a la mitad. Espera al negro. ¿Tiene algo más que decir, señora Madara? Madara entrecerró los ojos y preguntó, recuerdo que hay un tipo de Yoshi Uchiha en la organización de Akatsuki, ¿verdad? Sí, señora Madara, ¿necesita llevarlo a nuestro lado? No, es solo un jade insignificante. Es así en esta vida. Solo vigíralo. La rueda de escritura de ese tipo puede ser útil. Sí, señora Madara, si no hay nada más, daré un paso atrás primero. Después de que terminó de hablar, Eijue se hundió en el suelo y se fue, dejando a Madara solo para susurrar. ¿Es Miyashiro? Ese tipo debería poder actuar en ese momento, ¿verdad? Por otro lado, después de salir de la cueva de Madara, Eijue fue directamente a la ubicación de Youchiha. Madara estaría interesado en un Uchiha que ha agotado su potencial, lo cual es realmente sorprendente. En ese punto originalmente, Eijue solo iba a dejar que Uchiha Yao se convirtiera en uno de sus ojos antes de permitirle infiltrarse en la organización Akatsuki. No esperaba que llamara la atención de los reflectores. Sin embargo, Eijue también sabía aproximadamente por qué Madara estaba preocupado por Yao, no era más que el par de ojos. En la clase actual, solo hay un ojo de rueda de escritura, lo que tiene un gran impacto en el poder de combate. Kurohue sabía muy bien que aunque Madarao desdeñaba a Shiro, conocido como el dios del ninjutsu, de hecho, aún le prestaba más atención. Después de todo, en el mundo ninja, las personas que pueden capturar a la bestia con cola con tal subestimación son solo unas pocas personas que ven la historia completa, y la mayoría de ellos son descendientes de sangre del clan Otsutsuki. Como una persona común, es imposible que Madara realmente ignore a Shiro en este nivel. Y según la información actual, Emi y Shiro no han mostrado toda su fuerza desde que regresó del entrenamiento, y nadie sabe qué tan fuerte es ahora. Ten cuidado, mejor que nada. Pero de esta manera, la existencia de Yao no es tan significativa y solo puede ayudarlo a completar ese plan. El campo de batalla del reino del trueno. Un tal Gobi, una larga caravana conduce en él, lo cual es muy llamativo. Kakashi, ¿qué debo hacer? La otra parte debe tener una emboscada como esta. No necesariamente. Si piensas en la dirección opuesta, probablemente no tengan una defensa fuerte, pero la probabilidad no es alta. Maldita sea. Si lo hubiera sabido antes, habría aprendido más ninjutsu de percepción. No te jodas, creo que podemos apresurarnos. Con la fuerza de nosotros dos, ¿quién más puede detenernos? Minato-sensei, ese tipo, Okage-sama, Sanin, Senyorai. Detente, detente. Bastardo, no tienes ningún sentido en absoluto. Al ver que Kakashi todavía estaba a punto de continuar hablando con esos ojos de pez muerto, Obito lo interrumpió apresuradamente. Esa es la mejor manera, estamos en una misión, no te descuides. Tan pronto como la voz cayó, una figura que brillaba con un relámpago apareció de repente detrás de Lin, le pellizcó el cuello y presionó a Kuna y contra su cuello. Así es, el campo de batalla no es demasiado grande. Sin embargo, este Yun-ren estaba solo a la mitad de sus palabras, cuando vio a Kakashi y Obito frente a él sonriéndole, y luego los dos se dieron la vuelta casi al mismo tiempo. Escape de incendios. La técnica del fuego del dragón. Leid un leiki. Golpea a Yun-jin, quien de repente apareció detrás de los dos de frente. Quémalo en coque y corta el cuello, respectivamente. Al mismo tiempo, el cuerpo de Lin en su mano se estrelló hacia adelante y se estrelló contra el Kuna y en su mano con un golpe, se convirtió en uno. Clon de sombra. Justo cuando el nombre Yun-ren se sorprendió, Kakashi, que estaba frente a él, había regresado con la aún no disipada Rachel. En un instante, el poder de ataque y defensa cambió de manos. Al ver esto, ¿cómo es posible que todavía no sepa que estaban conspirando? También consideraron la situación de estar expuestos, pero lo que no esperaban era que estos dos pequeños demonios fueran tan poderosos que en realidad mataron a dos de sus compañeros de equipo en un instante. Pero, eso es todo, el Kaido no es una persona común. Mirando a Kakashi sosteniendo el rayo silencioso en su mano, Kaido sonrió salvajemente, y la armadura de Thor enseñada por las tres generaciones de Raikage instantáneamente se extendió por todo su cuerpo. Oye, ¿matarme? El niño es demasiado confiado, soy el ex guardia Raikage, Kaido. Cici cici. El violento Leidun Chakra instantáneamente se extendió por todo el cuerpo, haciendo un ruido áspero. Kaido movió los pies, se inclinó hacia adelante y cargó contra Kakashi. Al ver esto, la expresión de Kakashi no cambió, pero continuó inyectando Chakra en Rachel para hacerlo más duradero. Después de algunas respiraciones, los dos chocaron. Después de acercarse a Kaido, Kakashi evitó las palmas cerradas de Kaido en un instante con sus reflejos nerviosos entrenados durante muchos años, su cuerpo se balanceó ligeramente, y luego Rachel en su mano derecha se estrelló hacia arriba. Desafortunadamente, aparte del fuerte ruido, no causó ningún daño, pero fue suficiente para romper la armadura de rayo de Kaido. Justo cuando Kaido sonrió sombríamente y estaba a punto de atacar, vio a Uchiaki Chono muy lejos. Abrió los ojos. Amplio. Escribe un ojo redondo. P.F.F.T. 11 Kakashi y Obito habían estudiado cuidadosamente la armadura de Thor de las tres generaciones de Raikage mucho antes de que llegaran al campo de batalla de la Tierra del Trueno, y la armadura de Thor también se explicaba con más detalle en el pergamino que le dio Shiro. Org. Aquí, es posible que no puedan conocer a los ninjas de la tercera generación del Raikage y al próximo Raikage que se especializan en la armadura de Thor, pero no debería haber otros menos familiares. No, me encontré con uno de inmediato. Después de una cuidadosa investigación, Kakashi y Obito también descubrieron que esto es realmente fácil de manejar si los dos cooperan. En primer lugar, aunque la probabilidad de que Rachel de Kakashi atraviese la armadura de Thor no es alta, puede debilitar mucho el chakra utilizado para la defensa, por lo que su capacidad de defensa disminuirá mucho. A menos que quiera renunciar a este momento perfecto para atacar a Kakashi. Dando un paso atrás, era muy conservador y no quería aprovechar esto para atacar, por lo que tuvo que reaccionar más rápido que Obito que tenía a Ergouyu. Así que este segundo paso es fácil. Después de que la armadura de Thor se debilite, Obito usará directamente el Sharingan para controlarlo con ilusión, y luego Kakashi lanzará un golpe mortal. Por supuesto, este es solo el proceso general. Todavía tienen muchos planes de respaldo. Básicamente, la mayoría de las situaciones que se les ocurren han sido planeadas. Por lo tanto, este ninja en nombre de Kaido debería ser derrotado como algo natural. Kaido miró el agujero en la boca con alivio, recordó, porque descartó imprudentemente la opinión pública e hizo este plan. Recordó todo. Kakashi, ¿estás bien? Mirando a Kakashi que fruncía el ceño después de sacar rápidamente su mano derecha, Obito preguntó con preocupación. Oh, está bien, es un poco extraño. Simplemente no pareció resistirse. Eobito respiró aliviado y luego sonrió, por supuesto que no se resistirá, le has atravesado el corazón. Kakashi negó con la cabeza. No, no morirás de inmediato si te perforan el corazón. Cuanto más fuerte es el ninja, más, siempre me siento raro. ¿Qué es tan extraño? ¿No viste todas sus acciones hace un momento? Es lo mismo que supusimos antes, y deberías creer en la percepción del ninjutsu dada por el mayor Shiro, ¿verdad? Piénsalo, ¿quién usaría el destino de dos Chunin y un Honin, y la antigua guardia Raikage, para conspirar contra nosotros? Me temo que solo hay tontos. Ja ja ja. Oh, sí, debería haberlo pensado demasiado después de pensarlo, Kakashi sintió que Eobito tenía razón, sacudió la cabeza y se rió de sí mismo, luego miró a Eobito con sorpresa, no puedo verlo, tú. Esto idiota todavía puede pensar en eso. Che, me da flojera decírtelo, date prisa y llama a Parker para ver cuántos ninjas hay en el equipo, date prisa y ocúpate de ellos, Lim todavía nos espera allí, Org. Si asintiendo, Kakashi cerró rápidamente el sello de psíquico. El arte de lo psíquico. Kakashi, ¿qué me pasa? Parker, ayúdame a separar ese equipo, ¿cuántos ninjas hay? Kakashi señaló a Parker primero al equipo y luego ha caído en el suelo. ¿Esta es Yunjin? En realidad viniste a la línea del frente, Shiro lo sabe. Está bien, entonces no tienes que preocuparte por Parker, él lo sabe, date prisa, estamos en una misión. Está bien, está bien, de verdad, se está volviendo cada vez más descortés que cuando era un niño, se quejó Parker mientras cerraba los ojos y movía la nariz. Después de un rato, Parker abrió los ojos de su perro y miró al bajito Kakashi. Según el juicio preliminar del olor, debería haber de 3 a 6 Yunninjas, y el número sigue siendo relativamente grande. Tenga cuidado, la fuerza no está clara, pero, dicho esto, Parker miró el cadáver en el suelo, no debería ser demasiado alto, Yunjin aún no es tan fuerte, una línea de transporte logístico ha puesto tantos ninjas, por supuesto, esto es solo una suposición, tú hay que tener cuidado. Bueno, lo sé, vuelve a descansar primero. Nos vemos. Adiós 2. Después de que Pique se fue, Obito y Kakashi miraron al equipo en silencio, ir. Si Obito asintió, luego se apresuró hacia adelante con Kakashi, quien había sacado su cuchillo corto, con sus dos roujade escribiendo alrededor de los ojos abiertos. Con el fin de atraer a Kakashi y los demás, ante la insistencia de Kaido, el equipo conducía en un desierto sin cobertura, por supuesto, al revés era lo mismo, y Kakashi y los demás no tenían ninguna cobertura para sus acciones. Mirando a los dos corriendo, el equipo no entró en pánico y formó una formación defensiva de manera ordenada, y luego seis Yun-Ren salieron uno tras otro. Timbre. Un Yun-Ren fue el primero en chocar con Obito, y en las chispas provocadas por Kuo, vio un par de ojos color sangre, su corazón se apretó y rápidamente apartó la cabeza. Señor Semielfo de Azeroth. Como resultado, Obito lo pateó ferozmente y voló lejos. No es que Obito no quiera matarlo, al contrario, realmente quiere hacerlo, pero desafortunadamente su fuerza no está permitida, solo es un tosco ilusionista. Por otro lado, Yun-Ren apretó los dientes nuevamente, no tenía más remedio que hacer el mayor daño posible y luego defenderse del ataque de otro Yun-Ren. En comparación con Obito, Kakashi, que no retrasó el manejo de la espada de ataque bajo el consejo de Shiro, tenía un historial mucho más brillante. En un cara a cara, Kakashi mató a dos Yun-Ninjas. Y lucha contra los dos restantes solo para tener la ventaja absoluta. La victoria es solo cuestión de tiempo. Obito por otro lado no es tan bueno, es diferente a Kakashi, es un ninja relativamente uniforme. Al igual que ahora, si Obito se especializa en ilusiones, puede derrotar a seis de ellos en una reunión cara a cara con sus Shakereyes encendidos. Esta es la rueda de escritura. Es una pena que no lo haya hecho, pero no es que no se haya beneficiado al abrir los ojos. Al menos la línea de sangre Uchiha se ha desarrollado aún más y el poder de Uodun se ha vuelto más fuerte. El gran avance de las mazmorras de viento. Al ver esta escena, Obito sonrió y arrojó el Kuru en su mano al cielo, sus manos rápidamente formaron un sello, y el último llegó primero. El arte de Kadunaoka. Respiró hondo, luego lo escupió, Obito arrojó una enorme bola de fuego y la presionó hacia el Fendun de Yun-Ren, y luego, la siguiente escena hizo que la sonrisa en la comisura de la boca de Yun-Ren se congelara. Vi a Uodun engullendo a Fendun en un instante. Y hazte más grande. Hacia este Yun-Ren, presionó con fuerza. Justo cuando estaba en estado de shock y desesperación, un relámpago lo alejó de la bola de fuego. Auge. Obito levantó la mano y se bajó las gafas, para no verse afectado por el flujo de aire causado por la bola de fuego, un par de ojos color sangre miraban en la otra dirección con una sonrisa. Con un movimiento de la palma, Zikunu apareció entre los dedos de Obito, y luego una técnica especial con ambas manos lo tiró todo. Después de la colisión constante, junto con el kunai que se arrojó al cielo antes, un total de nueve kunai aparecieron repentinamente desde todas las direcciones hacia el ninja de la nube. Los dos Yun-Ren simplemente se detuvieron y miraron confundidos a los kunai que venían de todas direcciones. Sin embargo, no importa cuán ignorantes fueran, se los consideraba ninjas experimentados y agitaban sus manos como locos, derribando a todos los kuu uno por uno. No hay forma, acaban de detenerse ahora, es imposible abrir el trueno en un instante y el cuerpo no puede soportar una carga tan grande. Desafortunadamente, esto también está en el cálculo consuelo. Cuando los dos derribaron a todos los kunai, dos shuriken cayeron de sus cabezas desde un ángulo extraño. Ante esta situación repentina, Yun-Ren, que acababa de lanzar a Lei-Shun, fue instantáneamente atravesado por el shuriken a través de su garganta. Shia. Maldita sea. Yun-Ren, que tuvo la suerte de escapar, rugió ferozmente, y todo el chakra se amotinó, y luego. Huir. La ira es ira, y todavía hay algo de racionalidad. De la batalla de viento y fuego de hace un momento, ha entendido profundamente la brecha entre él y Obito. Incluso si el fuego vence al viento, la brecha es demasiado grande. Puedes estar enojado, pero no puedes ser incompetente y enojado. Por lo tanto, aunque su mejor amigo murió frente a él, vaciló en su corazón y se dio la vuelta para huir. Es una pena que Uchiha, que abrió los ojos, obtuvo una mejora integral, y el sufrimiento de ahora no sólo cubrió el shuriken. Técnica de fuego del dragón de escape de incendios. Vi a Obito rociado, y varias llamas se extendieron rápidamente junto con la imperceptible línea delgada característica entre Obito y ese Yun-Ninja. La velocidad fue tan rápida que este Yun-Ren sólo tuvo tiempo de mirar hacia atrás a las llamas que golpearon más tarde. En realidad fue sólo una mirada, y luego se convirtió en coca en las llamas. Urodun, que ha abierto la rueda, no es un tipo de habilidad en el juego de gama baja. La amabilidad de esta cosa sólo se muestra en el juego de gama alta. El novato de bronce no es digno. Sin embargo, cuando Obito se dio la vuelta, descubrió que la batalla de Kakashi había terminado hacía mucho tiempo, los demás ahora se acercaban al convoy y la sangre en el suelo de los dos Yun-Ninjas estaba casi fría. Maldita sea. Kakashi. Déjame unos cuantos. Dicho eso, pisoteó y salió corriendo como una flecha afilada. Kakashi, que estaba a punto de acercarse al convoy, escuchó esto, sus ojos se crisparon, levantó su cuchillo corto e hizo una cruz con las manos frente a él. Sombras múltiples. No soy el rey de los soldados. En un instante, nueve Kakashi aparecieron a su lado y atacaron al equipo con él. Kakashi, que no fue arrastrado por el shaker, tenía bastantes chakras. Estos eran puntos físicos reales. No es el tipo de método de vendar los ojos sin rastro de efectividad en el combate. Vi diez Kakashi comieron al mismo tiempo, y luego desapareció en un estallido de luz eléctrica. Después de un tiempo, los gritos resonaron desde el convoy que formó un círculo defensivo. Cuando llegó Obito, Kakashi había matado a todos los miembros del equipo, y Kakashi, que estaba sentado en el techo para restaurar el chakra, miró a Obito con desdén. Oh, la cola de la garulla. Maldito pelo blanco muerto. Tenemos la capacidad de luchar. Corta, ahora es una misión, idiota, es justo a tiempo, ayúdame a sellarlo y, no hagas ruido, tenemos que regresar lo antes posible, esta misión es realmente rara. Mirando al serio Kakashi, Obito también guardó el burlón y, frunció el ceño y preguntó, ¿Qué? ¿Hay algún problema? Además, parece que los rollos de los sellos no se pueden sellar entre sí, ¿verdad? Entonces, este es el lugar extraño que dije, dijo Kakashi. Mientras corta casualmente un cuchillo en una bolsa de tela. Vi muchas materias primas para Bing Bing Pits rodando constantemente desde allí. Al ver esta escena, Obito también abrió los ojos. Es lógico que este tipo de cosas generalmente se hagan primero en el pueblo y luego se envíen al frente, porque requiere mucha menos mano de obra. Incluso si es realmente demasiado tarde y solo puede transportar las materias primas, todo está empaquetado en un rollo de sello grande, no directamente en una bolsa como esta. ¿Cuánto puede contener? Por lo tanto, Obito, que reaccionó rápidamente, ayudó a Kakashi a sellar estas materias primas. Las materias primas del equipo parecen enormes, pero después del sello, solo hay tres pergaminos. Después de eso, Kakashi y los demás regresaron al campamento de Konoha rápidamente después de regresar a la estación temporal. Deben informar este informe lo antes posible. Pero lo que los tres no sabían era que ese periódico ya se había extendido a Watergate y los demás. Debido a esta situación similar, apareció en otras líneas de logística de Yunjin al mismo tiempo. Por supuesto, los planes de Kaido son solo algunos, pero debido a esta gran confusión, Kakashi lo ignoró nuevamente y lo clasificó como el plan de Yunjin al igual que pensó Chen Xiangyangian de cierto Kyukyu Negro. Sin embargo, Minato y los demás también obtuvieron una comprensión general de la fuerza logística de Yunjin a través de este plan y se atrevieron a sacar tantas materias primas para las píldoras de granos militares para las pruebas. Solo se puede decir que tienen una logística más fuerte. Por supuesto, esta prueba fue iniciada por Yunjin después de todo. A través de la fuerza de la nueva generación mostrada por Konoha en esta batalla a gran escala, las tres generaciones de Raikage tomaron una decisión que fue suficiente para cambiar la situación en el mundo ninja. El país del trueno, todo el territorio está presionado. En Yunjin Villaje, solo quedan los ancianos, los débiles, los enfermos y los discapacitados, atacando a Konoha en un intento desesperado. Tomar un riesgo tan grande, por nada más, solo por el potencial que mostró Konoha en esta prueba. Tal vez esto sea más común en Konoha, donde están surgiendo genios, pero en otras aldeas ninja, tiene un significado muy diferente. Incluso Jiraiya, que a menudo viaja al extranjero, está limitado por su propia fuerza. La mayoría de los ninjas con los que contacta son ninjas poderosos, mientras que los que son débiles, son generalmente pequeños pueblos ninja o ninjas errantes. Por lo tanto, a sus ojos, aunque los otros pueblos shinobi no son comparables a Konoha, no deberían quedarse atrás, de lo contrario, ¿por qué están empatados con Konoha? Por supuesto, ni Jiraiya ni Minato eran estúpidos, y rápidamente se dieron cuenta del problema, cuando todo el país de Tunder estaba bajo presión. Pero incluso si lo vuelven a hacer, sus elecciones no cambiarán mucho. A lo sumo, serán expuestos más tarde. Esta es una guerra, no una familia, y es una guerra de un enemigo y tres. Si no van con todo, Konoha no puede ganar en absoluto. Eso sí, la mitad de la confianza que el Raikage se atrevió a presionar en todo el territorio recae en Onohi. Creía que Onohi, que había sido una sombra del suelo durante tantos años, ni siquiera estaría ciego ante tales cosas. Efectivamente, después de enterarse de que el país del Trueno estaba bajo presión, Onohi se sorprendió al principio y luego rápidamente dio una orden a las fuerzas de defensa en dirección al país del Trueno. La mitad de los ninjas fueron enviados, la mitad de ellos se retiraron y la otra mitad corrió al campo de batalla. Se puede decir que muestra su actitud y, al mismo tiempo, Kiriyuki, que también es una de las tres principales aldeas Shinobi contra Konoha, también lanzó su propia arma secreta para presionar a Konoha. En un instante, la situación empeoró. Konoha, en juego. Campo de batalla del país del Trueno. Frente al loco ataque de Yunjin, Minato y los demás sintieron una gran presión y enviaron cinco solicitudes de ayuda a la aldea. En términos de poder de combate de alto nivel, Yunjin, que aún no ha usado la bestia con cola, no es mucho más alto que Konoha en la zona de guerra del país del Trueno. Esto se puede manejar, pero el poder de combate básico es muy difícil. Uno a uno, Konoha, ya sea un poder de combate de alto nivel o un poder de combate de base, se puede decir que no aconseja a ningún pueblo. Sin embargo, Konoha ahora tiene tres zonas de guerra, y es muy difícil lidiar con tres aldeas al mismo tiempo. El poder de combate de alto nivel todavía se organiza a regañadientes, pero el poder de combate básico es muy insensible. Por lo tanto, frente a Minato y sus constantes llamadas de ayuda, las tres generaciones también están preocupadas. Las tres zonas de guerra básicamente han vaciado el poder de combate de Konoha. Si ayudan, realmente solo pueden reclutar a los estudiantes de la escuela ninja nuevamente. Pero la última guerra causó mucha insatisfacción por esto, y esta vez, las tres generaciones están realmente preocupadas. El campo de batalla del país del agua. Cuando Yunjin lanzó un ataque total, Wujin también cooperó activamente como Iwajin, liberando a los, sujetos experimentales que aparecieron por casualidad en sus experimentos. ¡Ja ja ja! ¡Demasiado lento! ¡Demasiado lento! ¡Ustedes son realmente demasiado lentos! ¡Mueran! 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 ¡Todos para morir! ¡Ja ja 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 ja! Vi que en una jungla, una figura extraña estaba matando al ninja de Konoha a una velocidad muy rápida, mientras peleaba y hacía una risa pervertida. En la distancia, dos figuras lo miraban en silencio, una era Shuijin con un sombrero de agua, la otra con una bata blanca y un par de anteojos, una plantilla estándar de investigador. ¿Sigue siendo incontrolable? Está bien ahora, al menos podemos escuchar lo que decimos, y no atacaremos a nuestro Kirikaku ninja sin razón, pero no necesitamos usar eso para controlarlo como antes. ¿En serio? Sin embargo, ¿está bien que un sujeto experimental tan importante simplemente lo ponga en el campo de batalla? ¿Este es el de Konoha? Diciendo eso, Mizukage miró profundamente hacia la dirección del campamento de Konoha. Maestro Mizuying, tenga la seguridad de que su velocidad es muy rápida. Nadie puede seguirle el ritmo. Y ahora esta no es su velocidad más rápida. Al escuchar su voz confiada, Shuijin entrecerró los ojos y miró al experimental No. Uno, a quien incluso él solo podía ver imágenes secundarias. ¿Puede ser más rápido? Murmuró Shuijin, y la preocupación en sus ojos brilló, pero al pensar en esos métodos de control y su batalla rebelde, inmediatamente negó con la cabeza. Vamos, que lo resuelva rápido, todavía hay varios lugares esperando, tenemos que presionar lo suficiente a Konoha, de lo contrario, los dos tipos, Raikage y Tuikage, no serán relevados. Pero el maestro Mizuying, el reino del trueno, parece haber invertido todas las tropas en él. Nuestra actitud no debería importar, ¿verdad? Incluso si no expresamos nuestra posición, ellos, inocente, no podemos retirar nuestras tropas. No olvides, en la guerra, la fuerza más alta es la bestia con cola. ¿La ha usado Yun Jin? Oh, ¿no están esperando nuestra respuesta? Este, este subordinado entiende. Después de responder, el investigador primero empujó los anteojos en el puente de su nariz y luego hizo algunas marcas en su pecho, diciéndole al N1 que acelerara. El N1 en ejecución quedó atónito por un momento después de recibir el mensaje y luego hizo un puchero. Corten, es aburrido, esto lo resolverá, jeje, actualice. Después de hablar, apareció una tenue luz azul en el cuerpo de N1, y toda la persona se veía muy extraña. Al mismo tiempo, su velocidad también aumentó considerablemente. Casi en un instante, las cabezas de la docena de ninjas de Konoha supervivientes volaron. Se roció mucha sangre desde el descanso. El campo de batalla del país de la tierra, Orochimaru, Mitomenyan y Chuankoaru miraban la información sobre la mesa con el ceño fruncido. Parece que ese tipo, o noji, está decidido a lidiar con nuestra Konoha. Bueno, al menos decenas de miles de tropas ninja y refuerzos en el camino en la información. Originalmente, era suficiente para darles un dolor de cabeza con al menos 10,000 ninjas, pero ahora hay tal, pero ya no pueden pedir ayuda al pueblo. Todos saben cuántas tropas hay en el pueblo, y ahora el país de ley también necesita refuerzos, y el pueblo no puede reclutarlos. A menos que algunos estudiantes sean seleccionados nuevamente de la escuela ninja para reemplazar la fuerza de logística, es posible que se recuperen algunos más. Sin embargo, Menian y Xiaochun se miraron y ambos vieron la impotencia en los ojos del otro. Como asesores y ancianos de la aldea, sabían cuán grande sería el impacto de reclutar estudiantes de la escuela ninja la última vez para obligarlos a graduarse. Además de las voces de oposición en el pueblo, su comportamiento como matar gallinas y tomar huevos no es algo bueno. Por lo tanto, es imposible pedir ayuda al pueblo ahora, eso no lo es en absoluto. Después de pensarlo, Menian y Xiaochun solo pensaron en una forma, no solo de lidiar con el ataque de la tierra de la tierra, sino también de liberar el poder de combate aquí para apoyar el campo de batalla de la tierra del trueno. Los hombres y Anish y Xiaochun se miraron de nuevo, y ambos vieron la determinación en los ojos del otro. Y Orochimaru, quien vio esta escena en sus ojos, levantó ligeramente la comisura de su boca, su intuición le dijo que sus próximos pensamientos serían muy beneficiosos para él. Finalmente, Menian respiró hondo, miró a Orochimaru con ojos profundos y dijo lentamente, Orochimaru, tú, deberías haber cambiado esa técnica. ¿Qué necesitas ahora? Al escuchar esto, la comisura de la boca de Orochimaru que se había levantado ligeramente se abrió repentinamente, y una enorme lengua se estiró y la lamió. Bueno, se han hecho muchos cambios, ¿no dijiste que no deberías usar ese truco? Período especial, trato especial, Sarutobi, seremos responsables, y por supuesto, Danzo, así que no tienes que preocuparte, por supuesto, creo que deberías tener la capacidad de controlarlos a la fuerza, ¿verdad? No te preocupes, no, tengo un acuerdo con Shirokun. A menos que obtengamos el consentimiento de la familia, no usaremos esa técnica precipitadamente en Konoha Ninja. Punto 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 Menian observó a Orochimaru en silencio por un momento, está bien, confío en ti, ¿qué necesitas? La aldea intentará satisfacerte. ¿Necesitas? Captúralo, cuanto más fuerte, mejor. ¿Sacrificio humano? No usaste un sacrificio humano la última vez en el campo de batalla de Shang-Gin. El que consume mucho dinero, puedo usarlo hasta tres veces. Por supuesto, si el élder mito no quiere que lo use, no lo usaré. Después de eso, Orochimaru miró a Menian con una sonrisa. Obviamente, se decidió que Menian definitivamente estaría de acuerdo. Después de que Menian miró al sonriente Orochimaru, suspiró. Efectivamente, después de permanecer en la aldea durante mucho tiempo, mi mente se ha vuelto rígida. Como ninja, tendría una idea tan estúpida. Después de sacudir la cabeza y suspirar, Menian miró a Orochimaru con solemnidad. Humano, te lo traeré, siempre que puedas detener a Ian-Gin, todo esto no es un problema. ¿Puedes hacerlo? Por ese lado, ese es solo el saldo de dos días. Onoji. No te preocupes, déjamelo todo a mí, es solo polvo, y él no es el primero en saberlo, SS. Menian miró profundamente a Orochimaru, eso es bueno, ¿cuántas tropas tenemos que dejarte? No importa, está bien no quedarse, de todos modos, no necesitan ir al campo de batalla, y no es muy bueno si mucha gente lo ve. Está bien, entiendo, pero después de todo, si alguien está aquí, dejaré atrás a mis guardias personales. Si necesitas algo, puedes pedirles que lo hagan. Entonces, gracias, Elder Menjuan. Entonces depende de ti, Orochimaru, y si te atreves a atacar a la gente de Konoha, nunca te dejaré ir. Mirando a Xiaochun, que lo miraba con seriedad, Orochimaru se lamió la lengua nuevamente, no se preocupe, anciano Chuan, estoy medido. Al final, en las repetidas advertencias a Orochimaru, los dos se fueron de aquí con las tropas. Por supuesto, lo que no sabían es que se llevaron no solo las tropas, sino también la llave de la puerta del infierno de Yangin. Después de que las tropas de Konoha se fueron, todo el campamento quedó vacío al instante, con un aspecto inusualmente desierto. Orochimaru miró el campamento desierto y se lamió la comisura de la boca. Está bien, el juego ha comenzado, Yangin, ¿puedes soportar este tipo de terror abisal? Después de hablar, se dio la vuelta y regresó a su habitación para prepararse para la batalla. En este momento, no hay nada especial en el campamento de Konoha, excepto los gritos y el silencio incomparable. Bueno, hay ninjas que están constantemente sudando en la entrada de Orochimaru. Incluso este tipo de élite se asusta así, uno puede imaginar lo desesperada que estará Yangin en unos días. Días después, Onomu, que se enorgullecía de tener una ventaja militar absoluta, no jugó con eso y presionó directamente a todo el ejército. Prepárate para conquistar Konoha de un solo golpe. Si hablamos del Konoha habitual, de hecho luchará contra Konoha lentamente como los otros tres pueblos, pero ahora, después de haber sido debilitado por Sha-Yin, ahora está inmovilizado por los dos pueblos de Wu-Yin y Yun-Yin. Con tal Konoha, si no se atreviera a correr, sería llamado el Gran Yemu de las dos escalas en vano. El vasto ejército de Yangin se detuvo frente a la línea de defensa de Konoha y no dio un paso adelante. Obviamente, él ya sabía que no había nadie adentro. Le preocupaba que fuera una trampa y no se apresuró. Onohi miró la línea de defensa silenciosa de Konoha, frunció el ceño, flotó lentamente y, después de ascender a gran altura, finalmente vio. Con un kimono ondeando al viento, con una sonrisa en la comisura de los labios, Orochimaru caminó lentamente. Onomu entrecerró los ojos. Eres el niño que jugó con los muertos, ¿verdad? Es solo que, soy demasiado perezoso para pasar a tu familia, entregar estos secretos malvados y es posible que podamos perdonarte la vida. ¿Puedes perdonarme la vida? Jaja, es muy interesante, ¿puedo hacerlo? Dust escape. El arte de pelar el reino. Antes de que Orochimaru terminara de hablar, un rayo de luz en la distancia instantáneamente golpeó a Orochimaru desde un lado. Pequeño diablo, ¿todavía eres demasiado joven después de todo? Mientras hablaba, Onoji flotó desde la dirección en la que el haz de luz acababa de disparar con ojos indiferentes, mientras que el que habló con Orochimaru antes se convirtió en una estatua de roca con una sonrisa desdeñosa. El arte del clon de roca. Sin embargo, Ojemu no se rió por mucho tiempo y la sonrisa en su rostro se solidificó instantáneamente. Solo porque en el campamento de Konoha, un montón de serpientes están convergiendo lentamente en Orochimaru. Al ver esta escena, Ojemu frunció el ceño, su percepción no puede salir mal, justo ahora, definitivamente es Orochimaru. Y no se usaron avatares. Al mismo tiempo que fruncía el ceño, Onoji también comenzó a enfrentar lentamente al frío rey de los tres ninjas, Orochimaru, quien era famoso en el mundo ninja porque fue derrotado. ¿Es este el escape de polvo? ¿Es realmente una fuerza poderosa? Entonces, ¿es este el poder para eliminar las manchas de sangre? Si lo sabes, ¿por qué no te rindes? Habiendo dicho eso, había un rastro de mal agüero en el corazón de Ojemu. La actual línea de defensa de Konoha es demasiado tranquila. Tal vez fue por la vista de Ojemu que estaba disparando, o tal vez fue su propio mal gusto, Orochimaru habló directamente y dijo algo que sorprendió a Ojemu. Lord Whitting no necesita leerlo, aquí, soy el único, vivo yo, jajaja. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. En los ojos enojados de Oyeji, Orochimaru rápidamente terminó la técnica psíquica y golpeó el suelo con ferocidad. Parafraseando las palabras de Shiro-kun, esto se llama, usa el polvo para lidiar con el polvo. Reencarnación de la tierra sucia sombra de la tierra de segunda generación nada. Orochimaru. Definitivamente te convertiré en polvo. Está bien, te estaré esperando en cualquier momento, pero primero tienes que pasar el examen de tu maestro, después de eso, Orochimaru se hundió en el suelo. Wu abrió lentamente los ojos, miró al gran Yemu en el cielo y suspiró. Efectivamente, la escena que menos quería ver sucedió. Maestro, mirando a la figura ligeramente familiar, Onoji murmuró, cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo, sus ojos estaban llenos de determinación. Después de todo, él es Onoji, la tercera generación de la sombra de la tierra y dos escamas. Maestro, lo siento, voy a ponerlo a dormir primero. Onoji, está bien, solo hazlo de acuerdo con tus propias ideas. Ahora eres una sombra madura del suelo, ten cuidado, después de hablar, los ojos de Wu se aturdieron al instante. Parece que Orochimaru se ha quitado la cordura. Dust escape, el arte de pelar el reino. Dust escape, el arte de pelar el reino. Auge. Los escapes de polvo de las dos personas chocaron con mucha luz. Al ver esta escena, el corazón de Ojemu estaba secretamente apretado, y lo miró por primera vez cuando la luz se disipó. Efectivamente, las cosas fueron como él pensaba, nada desapareció. Onoji miró al Orochimaru que apareció frente a la formación ninja de roca detrás de él, no le prestó mucha atención y no tenía la energía para manejarlo ahora. El tipo que blasfemó a los muertos. En realidad viniste aquí, tú. Está bien, es inútil hablar demasiado al escuchar la ira de sus compañeros, Wantu agitó la mano, indicándole que dejara de hablar, mirando a Orochimaru, mirando a su clon de sombra, qué trucos iba a jugar. Luego, después de una de las acciones de Orochimaru, no pudo colapsar en un instante y corrió directamente hacia Orochimaru. En la actualidad, Orochimaru puede poner tan nervioso a los Loes, y no hay un segundo excepto la reencarnación de la tierra sucia. Sí, lo que sacó Orochimaru fue un tubo de sangre, su propia sangre. Rao es que la velocidad del Loes es lo suficientemente rápida, pero aún no es tan rápida como Orochimaru. Cuando el Loes llega a la mitad, Orochimaru está manchado de sangre y medio marcado. Cuando corrió hacia el frente, Orochimaru ya había golpeado el suelo con la mano, el arte del ejército de inmundicia psíquica. ¿Qué? ¿Otro lote de muertos? Patriarca Fouye, ¿tienes algo que ganar? Hay un poco, pero no mucho. Es solo que puedo ver su figura. La única información en este momento es que la velocidad es muy rápida. Aparte de eso, no hay nada más. Bastardo. Es así otra vez. ¿Qué pasa? Estoy tan enojado, ¿hay algo que pueda hacer para ayudar? Tan pronto como Shiro entró, escuchó a Lumine, que siempre había estado tranquilo, gritando, y no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Shiro? ¿Por qué estás aquí? Oh, Zizui y los demás descubrieron que su nivel no es suficiente. Estoy aquí para enviarles un mensaje. ¿Qué pasa? Estoy tan enojado, no eres como tú. No se trata del campo de batalla. Recientemente, no sé qué está pasando con Kirijin. De repente, un poderoso ninja atacó por todas partes. Nuestra gente los siguió varias veces. Se perdieron o murieron. Ahora me preocupa este asunto. Paño de lana. Mirando a Lumine con el ceño fruncido, Shiro levantó las cejas, es así. ¿Tai-Chi fue allí? Lo envié hace mucho tiempo, pero su velocidad es en realidad más rápida que la de Tai-I. Según Tai-I, si no hubiera reaccionado rápidamente en ese momento y fortalecido sus defensas, estaría muerto ahora. Pero aún así, Tai-Chi no puede pelear ahora. ¿Shiro frunció el ceño, tan poderoso? Shiro todavía tiene relativamente claro la fuerza de Tai-Chi, aunque solo era información de hace mucho tiempo, incluso Tai-Chi en ese momento definitivamente no era algo que las élites ordinarias pudieran resolver. Y ahora Wu-Yin todavía tiene una mano tan buena. Al pensar en esto, Shiro, que había estudiado magia durante tantos días, se interesó un poco y, por supuesto, también pensó en desahogar su ira por Tai-I. Es imposible para él encontrar el lugar en persona, el tiempo es demasiado corto y no habrá mucho cambio, a menos que se encienda el calidoscopio, pero esa cosa, no es fácil. Por lo tanto, este tipo de cosas solo pueden ser hechas por Shiro. Inmediatamente, Shiro dijo rápidamente, es así, déjamelo a mí, ¿puedes encontrar su información de acción? Se ha arreglado, aunque habrá algunos sacrificios, pero su paradero puede ser descubierto. ¿Eh? ¿El patriarca Fuyo tiene una forma de tratar con él? Shiro giró la cabeza con sorpresa cuando escuchó al orador. No fue Lumin quien habló, sino Fuyo a un lado, lo que sorprendió a Shiro. Aunque sabía que Fuyo en el libro original era el calidoscopio abierto en la tercera guerra, y su fuerza no sería demasiado débil, esa era la trama original, y ahora la trama ha cambiado hace mucho tiempo más allá del reconocimiento, y la oportunidad para él para abrir el calidoscopio lógicamente debería desaparecer. Sin embargo, al mirar su disposición confiada, Shiro sintió que podría haber adivinado mal, Shiro miró a los ojos de Fuyo con cuidado y preguntó con curiosidad. ¿Abierto? Fuyo se quedó atónito por un momento, luego recordó que Taiji solo estaba un poco sorprendido cuando vio sus ojos, sacudió la cabeza y sonrió amargamente, bueno, abierto, no esperaba que el patriarca Weigon supiera tanto. Tengo suerte de verlo, pero déjame a mí a ese tipo. Ahora que el plan acaba de comenzar, tú, Uchiha, no deberías revelar demasiado poder. Eso es todo, luego está el patriarca del palacio Laowei. Bueno, no es nada. Taiji también es mi compañero de equipo. No puedo pretender que este tipo de cosas nunca sucedieron. Oye, oye, oye. Dije, puedes dejar de hablar de cosas tan peligrosas frente a mí, ¿de acuerdo? Tengo brazos y piernas pequeños, pero no soporto el lanzamiento. Estas cosas son súper problemáticas. Mirando a Lumine, que se estaba rascando la cabeza, Shiro sonrió. ¿Problemas? ¿Eso significa que tienes una solución? Entonces está bien. Ah, bastardo. Efectivamente, no debería haber estado aquí en primer lugar. Pero ya has venido. Justo cuando Lumine estaba a punto de continuar con su refutación, sintió un aura, por lo que retiró las palabras y miró al ninja Uchiha que apareció de repente. Patriarca, Lord Lumine, Lord Emilla. Bueno, no necesito decir nada extra, ¿tienes alguna información de acción? Shiro respondió simplemente, luego agitó su mano para que continuara. Maestro Wii, la otra parte ha caído en nuestro anzuelo. ¿Es así de simple? Mirando al sorprendido Shiro, Lumine sonrió, pero la reacción de Shiro era normal. Después de todo, no importa cómo lo miraras, con la fuerza de la otra parte, no sería tan fácil tener éxito. Por supuesto que no es tan simple. Antes de que vinieras, lo hemos intentado muchas veces. Aunque no hemos analizado mucha información sobre él, tenemos un buen conocimiento del objetivo del ataque, por lo que en realidad no es tan fácil. Eso es todo, vámonos entonces después de hablar, Shiro estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, cuando Lumine lo detuvo. Espera, déjame analizar la información por ti primero. Aunque no es mucho, también he diseñado más de una docena de planes de combate, ¿qué? No, si la información está incompleta, es inútil planificar con cuidado, causará interferencias, y lo más importante es, Shiro le devolvió la sonrisa, he encontrado una manera de tratar con él, ¿qué? ¿No es bueno con la velocidad? Veamos quién es más rápido, no lo creo, puede ser más rápido que el tiempo, eso es todo antes de que Lumine pudiera refutar, Shiro tomó la delantera y se alejó. A este tipo. Ja ja ja, no te enojes, Lord Lumine, el patriarca de Weigon debe asegurarse de decirlo, entonces iré primero y me iré. Después de decir eso, Fuyo también abandonó el campamento en un instante, dejando atrás el confundido Lumine. Señor Lumine, maldita sea, ¿qué tipo de sopa le dio Shiro al patriarca Fuyo, lamiendo así? Sé un poco sobre la cooperación de Shiro y Uchiha, Lumine, y he oído sobre la cooperación activa de Fuyo con Shiro, pero no esperaba cooperar a tal grado, el señor Lumine ha salido, ¿ya no eres el Fuyo y el Uchiha que conozco? Sin embargo, esto también refleja que Uchiha ve una gran esperanza en Shiro, y no es solo esperanza, después de todo, el Uchiha actual inicialmente se separó de la guarnición. Una gran parte de la razón por la que los aldeanos los condenaron al ostracismo, fue el trabajo de la guarnición, pero ahora, por lo que sabía Lumine, había varios grupos étnicos que planeaban enviar gente a la guarnición. Para algo como la guarnición, una sola familia es problemática y varias familias son poder. Sin mencionar a Lumine, que estaba pensando en ello, Shiro y los demás se acercaban al campo de batalla a toda velocidad. Por supuesto, fue la velocidad de Uchiha quien tomó la delantera, no Fuyo y Shiro. Si fueran solo ellos dos, habría llegado hace mucho tiempo. Sin embargo, Shiro no hizo nada mientras estaba en camino, al menos los efectos secundarios causados, por la eliminación de su clon de sombra, que se especializaba en magia, casi fueron eliminados. Chakra también se ha recuperado por completo hasta su apogeo. Por supuesto, el noble fantasma también está listo. Ja 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 un montón de basura. Muere. 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 Ja ja ja. Desde lejos, Shiro escuchó un estallido de risa pervertida, y miró fijamente, sus ojos atrapados, atravesaron la brecha entre los bosques, proyectando la escena del campo de batalla lejano en los ojos de Shiro. Vi que en el campo de batalla en este momento, una figura fantasmal se transportaba constantemente entre los ninjas de Konoha, y cada vez que brillaba, estaba obligado a traer muchas salpicaduras de sangre. Su postura loca, no solo el ninja de Konoha, sino también el ninja de Kirigakushi, que nació en la niebla de sangre en el campo, también tiene una cara llena de miedo. Después de todo, el homicidio involuntario o algo así no es raro en sus manos? Mirando al no. Uno que solo abusó y no mató, los ojos de Shiro brillaron con una luz fría. El carácter de este tipo es realmente repugnante. No están todas las personas en la niebla escondidas así. Aunque esto es demasiado, es comprensible. En la niebla de sangre, es una política extremadamente aburrida. No puedo decir con certeza, después de todo, tienen mucha sangre siguiendo a los ninjas. Además, el patriarca del palacio Wei, depende de ti. Mientras hablaban, los dos ya habían corrido hacia el borde del campo de batalla, parados en el árbol observando la situación en el campo. Bueno, déjamelo a mí. Diciendo eso, Shiro saltó de la copa del árbol y caminó lentamente hacia el no. Uno. Mientras caminaba, la textura azul cubrió gradualmente el cuerpo de Shiro para fortalecer su defensa. Incluso hay un flujo constante de niebla de chakra derramándose. Fortalece la magia totalmente abierto. Esta fuerte fluctuación de chakra también llamó la atención del no. Uno, sonrió maliciosamente y corrió hacia Shiro rápidamente. Cortar, es muy lento, esta es la verdad del mundo de fantasía, hay flores que se pueden doblar en línea recta y deben doblarse diez veces más rápido. Tan pronto como la voz cayó, el mundo entero pareció detenerse, todo congelado en su lugar. Incluido el no. Uno está a punto de encontrarse con la hoja de mano de Shiro. De hecho, no es que el tiempo del mundo esté congelado, es sólo una ilusión después de que los sentidos de Shiro se aceleran, en los sentidos de Shiro, todavía se mueven lentamente. Al menos la clarividencia de Shiro podía ver la diferencia. Mirando al no. Un frente a él, Shiro se giró hacia un lado y lo golpeó en el abdomen. Golpéalo fuerte y vuela lejos. Tenga en cuenta que esto está volando desde la perspectiva de Shiro. Por lo tanto, en realidad, salió volando a diez veces la velocidad. Después de chocar contra el suelo durante mucho tiempo, se estrelló contra la pared de piedra y cayó directamente en la salsa de carne. El Konoha Ninja y un ninja en el campo sólo sintieron una flor frente a sus ojos, acompañada de una ráfaga de viento, un enorme barranco y la salsa de carne al final apareció en sus ojos. Gudon. En el campo, a excepción del sonido de la grava cayendo, sólo aparecieron los sonidos de los ninjas presentes. Shiro guardó el fantasma noble y la magia fortalecedora, y miró ligeramente la salsa de carne. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, un cambio repentino hizo que Shiro se detuviera y frunciera el ceño. ¡Jo ja jo jo ja! Vi que la salsa de carne en la que cayó el no. Uno seguía retorciéndose, convergiendo lentamente en una forma humana, y su aliento era más fuerte que antes. Por supuesto, no fue esta escena lo que hizo que Shiro frunciera el ceño. El mundo ninja incluso tiene el cuerpo de la inmortalidad. No hay nada extraño en este tipo de técnica secreta de recuperación, después de todo, hay tantos talentos. Lo que realmente sorprendió a Shiro fue el fugaz poder mágico del no. Uno. Shiro cree en su percepción del poder mágico, y es imposible equivocarse, porque el suyo y el de Ayuki son una combinación de magia y chakra, mientras que el de Azu es pura magia y los otros ninjas son puro chakra. Incluso ha visto chakra de hadas y energía natural, y todavía entiende la diferencia entre ellos. Otros no se atreven a decir, pero la magia nunca puede salir mal. Y esto también hizo que Shiro se diera cuenta de que los cambios en el mundo que dijo Snake y mortal deberían haberse acelerado nuevamente. Ja ja ja, es realmente interesante. Ja ja ja. Eres tan fuerte. Matarte. Matarte. Vete al infierno. Fortalecer extremo. Flores diez veces más rápido. A diez veces la velocidad, Shiro bloqueó el disparo volador del no. Uno, pero cuando Shiro estaba a punto de matarlo como antes, vio que el no. Uno levantó la cabeza y le sonrió a Shiro. Desde la perspectiva de diez veces la velocidad. Te estoy siguiendo. Shiro se sobresaltó un poco, y luego peleó con el no. Uno. Shiro se sorprendió de que pudiera mantener diez veces la velocidad, pero eso es todo. En solo unos pocos trazos cortos, Shiro ha descubierto sus detalles, y la velocidad es muy rápida, pero eso es todo. La lucha es incoherente, ya sean golpes o kunai. La conciencia de lucha es extremadamente pobre, y apenas se mantiene al día con esta velocidad. A la misma velocidad, el ataque de Shiro no puede reaccionar en absoluto. Por supuesto, también hay ventajas, la velocidad de mutación es muy rápida, aunque Shiro lo golpeó y voló por todas partes, no ha caído en la salsa de carne como la primera vez. Aunque al principio se lesionó gravemente, el grado de lesión ha comenzado a disminuir y la velocidad de recuperación es cada vez más rápida. Por supuesto, cada vez es más fuerte. Al ver esta escena, Shiro entrecerró los ojos y luchó con él mientras pensaba en la estrategia. Después de todo, este es un oponente que no morirá si caes en la salsa de carne. Y cuando Shiro entró en el escenario de lucha, los ninjas de ambos lados observaron sus batallas en silencio. Los humanos no deben poder verlo, pero el flujo constante de ráfagas y explosiones atronadoras indican la intensidad de la batalla. Obviamente, no pueden involucrarse en este tipo de batalla, y ni siquiera pueden pelear con los ninjas ordinarios del oponente, porque es demasiado fácil lesionarse accidentalmente, y algunos idiotas se apresuraron antes, y fueron aplastados directamente. Salsa de carne. Es esto, la fuerza del dios del ninjutsu, mirando la feroz batalla que era invisible no muy lejos, el puño en la manga de Mizukage se apretó lentamente. Porque, todo pertenece a Konoha, bajo la emoción, el aliento inevitablemente se escapó un poco. Shiro en la feroz batalla, naturalmente, no podía percibirlo, pero aquí, hay otro hombre fuerte. ¿Eh? ¿Shuying? Fuyo se giró para mirar en dirección a Shuiying, y miró a Shuiying a través del aire, el Gouyu en sus ojos se volvió rápidamente, y luego, con el sonido de Peng. Shuiying y los investigadores a su alrededor se convirtieron en una bola de agua. ¿Está saliendo el agua? Es realmente cauteloso, al ver que su ilusión no tuvo éxito, Fuyo no se sorprendió. Si la sombra del agua pudiera matarse tan fácilmente, ¿no sería una sombra del agua? En el campo de batalla en este momento, Shiro ya ha pensado en una forma de lidiar con el No. Uno, y la fuente de inspiración sigue siendo Dragon Ball infantil. En Dragon Ball, hay un villano cuya habilidad es muy similar a la del No. Uno, Majin Buu, que renace casi infinitamente. Incluso se puede recuperar un rastro de células, y en este momento, el No. Uno y el Diablo son tan similares, naturalmente, métodos similares pueden ser útiles. Mientras sus pensamientos daban vueltas, Shiro ya había comenzado a implementar su plan. Fantasmas nobles de nivel le aparecieron en sus manos, y luego Shiro los insertó en el No. Uno para fijarlos en el suelo y, finalmente, saltó en el aire. Nueve tías toman el riñón solo. Campo de batalla del País del Trueno. Bajo el ataque total de Yunjin, Konoha, que estaba muy por detrás en fuerza, fue extremadamente difícil de defender, y el sacrificio también fue muy grande. Si no fuera por la presencia del ninja ultramóvil como Minato, las pérdidas de Konoha habrían sido aún mayores, pero si ese es el caso, no restaurará la caída de Konoha. Después de todo, Watergate es sólo una persona con energía limitada. No, Minato acababa de terminar de descansar, cuando recibió una llamada de ayuda desde el frente. Kakashi y los demás quedaron expuestos, y fueron atacados por el grupo B. Peligroso. Al escuchar esta información, la somnolencia de Minato desapareció instantáneamente e inmediatamente se dirigió a la tienda principal. ¿Watergate? ¿Por qué no te tomas un descanso? Silai, que miraba con el ceño fruncido el mapa en la tienda, vio Watergate y preguntó con preocupación. Profesor Jiraiya, ¿sabe en qué área se encargan principalmente Kakashi y los demás? Kakashi y los demás tienen un accidente. Yo también tengo la culpa. Vine aquí apurado y olvidé preguntarle al ninja. Está bien, no te preocupes, lo encontraré por ti ahora, no te preocupes, esos tres pequeños no son débiles, y están los patrocinadores de Shiro, estará bien. Jiraiya rebuscó en la información mientras apaciguaba a Minato, el pánico no es lo que un ninja debería comportarse, pero bueno, esto es algo bueno, en opinión de Jiraiya, los ninjas no son herramientas, y también necesitan sus propios sentimientos. Por lo tanto, se mostró algo satisfecho con la insoportable actuación, de Watergate. De repente, Jiraiya levantó la cabeza para verificar la información y preguntó con curiosidad, ¿no les diste el kunai del dios del trueno volador? ¿Por qué no lo intentas? En ese momento, Minato también se calmó, sin mencionar que el pánico no resolverá el problema en absoluto, y aún tomará una cierta cantidad de tiempo encontrar las posiciones de Kakashi y los demás. Incluso si se encontraran, este gesto de pánico podría no ser necesariamente el oponente de la combinación, por lo tanto, bajo la comodidad de Jiraiya, Minato rápidamente ajustó su actitud y respondió con calma, es inútil, lo acabo de probar y no puedo percibir su marca del dios del trueno, debería ser porque lo usé demasiado durante este tiempo. De muchos, estaban protegidos. Entonces, ¿no es peligroso para ti ir? ¿Por qué no voy contigo? Minato negó con la cabeza. El maestro Jiraiya también está a cargo del campo de batalla aquí, solo déjemelo a mí, no se preocupe, maestro, no se equivocará. Bueno, esa es la única forma de hacerlo. Entonces ten cuidado. Bueno, lo encontraste. Mira, deberían estar aquí. Las coordenadas más cercanas aquí no están lejos de la ubicación de su misión, por lo que debería ser más fácil de encontrar. Bueno, entonces Jiraiya-sensei, iré primero después de confirmar la ubicación aproximada, Minato estaba listo para partir, pero cuando estaba a punto de usar a Feilei-sien, Taizu entró y lo detuvo. Espera, iré contigo. Tío Taizu, ¿no debería ser necesario? Deja de decir tonterías, puedes ahorrar mucho tiempo con mi mente Kagura. Además, es solo una mera bestia con cola. No puedo garantizar las nueve colas, pero la cola está zumbando. Está bien, entonces gracias, Tío Taizu mirando al vórtice confiado. Tiezu, Minato solo pudo estar de acuerdo a regañadientes. Lo que dijo era correcto. Con su ayuda, ahorraría mucho tiempo. Después de todo, la capacidad de percepción de Kagura, Minato, es clara. Después de tomar la decisión, Taizu no perdió el tiempo, casualmente le entregó la tarea a Jiraiya y puso su mano derecha sobre el hombro de Minato. Minato levantó una mano frente a su pecho en forma de espada, profesor Jiraiya, lo molestaré aquí por el momento. Está bien, ten cuidado. ¡Tum! Gritar. Al lado de una jungla, Minato apareció con el pilar de hierro girando con su mano derecha sobre su hombro. Después de quedarse quieto, Minato inmediatamente volvió la cabeza, para mirar el pilar de hierro. Vortex Tietu entendió, asintió y abrió directamente la mente de Kagura. Después de un rato, miró a Minato con una expresión digna y dijo, parece que vamos a acelerar. Esos pequeños no están bien ahora. ¿Pueden volar hacia allí ahora? Al escuchar esto, Minato fue aún más urgente, pero acababa de ajustar sus emociones y sabía que era inútil estar ansioso, por lo que centró su atención y extendió su percepción en la dirección señalada por el pilar de hierro del vórtice. Después de un rato, Minato negó con la cabeza, no hay coordenadas. Parece que solo podemos entrar temporalmente. Bueno, vamos entonces. Si Minato miró la cara preocupada que tenía delante, Kakashi, Obito, Rin, no debéis tener un accidente. Por otro lado, cuando Minato y los demás corrieron hacia Kakashi y los demás, Kakashi y los demás estaban siendo tratados por Lin en el hueco de un árbol. Rin, que estaba envolviendo a Kakashi en una venda, lo miró preocupada. Obito se mantuvo en silencio. Como ayer regresaron llenos de heridas, Obito y Kakashi estaban así, sin decir una palabra. Lin estaba muy preocupado por ellos. Tiene que comenzar con el ataque que lanzaron contra Junren ayer. Ayer, después de ser perseguidos por los dos hermanos con Junren durante varios días, Kakashi y Obito decidieron hacer un ataque furtivo, no hay forma de escapar así. Y con la fuerza de los dos, no es imposible. Entonces, los tres que tomaron la decisión primero encontraron un agujero en un árbol, que es donde ahora se curaron las heridas, y establecieron una barrera insonorizada, Lin se quedó aquí, y Kakashi y los demás fueron a atacar a Junren. La acción al principio fue muy suave, y Junren fue tomado por sorpresa por ellos y mató a más de una docena. Incluso hay tres. Pero desafortunadamente, ese es el final. Los hermanos B que reaccionaron rápidamente reunieron a sus tropas, lo que hizo que el plan de mordisco de Kakashi y Obito fracasara, después de eso, tomaron una decisión equivocada. Argan B hermano. Tal vez fue la confianza que habían ganado al luchar contra Kaido hace algún tiempo, o tal vez fue la misión que salió muy bien después de eso, lo que les hizo olvidar las advertencias de Minato y Shiro. Pero no digas, los dos se atrevieron a hacer esto con dos pinceles. Al igual que cuando se trata de Kaido, Kakashi primero debilitó la armadura Thor de Ai con Rachel, y luego la controló con la ilusión de Obito. De hecho, su estrategia ha tenido éxito. Después de todo, Ai todavía es relativamente inmaduro ahora, y la armadura de Thor no es tan fuerte, y de hecho fue controlado por un momento. Sin embargo, justo cuando Kakashi estaba a punto de atacar, un enorme pulpo lo pateó y se estrelló contra el árbol. Por otro lado, a Ai no le importaba Kakashi que lo estaba atacando. Después de dejar la ilusión, lo pisó y corrió hacia Obito. Aunque Obito vio las acciones de Ai a través de Sharonian, su cuerpo no podía seguir el ritmo, por lo que apenas podía mantener las manos frente a su pecho, y luego Ai también lo golpeó. Golpea el árbol junto a Kakashi. Cooperará, no solo ellos dos. Kakashi y Obito lucharon por levantarse, y miraron al hermano B con ojos solemnes. Mirando a los dos levantándose lentamente, Ai sonrió con desdén. Ríndete, son solo dos pequeños demonios. Si es tu maestro, puede haber una posibilidad. ¿Casualidad? Oye, si vinieran, me temo que tienes una oportunidad de escapar, ¿verdad? Frente al ridículo de Kakashi, Ai respondió con frialdad. ¿Y qué? Todavía vas a morir, incluida tu Konoha. Jaja, oye, ese podría ser el caso. Ustedes son los invasores, y mis ojos existen para proteger la aldea. Corte. Zixizi. Ai sonrió con desdén, y luego, su cuerpo disparó una gran cantidad de chakra leidun, aislando el poder de la pupila de Obito. Si fuera Sangouyu, estaría un poco nervioso ahora, pero Ergouyu, que es solo un segundo, piensa demasiado en ti mismo. Pequeño demonio. Zixizi. Después de eso, el trueno y el relámpago en el cuerpo de Ai, gritaron y corrieron hacia Obito y Kakashi. Cuchillo caliente de Ili. Maldita sea, el cuerpo aún no se ha recuperado. En este momento, las heridas de Obito y Kakashi no se han aliviado mucho, e incluso moverse es un problema ahora, e incluso en el período de su victoria total, no hay muchas posibilidades de escapar, y ahora, es aún más imposible escapar. Por lo tanto, ante el ataque de Ai, los dos parecían desesperados. Y justo en este momento crítico, se produjo una mutación. En este momento, el tiempo pareció detenerse, ya fuera por la luz eléctrica que destelló del cuerpo de Kakashi, los dos Gouyu que comenzaron a acercarse a los ojos de Obito, o la figura violenta de Aina, en este momento, todos se habían estancado. Lo único que funciona es el libro sobre la cintura de Kakashi que le dio Shiro. La obra maestra actual de Eli Orochimaru se llama Automatizar Descubrimiento de crisis. El objetivo son las futuras cuatro generaciones de Raikage Ai, Kirabi Wei, Comparación de fuerza, Obito Ergo Ujade no está completo, Kamui, Kakashi, Manlan, Calculador, No puedo pelear, Plan de escape de la pantalla. La técnica de escape de los cinco elementos excluye el arte secreto de Konoha para excluir la niebla, la nube, la roca escondida, la arena escondida, la Konoha escondida, la sangre y la sangre. Empezar a detectar técnicas prohibidas. Flying Thunder God es insuficiente y no se puede usar. No disponible. La técnica de sellado se puede transferir a una versión mejorada del espacio sin sonido. Requiere mucha preparación, no se puede usar a tiempo y tiene grandes efectos secundarios en el practicante. Se puede usar Vacío y avanzando. Advertencia. 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 Después de que no se transmita ningún sonido, la secretaria automática entrará en un período de autorreparación, utilícela con precaución. Advertir. Vacío. La primera secuencia de juicio, úsala directamente. El juicio ha pasado, y avanza sin ningún sonido. Aunque la serie de procedimientos para la escritura automática parece ser muy larga, de hecho, bajo la poderosa potencia informática, es solo algo momentáneo. Desde el comienzo del cálculo hasta el final del cálculo, ahí también dio un paso adelante. Después de todo, como medio salvavidas de Shiro para Kakashi y Yobito, ¿cómo podría Shiro estar a gusto sin algo de fuerza? La habilidad de la secretaria automática es muy simple y aterradora. Puede activar la mayoría de los ninjutsu registrados en ella, y los registros anteriores son la mayoría de los ninjutsu en el mundo ninja. Incluso algunas de estas artes prohibidas no se consideran artes prohibidas a través de él. Por ejemplo, la rotación de sonido vacío que se usa actualmente también es una habilidad de movimiento espacial, y es una técnica de movimiento espacial a un nivel más alto que Feilei Shen, que no requiere coordenadas. Eso sí, está catalogada como una técnica prohibida, que debe ser muy peligrosa. En primer lugar, el efecto secundario de la operación es el colapso del meridiano del chakra del mensajero, en otras palabras, es un desperdicio. En segundo lugar, su dirección es difícil de determinar, porque no hay coordenadas, es muy probable que te teletransportes directamente a la piedra. Y debido a sus poderosos efectos secundarios, esta técnica nunca se ha utilizado una vez, se ha quedado atrapada en datos en papel y la segunda generación no la ha perfeccionado. En otras palabras, su versión perfecta es la técnica Flying Thunder God más estable. Y la razón por la cual Shiro y los demás pueden usar esta técnica en escritura automática es gracias a Orochimaru. Desde que este tipo obtuvo el cuerpo inmortal, ha comenzado a morir de varias maneras, obteniendo constantemente materiales de arte prohibidos y utilizando el conocimiento obtenido para mejorar su arte de la inmortalidad. Y en el proceso, también perfeccionó muchas de las técnicas prohibidas de segunda generación que se quedaron en los datos en papel, incluido el ahora utilizado con Usengzuan. En este momento, después de que se completó el cálculo rápido, con la secretaria automática como centro, apareció una esfera que rodeaba a Obito y Kakashi, y Ai, que ya había entrado en el círculo con la mitad de su cuerpo, quedó atónito y rápidamente fuera. En el momento en que Ai se retiró, Kakashi y los dos desaparecieron junto con el suelo en el que estaban. Solo quedó un pozo circular liso, lo que provocó que Ai, que se quedó en el borde, sudara frío. Después de escapar, Kakashi y los demás todavía tenían algunas dudas, pero rápidamente las resolvieron, pusieron esta cosa extraña en sus corazones, caminaron con cautela y luego regresaron en silencio al hueco del árbol para recibir el tratamiento de Lin. Después de eso, se veían como lo estaban ahora, casi fueron asesinados en un solo encuentro, y no fueron los dos que escaparon por su propia fuerza, por lo que recibieron en silencio el tratamiento de Lin. Kakashi tú, está bien, no te preocupes, esta vez, todavía somos demasiado suaves, esto también es un recordatorio para nosotros, Obito, ahora, esperaremos aquí a Minato-sensei. ¿Qué piensas? Está bien, ahora tenemos otra opción. Al escuchar la pérdida de vitalidad de Obito, Lin no pudo evitar caminar unos pasos hacia él. Obito. Lin. Estoy bien, primero debes curar a Kakashi, él es más serio. Obito bajó la mirada y dijo en voz baja. Suelo. El silencio de Obito también es la razón, se puede decir que Obito fue el más herido en este golpe. Originalmente, pensó que podría proteger mejor a Lin y Konoha al abrir Ergouyu, y las tareas suaves durante este periodo también aumentaron su confianza en sí mismo. Pero ahora, se despierta, el Uchiha Obito todavía está débil. Un debilucho que ni siquiera puede recibir un solo golpe de los demás. Shaking Welleye no es invencible, también tiene su propio límite, la sangre sigue el límite, no significa nada. Antes de eso, aunque Obito había sido reprimido por Kakashi en todos los aspectos, en realidad estaba muy orgulloso en su corazón, porque sabía muy bien que mientras abriera el ojo que rompe la rueda, estos espacios no serían nada. Incluso después de abrir Sharingan, Obito una vez pensó en centrarse en el desarrollo de Sharingan y maximizó sus propias ventajas, aunque Watergate lo disuadió. Pero Obito todavía tiene esta idea en su corazón. Y todo esto ahora está destrozado por la violenta armadura de Thor de Aina. Si te especializas en escribir ojo de rueda, una vez que no haya ojo de rueda de escritura, o si el ojo de rueda está restringido, será un cordero para ser sacrificado. Justo cuando Kakashi y Obito estaban reflexionando en silencio, sucedió lo que más les preocupaba. Te encontré. El hijo de Konoha. 11. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Campo de batalla del país de la tierra. Legión de espiritualidad de la tierra sucia. Cuando Orochimaru golpeó su mano derecha manchada de sangre en el suelo, el Loes también golpeó a Orochimaru, con un sonido de pen, Orochimaru se disipó. Sin embargo, aunque el clon de sombra desapareció, el psíquico no fue interrumpido. Con este punto como centro, comienza a levantar lentamente un bocado de ataúdes. ¡Maldita sea! Mirando esta escena, Loes apretó los dientes, movió la otra mano y también sostuvo un kunai. Todos. Tomen precauciones. Oye, oye, ¿no puedes? Esa es Chiyoe hizo pakura de Shang-Yin, ¿no murieron en la batalla con Konoha? ¿Cómo es eso posible? ¿Es cierto que Konoha puede manipular a los muertos? ¡Maldita sea! ¿No es esa una excusa para que el pueblo ataque a Konoha? Espera. ¿Dijiste, seremos manipulados por él después de que muramos? ¿Cómo es posible? Imposible. Al escuchar el grito de pánico de Ian Ren, Wantu frunció el ceño. Aunque no sabía por qué los muertos no se apresuraron de inmediato, fue extremadamente desafortunado que la reacción de Ian Ren continuara desarrollándose. Pensando en esto, las manos de Loes rápidamente formaron un sello, y luego mostró su mano derecha, y apareció una gran cantidad de rocas y se fusionaron con su mano derecha. El arte de las mazmorras terrestres y Rockfist. Auge. El Loes golpeó el suelo con un golpe despiadado, levantando mucho polvo y haciendo un fuerte ruido al mismo tiempo. Suprimido y comenzó a generar miedo Rocktropas Ninja. Ya que no quieres ser su títere, entonces muestra tu espíritu de lucha. Además, es solo un grupo de personas muertas que han sido eliminadas por los tiempos. ¿Qué hay que temer? Después de que el Loes terminó de hablar, hizo una mirada en silencio, y el interior debería haber sido llevado al ritmo del ejército, y rápidamente dijo. Sí, es solo un grupo de tipos muertos, ¿de qué hay que temer? Sí. Por lo tanto, bajo la cooperación del interior y el exterior, el espíritu de lucha de Yuanín se despertó una vez más y, aunque no había forma de compararlo con el principio, finalmente estabilizó al ejército colapsado. Sin embargo, hay pros y contras, el fuerte ruido y las palabras del Loes, también despertaron a los muertos que estaban atónitos porque volvían al mundo. ¿Quién es ese tipo? ¿Tan arrogante? ¿No conoces el Loes de Yanren? No mires su juventud, él es la élite de Yanren. ¿Y Guaninya? ¿Qué familia es esa? Oye, oye, por cierto, ¿quién me va a decir qué está pasando? Ya morí en la batalla entre Madara Uchiha y Chisowashi. ¿Qué está pasando ahora? ¿Eh? ¿Qué coincidencia, yo también. ¿Alguien sabe? Es Konoha Chiyo dijo lentamente, mirando la caótica escena frente a él. ¿Konoha? ¿La aldea ninja fundada por los dos? Un ninja vendado frunció el ceño. Bueno, el malvado ninjutsu que resucita a los muertos para luchar por sí mismo, todos estamos controlados por un ninja llamado Orochimaru. Mientras quiera, puede borrar nuestra voluntad en cualquier momento y controlar nuestro cuerpo a la fuerza. Al escuchar la explicación ligeramente detallada de Chiyo, el ninja vendado entrecerró los ojos y preguntó significativamente. Entonces, mientras luchemos por él, podemos preservar nuestra conciencia, ¿verdad? Casi, básicamente se puede hacer cualquier cosa. Chiyo entrecerró los ojos y miró al difunto reencarnado. Las reencarnaciones de Orochimaru esta vez son básicamente maestros de varias aldeas ninja o eras fuera de Konoha Yaniden, y naturalmente pueden ver la extrañeza de Chiyo. En este sentido, algunos de ellos están viendo la jugada, algunos están interesados. En pelear y, naturalmente, algunos no están dispuestos a ser controlados por Orochimaru, pero justo cuando estaban a punto de refutar a Orochimaru, llegó un disparo de cuna y instantáneamente penetró a de cabeza de hombre muerto. Oye, parece que incluso si no peleamos, la otra parte no estará de acuerdo. Prefiero morir en sus manos que pelear por ese tipo de persona a la mitad de sus palabras, vio que el ninja que había recibido un disparo en la cabeza volvía lentamente a su forma original. Después de la recuperación, miró fijamente su cuerpo y al mismo tiempo, sintió la cantidad de chakra en su cuerpo que no había cambiado mucho. Gradualmente, las comisuras de su boca se elevaron y su expresión comenzó a colapsar. Es mucho cambiar un poco de función corporal y velocidad de reacción por un chakra casi infinito y un cuerpo no muerto. Este es el cuerpo adecuado para pelear. Ja 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 ja. Oye. ¿Tienes alguna información? ¿Te importaría compartirla? Por allí, del mismo tipo. Oye, del mismo tipo. Miró al hombre vendado con una expresión rota y dijo. Sí, deberías estar feliz con el mismo tipo en varios significados. Wosh primero respiró hondo y luego corrió hacia Iwanin. Deja un mensaje que entusiasme también al resto de los muertos sedientos de guerra. Chacras ilimitados y cuerpos de muertos vivientes, aquí es donde estamos ahora. Entonces, diviértanse. El arte secreto estalló y mató a la llama de la sangre. Después de hablar, toda la persona se precipitó a la formación de batalla de Iwanin con llamas de color sangre. Esto es algo interesante. Si ese es el caso, entonces puedes tener un juego. Después de escuchar sus palabras, algunos de los fallecidos sintieron el chakra en la parte inferior de sus cuerpos y comenzaron a reír maliciosamente. No mucho después, la mayoría de los fallecidos que fueron reencarnados por Orochimaru ya se habían precipitado hacia la formación de batalla de Iwanin. Después de todo, Orochimaru también tiene una opción cuando usa la reencarnación de la tierra sucia, la mayoría de los cuales son más asesinos. Tales personas no necesitan demasiada interferencia, siempre que se pongan en el campo de batalla, lucharán activamente. Hermana, ahora mismo Ailao Zhang sacudió la cabeza mientras miraba a los muertos que corrían hacia Iwanin y miró a Chi y yo, que tenía una mirada familiar en sus ojos. Bueno, vamos, lidiemos con eso, de lo contrario, será manipulado por ese tipo. Oh, es irónico que no esperaba pelear por Konoha ahora. Hay similares, no solo ellos. Algunas personas a las que no les gusta pelear y no quieren pelear por Orochimaru básicamente eligen remar en el campo de batalla. Después de todo, no quieren experimentar la sensación de ser controlados. También podría dejarlos morir. Pues aunque estén muertos. Sin embargo, incluso con un gran grupo de personas muertas remando, el Loes y los demás seguían siendo extremadamente difíciles. Después de todo, todas estas son antiguas potencias. Incluso si su fuerza ha disminuido un poco, todavía no son algo que los IAN ninja comunes puedan resistir. Junto con el chakra infinito y la inmortalidad, hay muy pocas personas que puedan detenerlos en el campo de batalla. Por otro lado, justo cuando el Dirty Art Course comenzó a enfrentarse al Roch Ninja Army, el lado de Onoji también tuvo la primera confrontación con Uru. Tudunyan robando palo. El sello en la mano de Onomu era seguro, y algunos palos de piedra brotaron repentinamente de una roca debajo. Onomu miró la luz ligeramente distorsionada al lado del palo de roca, y luego sus manos formaron el sello. El arte de la Tierra escapear Dragon Ball. Tudun tu clon. El infierno de las hormigas de escape de la Tierra. En un instante, Ojemu realizó tres técnicas de escape de la Tierra, solo para ver una gran cantidad de lodo aparecer repentinamente en el cielo y tomar la forma de un dragón, flotando a su lado. Al mismo tiempo, un clon se separó de él, cayó rápidamente y golpeó el suelo con una palma. Convierte tu entorno en arenas movedizas. Mirando los rastros de arenas movedizas debajo, Ojemu sonrió con desdén y manipuló al dragón de Tierra a su lado para aplastarlo violentamente. Y bajo el dragón de Tierra, tal como había adivinado Onoji, el cuerpo de Wu se estaba recuperando lentamente a su posición dañada, incapaz de moverse. ¿Es este el efecto de esa técnica? Aunque Ojemu estaba desconcertado en su corazón, no dudó en sus manos. Mientras controlaba la erosión del infierno de hormigas, levantó las manos y apareció un cuadrado blanco entre ellas. El arte de pelar el reino del escape de polvo. Pero inesperadamente, no fue Wu Wu, quien fue golpeado por Chendun, sino el gran Yemu quien arrojó a Chendun al cielo. Este rayo de luz polvoriento apareció detrás de Ojemu, y estaba extremadamente cerca. No tuvo tiempo de esquivar en absoluto, y fue envuelto directamente por él. Y justo cuando no estaba preparado para reprender a Onoji, la mutación sucedió de nuevo. Vi a Onoji, que estaba envuelto en polvo, su cuerpo rápidamente se convirtió en rocas y luego se descompuso. Al mismo tiempo, un rayo de luz salió disparado desde abajo, cubriendo a Wu. La técnica de eliminar los límites del escape de polvo. Es el clon de roca que acaba de caer. Por supuesto, ahora debería llamarse ontología. Wu Jing, que fue tragado por el infierno de las hormigas, miró a Dayemu en silencio, torciendo la comisura de la boca, como si sonriera. Onoji, te has vuelto más fuerte. Maestro, ya no soy el niño que solía ser, pero ahora soy responsable de todo Yangyin, y es imposible para mí volverme más fuerte. Sí, por supuesto, la elección original fue correcta y estás calificado. Aunque Ojemu no hizo mi mejor esfuerzo en este momento, también eres genial. Ahora, vamos a mostrarte mi verdadera fuerza. Y tú. El niño malvado de Konoha. Cuando termines de hablar, no busques más. El cuerpo casi recuperado instantáneamente disparó una gran cantidad de chakra, se liberó del infierno de hormigas, liberó sus manos y, al mismo tiempo, sus manos se unieron. La técnica de eliminar los límites del escape de polvo. Un largo rayo de luz barrió, destruyendo el infierno de hormigas y el escondite de Orochimaru. Ono mu miró fijamente a Wu, quien gradualmente se levantó del pozo profundo, como si viera la antigua sombra de la tierra de segunda generación nuevamente. Pequeño diablo, técnica prohibida, no puedes usarla indiscriminadamente. Habiendo dicho eso, Wu miró hacia el lugar donde estaba Orochimaru en este momento, y luego rápidamente volvió la mirada. Ya se había ido, y Wu lo tenía muy claro a través de la débil conexión establecida por la reencarnación de la tierra sucia. Maestro, ¿se está recuperando? Bueno, solo fue una prueba para ti, Ojemu, hiciste un buen trabajo, pero ahora depende de mí ayudarte. ¿Qué puedo decir? También soy una sombra del suelo de segunda generación, pero no puedo simplemente ver cómo intimidan a mi pueblo. En la oscura cueva subterránea no muy lejos, Orochimaru volvió a armar su cuerpo. En este momento, experimentó el escape de polvo una vez más y estaba extremadamente emocionado. En esta batalla, incluso dejando de lado las diversas lagunas expuestas por la reencarnación de la tierra sucia, solo hablando de la experiencia de ser golpeado por Chengdu dos veces, ya es una maldita ganancia. Chengdu fue eliminado por sangre y no hubo muchas oportunidades de contacto frontal, incluso si fue atacado. En comparación, la eliminación del control de la segunda generación de la sombra del suelo no es nada, pero es solo para deshacerse del control. Si no se puede escapar de este nivel de control de la reencarnación del suelo sucio, entonces su suelo la sombra es demasiado acuosa. No se reencarnó de la inmundicia, y si se deshizo de su control, solo fue un pequeño problema. Al igual que ahora, aunque su posición está expuesta a los ojos de Wu nuevamente, Orochimaru no tiene pánico en absoluto, e incluso quiere reírse un poco. Mirando hacia la dirección de Orochimaru con una expresión solemne, levantó el cuadrado blanco entre sus manos. La técnica de eliminar los límites del escape de polvo. Jeje, no importa cuán poderosa sea la técnica, tienes que usarla Orochimaru miró el cuadrado entre sus palmas y se lamió la comisura de la boca. Es imposible que no le importe la eliminación de Shoehi, pero Orochimaru también sabe que esto no es tan fácil de aprender. Y ahora, su sueño ya no es el que tenía para aprender todo el ninjutsu del mundo, porque sabe que no es realista. Cuanto más sabes, menos se da cuenta Orochimaru de que sabes menos. En este momento, solo quiere vivir para siempre y luego usar este largo mundo para aclarar el mundo y comprender la verdad del mundo. Por lo tanto, el escape de polvo actual, para Orochimaru, es solo un ninjutsu más interesante. Por supuesto, no estar interesado no es la razón por la que Orochimaru no tiene miedo. La razón por la que realmente no tiene miedo es que, reencarnación del suelo sucio, solución. En el momento en que Orochimaru formó el sello, no hubo comida para el cuerpo. El polvo que se ha formado en la palma de su mano se disipa lentamente, y también se emite una gran cantidad de luz blanca desde su cuerpo. ¿Esta es la eliminación de la técnica? ¿Es por eso que me dejas perder el tiempo? El niño de Konoha es realmente increíble. Parece que Oyemu sufrirá esta vez. Después de eso, el inconveniente desapareció por completo. Solo quedó un cadáver. Jeje, es una pena, originalmente quería ver un buen programa, pero no esperaba que se lanzara tan rápido. Es realmente aburrido. Olvídalo, la cosecha es suficiente. Después de hablar consigo mismo, Orochimaru volteó a mirar el campo de batalla de Iwashinobi, observando cuidadosamente quien estaba realmente contribuyendo en esta guerra. Esto tiene mucho que ver con el próximo plan de Orochimaru, por supuesto, mientras observaba, Orochimaru también envió pequeñas serpientes para recolectar células y tejidos. No hay requisito de calidad, siempre y cuando sea una celda. De todos modos, está llena de gente de Iwanin. Por supuesto, la premisa es que van a morir, y el valor de la inmortalidad no es alto. De esta manera, el primer enfrentamiento con Iwanin llegó a su fin, y el final fue el resultado de la victoria completa de Orochimaru. Después de todo, la propia legión de muertos vivientes tiene muchas ventajas y, en términos de impulso, el temeroso Iwanin es mucho más débil. Además, hay tal preocupación en el corazón de Iyanin que una vez que muera, probablemente caerá bajo el control de Orochimaru. Después de eso, puedes apuntar el arma en tu mano a tus amigos. Esto es lo más difícil de aceptar para ellos. Pero no importa qué, la batalla terminó al final. Después de que Onohino fue relevado, evacuó el campo de batalla con las desmoralizadas tropas de Iwanin. Y Orochimaru también regresó al campamento con su propio ejército de tierra sucia, y comenzó a organizar la cosecha de hoy 11 campo de batalla del país del agua. Super Píldora Espiral de Jade. Colapsar. Ah. La Píldora Espiral incomparablemente grande se estrelló contra el cuerpo de No. 1, causando que gritara violentamente. Es una pena que el gran movimiento de Espiralmaru abrume su voz en este momento, este grito solo puede ser escuchado por Shiro, de lo contrario, los ninjas de Konoha pueden estar muy felices. 8. 8. ¿Leer? ¿Libro? ¿O? Por supuesto, también están muy felices ahora, un chakra tan majestuoso vino de un adolescente, y el impacto que esto trae es muy grande. Al mismo tiempo, también entendieron que el nombre del dios de ninjutsu dado a este joven no era de ninguna manera un rumor falso. En este momento, mientras Shiro continuaba liberando la Píldora Espiral, el miedo emergió lentamente en el corazón de N1, porque sintió que podría morir esta vez. Vi que Espiralmaru golpeó al No. 1, que fue clavado al suelo por el noble fantasma, contra el suelo. El chakra de alta velocidad está constantemente estrangulando a la celda número 1. Míralo poco a poco. Mientras dure lo suficiente, incluso el no. 1 con capacidad de recuperación de alta velocidad realmente morirá. Aunque el consumo de chakra será muy grande, para el Shiro actual, no es nada en absoluto, sin mencionar el hechizo de comando que conecta las venas del dragón, solo la cantidad de chakra de Shilan es suficiente. Ahora tiene más de 100 cartas. Hay azul, obstinado. Con esto en mente, Shiro aumentó su producción a Espiral Pill nuevamente. El poder de la Píldora Espiral se ha mejorado nuevamente. Al mismo tiempo, presione firmemente hacia abajo con la mano derecha. Vi que bajo el estrangulamiento del chakra de la Píldora Espiral a alta velocidad, la carne y la sangre del No. 1 se convirtieron gradualmente en cenizas y comenzaron a disiparse poco a poco. En este momento, el ninja de niebla en el campo finalmente reaccionó, deberían escapar. No me atreví a actuar precipitadamente debido a la batalla de super alta velocidad entre Shiro y No. 1. Después de todo, me convertirían en salsa de carne. Entonces, ahora que la batalla de alta velocidad entre Shiro y No. 1 ha terminado, ¿cuándo correrás si no corres? Es una pena que lo ignoraran, y no fue solo Shiro quien vino. Justo cuando Urren estaba a punto de retirarse lentamente al bosque para escapar, justo cuando se dio la vuelta, vio un par de ojos color sangre en el bosque y se quedó allí al instante. El ninja de Konoha que estaba al costado miró a Fouye, quien salió lentamente, aturdido. Obviamente, estaba completamente intimidado por la poderosa fuerza de Uchiha. Ellos saben lo difícil que es para estas nieblas enredarlos. Aunque la razón por la que caen en el viento inferior no. 1 en la batalla en este momento explica la mayoría de las razones, la niebla en sí no es mala. Y ahora, con solo una mirada al Uchiha humano, todo se vino abajo. Hasta cierto punto, Fouye es mucho más disuasorio que Shiro, que es tan poderoso. En ese momento, la batalla del lado de Shiro había terminado y el número uno se había convertido por completo en cenizas. En este sentido, Shiro todavía está bastante arrepentido. Todavía está muy interesado en los extraños cambios del no. 1. Desafortunadamente, la evolución del no. 1 es demasiado rápida, el riesgo es demasiado grande y no vale la pena, así que simplemente lo mató. ¿Eh? ¿Tan rápido? Preguntó Shiro con curiosidad, mirando a Fouye que estaba en la ruta de retirada de Kirin en algún momento, y a los Kirin que caían frente a él uno tras otro. Bueno, es aburrido esperar, así que vámonos. Tsk Tsk, digno de ser el patriarca de Fouye, la capacidad de escribir alrededor de los ojos es realmente envidiable. Después de hablar, Shiro miró a los ninjas de niebla que habían caído al suelo y habían perdido el aliento, pero no tenían cicatrices en sus cuerpos. Y un rastro de envidia brilló en sus ojos. Este es el estilo en su corazón. El patriarca Emilia ha ganado el premio. Tu fuerza es realmente poderosa. Lo derrotaste tan fácilmente. Si fuera yo, realmente podría usar ese truco. 88? 88? 8 lee el libro? 8? Oh, oye, todo es lo mismo, vámonos, es hora de regresar, por cierto, ¿ahora esos dos eran clones? Shiro giró la cabeza y preguntó después de regresar. Bueno, Shuying y el de blanco deberían ser investigadores. ¿Investigador? Parece que mi suposición es correcta. Parece que la cosecha esta vez no debería ser pequeña. Los dos regresaron al campamento mientras hablaban, por supuesto, y se olvidaron de mencionar el descubrimiento de Tsitsui y los demás. Mirando a los dos que se iban, el ninja de Konoha en el campo se miró entre sí. ¿Qué estás haciendo todavía? Limpiar el campo de batalla. Ah oh. Aprender. Mientras comenzaban a limpiar el campo de batalla en pánico, lentamente pensaron en la escena de hace un momento, su deseo de fuerza creció nuevamente en sus corazones. Especialmente cuando Shiro y no. Uno chocaron, el brillo azul claro, por alguna razón, también comenzó a dejar una fuerte impresión en sus corazones. Al mismo tiempo, los tres inmortales que han estado observando el mundo también abrieron los ojos. ¿Es más rápido otra vez? X3. Por otro lado, Shiro no sabía que los cambios en el mundo se habían acelerado debido a esta batalla, y en ese momento se apresuraba a regresar al campamento de Konoha con Fuyue. Al mismo tiempo, también están intercambiando información sobre este periodo de tiempo y analizando los planes después de eso. Por supuesto, todo esto se hace en secreto, y se debe prestar atención a esto. No mucho después, Shiro y Fuyue se apresuraron a regresar al campamento de Konoha. ¿Qué? ¿No os conocisteis? Al ver que Shiro y los demás regresaban tan pronto, Lumin pensó que la otra parte había escapado y preguntó sorprendido. Después de todo, según sus cálculos, no debería haber huido tan rápido. Rápidamente. Por supuesto, no se resolverá tan rápido. En su opinión, la fuerza de Shiro es fuerte, pero no es suficiente. ¿Cómo podría resolverse tan fácilmente alguien que fue gravemente herido por Taichi? Sin embargo, al momento siguiente, supo que sabía muy poco sobre Shiro. No, está resuelto. Resuelto. Bueno, está arreglado. Mirando a Shiro, quien se quedó corto, Lumin lo miró profundamente. Efectivamente, el nombre del dios del ninjutsu no era como los rumores en la aldea, Orochimaru y Shiro lo explotaron. Entonces este asunto ha terminado, ahora hablemos sobre el descubrimiento de Shisui. ¿Eh? Oh, sí, olvidé decirlo ahora, eso es lo que parece. No, ya le pregunté a Shisui después de que te fuiste hace un momento, Liu Wei, ¿verdad? ¿Seis colas? La expresión de Fuyue cambió, pensando en sus ojos y las leyendas de su clan, un pensamiento extraño apareció de repente en su corazón. Shiro miró a Fuyue, cuyos ojos se movieron ligeramente, y supo lo que estaba pensando, eso era factible, pero desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Patriarca Fuyue, piénsalo de nuevo y con cuidado. Ahora estamos progresando constantemente y no hay necesidad de correr riesgos. Contando a Shoué, ya tenemos dos bestias con cola en Konoha, lo que provocará la indignación pública. La Konoha actual no tiene la fuerza para oponerse directamente a todo el mundo ninja. Después de pensarlo, Fuyue suspiró, el patriarca Weigon tiene razón, fue Fuyue quien fue imprudente, lo siento. Shiro miró a Fuyue y continuó girando la cabeza para comunicarse con Lu Ming. No está sorprendido por la idea de Fuyue, después de todo, si realmente puede controlar las seis colas, entonces su Uchiha tendrá la confianza para hablar en Konoha. Mientras no puedan permitirse el lujo de separar la aldea, Konoha aún puede dejarlos ir. Es una pena que fuera solo antes de que Shiro atrapara a Shoué. Ahora, Konoha ya tiene dos bestias con cola, y otra Konoha no puede soportar las consecuencias. El momento de unificar el mundo ninja no está maduro ahora, y no se puede estropear. Después de que la cabeza de Fuyue se enfrió, naturalmente pensó en este nivel, por lo que no dirá más. Entonces, ¿Cómo lidiar con eso? Seis colas, no es fácil de manejar, ¿verdad? Lu Ming frunció el ceño y miró a Shiro. Bueno, es por eso que vine a buscarte. Si te atrapó, no tendré ningún problema aquí, pero matarlo es muy problemático. ¿Es esa la razón del lado de Shoué? Shiro negó con la cabeza, no, la bestia con cola realmente no morirá, resucitará después de un tiempo, a Shoué no le importará este tipo de cosas, principalmente porque es difícil de matar, en realidad, puede haber una cosa que pienses mal, no necesitamos matarlo. ¿Eh? Al escuchar esto, Shiro y Fuyue levantaron sus cabezas contemplativas hacia Lu Ming al mismo tiempo, ¿qué quieres decir? Lu Ming se tocó la barbilla y dijo, la razón por la que quieres matar a Liu Wei es porque te preocupa que se convierta en la fuerza de combate de Wu Jin en el futuro, ¿verdad? Sí, es por eso que tengo que matarlo cuando no puedo atraparlo. ¿Hay algún problema? Shiro frunció el ceño. Esa es la pregunta, ¿crees que es la pandilla de seis colas Wu Jin o el hombre de seis colas Zurigan Wu Jin? Lu Ming sonrió, mirando en silencio a los dos despiertos. Entonces, no necesitamos matar a las seis colas, solo liberarlo, ¿verdad? Así es, si es solo liberación, esto no debería ser difícil, ¿verdad? Contigo, como se esperaba del clan Nara. Lu Ming miró a Shiro, esto no tiene nada que ver con la familia, es solo que eres demasiado estúpido. Ja, chico, bueno, eso es todo, ¿cuándo lo harás? Preparémonos primero. Le pedí a la gente de Anbu que verifique los rastros que encontraron en Shizui. Creo que debería haber resultados pronto. Es así, entonces bajaré a descansar primero, ¿y tú? El patriarca Fouye. No lo haré, todavía tengo algunas cosas que hacer. Bueno, adiós entonces. Adiós x2. Después de eso, Shiro regresó al taller temporal que se construyó para realizar investigaciones y, al mismo tiempo, también hizo algunos preparativos para la liberación del Yui. Una semana después, Shiro y Fouye estaban parados en un muro de piedra al costado de un valle, observando en silencio al ninja de Kirigakushi limpiando el campo de batalla debajo. Con un chaleco gris con una cola de caballo y una pajita alrededor de la cintura, buscaba en el campo de batalla lleno de cadáveres de ninjas de Konoha. Al percibir el chakra desconocido que venía de su cuerpo, Fouye y Shiro se miraron, y los dos corrieron hacia él al mismo tiempo. Esta vez, solo están Shiro y Fouye, porque no necesitan a nadie más. Las cerraduras del cielo y el kareidoscopio son las bestias del cielo, y no necesitan otros ayudantes en absoluto. ¿Cómo perdió Feilon la cara? Además, tener otras personas puede no ser propicio para su batalla. Si nada más, el kareidoscopio de Fouye por sí solo no se puede usar. Si encuentras a alguien más, ¿no te cortaría el brazo? Por otro lado, aunque Rock Tales Fury está relajado después de la victoria, no está demasiado relajado y siempre ha estado preocupado por la situación que lo rodea. Además, Shiro y Fouye no ocultaron sus movimientos, por lo que reaccionó de inmediato. Mientras retrocedía, sacó la pajilla alrededor de su cintura, la colocó frente a su boca y sopló suavemente muchas burbujas hacia Shiro y Fouye. Burbuja. Al ver esto, Shiro levantó las manos y rápidamente formó un sello de viento, tratando de alejarlo. Gran avance de Win Escape. Es una pena que incluso el gran avance de la versión mejorada de Shiro todavía no pueda sacudir las burbujas que revolotean, todavía flotan lenta y firmemente hacia Shiro y los demás. Mirando el viento que venía, solo explotaron unas pocas burbujas, Shiro y Fouye se miraron, Shiro se detuvo a sus pies y dejó que Fouye corriera solo. Vi a Fouye avanzar una cierta distancia, y cuando levantó las manos, rápidamente formó un sello, pero su fuego escapó. Escape de incendios, el fuego se ha extinguido. Auge. En comparación con Fendun, Uodun tiene muchas ventajas. Bajo la alta temperatura de Uodun, todas las burbujas de aire en el frente explotaron, y Fouye corrió hacia Liuta y Renfuli sin obstáculos. Sin embargo, él no es una persona común, y Shiro y Fouye no son personas desconocidas. Vio las identidades de Shiro y Fouye a primera vista, y no se atrevió a holgazanear. Por lo tanto, cuando Fouye corrió a su vecindad, ya estaba lleno de muchas burbujas. En este sentido, la respuesta de Fouye también es muy simple. Mientras mantiene la velocidad de avance, mientras sus ojos están fijos, instantáneamente abre el ojo de la rueda de escritura de Jade de Tres Gansos y confía en la poderosa visión de la rueda de escritura para observar las trayectorias. De todas las burbujas, y luego, vi los ojos color sangre de Fouye, nadando constantemente en las burbujas, sin importar cómo cambiaran las burbujas, siempre podía averiguarlo de antemano y evitarlo. Por lo tanto, en sólo unas pocas respiraciones, Fouye ya se ha precipitado hacia la fuerza de la columna humana de seis colas rodeada por el grupo de burbujas sin callejones sin salida. El Gouyu en sus ojos cambió rápidamente. Salida de incendios. El arte del dragón Wuo. Auge. La llama explosiva destruyó instantáneamente la defensa del grupo de burbujas de Rock Tales Huri, pero desafortunadamente, el ninjutsu que Rock Juli había preparado durante tanto tiempo en este momento se ha completado. Vi una enorme burbuja envolviéndose alrededor de la fuerza de la columna humana de seis colas, y bajo la protección de esa fina capa de burbujas, la fuerza de la columna humana de seis colas estaba sana y salva. En este momento, estaba mirando a Fouye con una sonrisa confiada. Tenía mucha confianza en este movimiento. Incluso el dios ninjutsu del ninjutsu nunca rompería su defensa. De hecho, este es el caso. El ninjutsu de Shiro es realmente irrompible, a menos que esté dispuesto a consumir una gran cantidad de chakra, pero no vale la pena. Él tiene una mejor manera. Por lo tanto, tan pronto como la sonrisa confiada de la persona de seis colas, Zuli, colgó, vio que Fouye, que se había precipitado frente a él, se retiró rápidamente. En ese momento, Shiro en la distancia también estaba parado en un grupo de soldados dientes de dragón y se preparó. Vi a Shiro tocar la cabeza de un soldado dientes de dragón con su mano derecha, y se convirtió en una flecha radiante. Esquina por un rato. Rango. C tipo. Fantasma noble anti-ejército. Rango. 10 a 60 captura máxima. 1 a 60 personas. Las partes sobrantes de la creación de las cinco armas del dios de la guerra, un hiperacelerador de circuito mágico ultra pequeño que nadie notó, un tesoro extraño que puede superfortalecer temporalmente el propio lado y alcanzar un super, valor crítico con poder de ataque super fuerte. En otras palabras, sacrificar uno de tus propios miembros para darle al enemigo un ataque super poderoso, es decir, la estrella disparada con la vida de otra persona, es particularmente excesivo. Este era el mantra de Chengong mientras miraba al enemigo que había sido aplastado por los generales. Con el fin de aliviar esta impresión super brutal, utilizará la tecnología mágica en las hojas de bambú mágicas de la antigua dinastía Shia para crear una escena en la que Chengong parece haber disparado algunas flechas poderosas para dejar que el enemigo va a oza. 11 campo de batalla del país del trueno. Pequeños demonios. Los encontré. De repente, se oyó un fuerte grito que despertó a Kakashi y Obito, que estaban sumidos en profundos pensamientos, y tras el grito se oyó un trueno deslumbrante. Bai le chilló de nivel legendario. Con el sonido de Peng. Ahí rompió directamente en pedazos el agujero del árbol donde se escondían Kakashi y los demás. Pero afortunadamente, su respuesta fue bastante oportuna, y los tres no resultaron heridos, y básicamente todos escaparon sin problemas. Los tres Kakashi miraron a Yun-Ren, que estaba parado en el árbol y debajo del árbol, rodeado por ellos, y una gota de sudor frío cayó lentamente de sus frentes. Pensaron que estaría expuesto y estaban preparados. Después de todo, Yun-Ren no es un desperdicio, pero no lo esperaban tan pronto. Guau. Ahí se levantó de los escombros que destrozó, sacudió su mano derecha y miró a Kakashi y a los demás con gravedad. ¿Ocho? ¿Ocho lectura? O igual, pequeños diablos, el juego termina aquí. Yo, vi. ¡Cuidado! Alguien viene. Es de esa familia. Kirabi estaba a punto de hablar, cuando la advertencia de Yao lo interrumpió, y era la primera vez que escuchaba un tono tan puro de la boca de Yao. Disgusto. Para las ocho colas, Shirabi es extremadamente confiable. Después de abrir la boca, su cuerpo se estremeció y los siete cuchillos volaron, luego los sujetó uno por uno e instantáneamente entraron en estado de lucha. Vi. Mirando a Kirabi que estaba en estado de batalla, ahí frunció el ceño y gritó, y confiando en él, activó la armadura de Thor. Al momento siguiente, la puerta de agua y el pilar de hierro del vórtice brillaron frente a Kakashi y los demás. ¿No llegas tarde? Eiyu mirando a Minato con una suave sonrisa en su rostro frente a él, Kakashi respiró hondo y sonrió, No, es justo a tiempo, Minato-sensei. Relámpago amarillo y el clan vórtice pelirrojo. Mirando a Minato y Tiezu que aparecieron de repente, ahí susurró para sí mismo. Al escuchar esto, Taizu sonrió. No esperaba que el mundo ninja aún supiera la existencia de nuestra familia, es realmente un honor. No esperaba que ya hayamos bloqueado el espacio aquí, y aún puedes entrar. Debería decir, ¿es un destello amarillo? Minato se rió entre dientes y se puso de pie lentamente, lo que estás bloqueando es sólo la conexión entre esta área y el espacio exterior. Todavía puedes moverte en esta área. ¿En serio? ¿Entonces ustedes tienen tanta confianza? Tan pronto como terminó la palabra Shin, el puño de Ai ya estaba dibujado frente a Minato, igual que la escena en el libro original, cuando los dos se encontraron por primera vez. Gritar. Minato apareció instantáneamente en un árbol a su lado, y al mismo tiempo se detuvo y cargó, pellizcando al Kunai que acababa de volar, y con un pensamiento, las tres ramas de Kunai volaron al lado de Ai. Al ver a Minato esquivar, Ai no se sorprendió, sus pupilas se giraron rápidamente, tratando de encontrar el punto de apoyo de Minato, no hay necesidad de uno de los tres sufrimientos. Durante este periodo de tiempo, con la actuación activa de Minato en el campo de batalla, la información sobre su Flying Thunder God no ha sido tan escasa durante mucho tiempo, e incluso en base a esto, incluso ha descubierto cómo matar al ocaje de segunda generación con el dorado. Cuerno y el Cuerno de Plata. Es porque encontraron este método que comenzaron a atacar a Kakashi y a los demás. Por lo tanto, en este momento, los ojos de Ai estaban fijos en los tres Kunai. Tan pronto como apareció Minato, estaba seguro de que lo golpearía lo antes posible. Por otro lado, al mirar los ojos de disparo continuo de Aina, Minato sabía lo que estaba pensando, pero desafortunadamente, fue inútil. Después de pararse levemente en el árbol, el Kunai simplemente se deslizó un poco en el aire en este momento, y el momento llegó por completo. En un instante, Minato voló hacia la derecha de Ai y sostuvo un Kunai, y al mismo tiempo, su mano izquierda también. Iluminado levántate. Pastillas espirales. Y en este momento, el cuchillo de mano de Ai también apuñaló. Gané. Desafortunadamente, tan pronto como apareció esta idea, Minato desapareció de su rostro, voló hacia la izquierda y la píldora espiral en su mano izquierda golpeó con fuerza a Ai, que no pudo reaccionar. Por otro lado, Kirabi vio que su hermano mayor cayó en desventaja en un instante, hubo un temblor detrás de él, un tentáculo salió instantáneamente y tiró hacia Minato. Pequeño diablo, no es bueno entrometerse en las batallas de otras personas, mientras decía, Taizu agitó su mano derecha en forma de espada y agitó hacia el suelo. 8. 8. Leer. Libro. O. Auge. Saca instantáneamente una roca enorme en el camino hacia adelante del tentáculo y bloquea la frente al tentáculo. No te metas en el camino. Sin dudarlo, Kirabi todavía manipuló sus tentáculos para bombear hacia la puerta de agua. Por supuesto, la fuerza se fortaleció nuevamente, lista para aplastar directamente las rocas que bloqueaban el camino. Es una pena que Taizu no esté usando el escape terrestre ordinario, pero desarrolló la técnica del sello terrestre. Vi que el tentáculo de ocho colas acababa de tocar la roca, y antes de que pudiera ser destruido, una gran cantidad de hechizos de sellado comenzaron a aparecer en ella, y atacaron a Kirabi junto con el tentáculo de ocho colas. Vi. Suéltalo. Hum. Kirabi también respondió a la sugerencia de Yahweh y de inmediato, pero desafortunadamente, los tentáculos en este momento ya estaban enredados por la técnica de sellado, y era imposible retirarlos e incluso era difícil moverlos. Tan pronto como pensó en esto, Kirabi desconectó de inmediato y con decisión el tentáculo, y solo quedaban algunos chakras a la izquierda y a la derecha. Comparado con estos, era realmente terrible estar enredado en esos hechizos de sellado. No lo olvides, es un hombre fuerte, y si esos hechizos de sello pueden sellarlo con Pogie, eso es un gran problema. Este tipo de cosas, el viejo pelirrojo definitivamente puede hacerlo, después de todo, esa es la familia del remolino. Sí, bastante decisivo, pero es inútil. Diciendo eso, agitó su mano derecha continuamente y manipuló las piedras que seguían apareciendo del suelo para atacar a Kirabi. Por otro lado, después de saber que había un sello en el pilar de roca, Kirabi abandonó la idea de romperlo con sus tentáculos y, en cambio, usó el flujo de siete cuchillos para romper el pilar de roca. Oye siete cuchillos, es realmente una forma interesante de atacar, pero, ¿es tu fuerza física o mi chakra? Tengo un poco de curiosidad. Mientras hablaba, movió su mano derecha más rápido y soltó más pilares de roca. Ataca a Kirabi. Como chakra no quiero dinero. Sin embargo, la familia Vortex tiene la confianza para hacerlo, chacrado, obstinado. Además, el consumo de este movimiento no es tan grande, solo es equivalente al consumo de un ninjutsu de rango C regular, aunque esto casi puede agotar un Chunin chakra ordinario. Kakashi, a un lado, miró la escena de Kirabi lidiando con los pilares de roca que emergían constantemente en el campo de batalla, y toda la persona rodaba constantemente en el campo de batalla, y luego giró la cabeza para mirar el pilar de hierro que simplemente agitaba su dedo. Parece saber cómo va el camino. Aunque el camino de Sakumo también es muy bueno, aunque Kakashi no ha abandonado el manejo de la espada ataque en los últimos años, no ha mejorado mucho, este camino casi ha sido bloqueado por él mismo. Es por eso que Shiro le entregó el pergamino de ninjutsu, y cuando recibió el pergamino, Kakashi estaba muy confundido porque no sabía qué hacer a continuación. Hay demasiados ninjutsu y demasiadas opciones, lo que lo deja deslumbrado. Afortunadamente, Shiro tiene las medidas correspondientes para evitar que se distraiga con él. Sin embargo, todavía estaba un poco confundido, tanto que no estudió el ninjutsu durante este período de tiempo. Simplemente perfeccionó a Leiki todo el tiempo e hizo que este asesino fuera aún más fuerte. Pero ahora, mirando a Tiezu, quien fácilmente venció a Kirabi de una manera extremadamente avergonzada, pensó, él sabe cómo caminar por el próximo camino, aunque es más difícil, pero tendrá éxito. En este momento, Kirabi también entró en pánico gradualmente, porque sintió que la situación a su alrededor parecía estar cada vez más mal, pero los pilares de roca que seguían atacándolo lo hicieron incapaz de observar y pensar correctamente. Vi. Salta. La situación no está bien, el ninjutsu de ese tipo se usa con demasiada frecuencia. Hum. Entonces, en el siguiente instante, Kirabi aprovechó la oportunidad para evitar el pilar de roca, saltó en el aire y miró hacia abajo. Esto es mirando el grupo de pilares de roca que estaban tomando forma gradualmente, los ojos de Kirabi se abrieron como platos. Vi que el grupo de pilares de roca debajo había formado una enorme formación de focas. Vi. Debes romperlo. De lo contrario. Sí, lo sé. Después de hablar, Kirabi apretó el cuchillo en su cuerpo y, en el momento de aterrizar, giró frenéticamente, atacando los pilares de roca en el campo como un loco. Oh. ¿Lo encontraste? Este juego se está volviendo interesante lentamente. Mirando a Kirabi, que era como una vaca loca, Taizu detuvo lo que estaba haciendo. El plan que había descubierto ya no era necesario. Aunque no es imposible de completar, no tiene sentido. Si quieres completar esta formación, todavía es muy simple para Taizu. Si nada más, solo esos pilares de roca, Taizu puede construirlos todos en un instante. Solo hay algunos chakras a la izquierda y a la derecha, pero de esta manera, no tiene sentido, Taizu miró a Kakashi, quien comenzaba a entender. Volviendo su mirada al campo de batalla nuevamente, mirando a Kirabi que cortó la mayoría de los pilares de roca en el campo de batalla, se rió entre dientes, ¿Es interesante, cortar rocas? Sin embargo, me pregunto si puedes cortar agua. Entonces, Kakashi vio una escena increíble. Vi a Taizu retirar su mano derecha en forma de dedo de espada, y comenzó a encontrar su mano izquierda frente a su pecho, y luego bailó frenéticamente, tan rápido que solo quedó una sombra negra. Lo que lo sorprendió aún más fue que las manos de Taizu estaban arregladas, y una gran cantidad de balas de dragones de agua se elevaron gradualmente a su alrededor. Se estima que al menos 8 escape de agua técnica de Dragon Ball 10. Clan, mirando a los 10 dragones de agua voladores, el estoque en la boca de Kirabi cayó. ¿Cómo se puede destruir a este tipo de persona en el país del vórtice? Vi. ¡Cuidado! El chakra de este tipo no es inferior al mío. A veces, demasiada presión tendrá dos efectos, uno es un colapso total, y el otro es morir y vivir de nuevo, y la creencia se vuelve más fuerte, y como pilar humano, la voluntad de Kirabi, naturalmente, no será tan mala. Por lo tanto, después de escuchar la información de las 8 colas, Kirabi se calmó, enganchó su pie, pateó el estoque en el suelo hacia su boca nuevamente y miró el pilar de hierro en la cola de los 10 dragones de agua. Al ver la apariencia sorprendida de Kirabi, Vortex 10 sacudió la cabeza, jaja, ¿crees que esta no es la fuerza de una persona muerta? Así que abre los ojos ahora para ver con claridad. ¡Qué fuerte es el clan remolino que una vez fue famoso en el mundo ninja! No todos son como ese hombre, arrogante, Yahweh. En este lado, el pilar de hierro vórtice comenzó a ser un poco más serio, mientras que en el otro lado, Minato también siguió la batalla y limpió el campo de batalla. Justo después de que los tentáculos de Kirabi, fueran bloqueados por el pilar de hierro, la píldora espiral de Minato se estrelló directamente contra el cuerpo de Ai, destruyéndolo y rompiendo varios árboles. Desafortunadamente, el poder de ataque de Espiramaru, no es suficiente para romper la armadura Thor de Ai, aunque la fuerza de Minato en este momento es mucho más fuerte que la del libro original al mismo tiempo. Pero Ai no está exento de progreso, especialmente hace unos años, casi fue asesinado por Shiro, que era unos años más joven que él, lo que despertó su falta de voluntad. La intensidad del cultivo ha ido aumentando a lo largo de los años. En comparación con el trabajo original en el mismo periodo, la fuerza también ha progresado mucho, por lo tanto, la píldora espiral de Minato básicamente no tiene ningún efecto, excepto dejar que Ai vuele más de 10 metros. En este sentido, Minato también es muy impotente. El desarrollo de Fengdun Espiral Pill es sólo un concepto, y su kunusu único también depende del grado de dominio de los cambios en la naturaleza del chakra Fengdun. Después de la píldora espiral de hace un momento, Minato básicamente ha determinado que es imposible atravesar la armadura del dios del trueno con un cambio en la naturaleza del chakra del viento de su propio nivel, incluso si tiene una ventaja en los atributos. Pero como dice el refrán, hay ganancias y pérdidas, y viceversa, la práctica de Minato Hindun ha caído y, en cambio, el ninjutsu espacio temporal, que ha invertido mucha energía, ha progresado mucho. Desafortunadamente, el tiempo de preparación es un poco largo y, pensando en ello, Minato miró a Yunren y al exhausto Kakashi, y sus ojos se movieron ligeramente. Siete u ocho dioses del trueno volador kuno aparecieron instantáneamente junto a Ai, quien se acaba de levantar. La expresión de Ai se volvió solemne, y concentró su atención en estos kunousan, todavía preparándose para atacar a Minato por primera vez. Además, después de tomar el récord de Minato, se sintió un poco más confiado en su corazón, y estaba un poco más tranquilo que antes. En un instante, Ai sintió el flujo de aire a la derecha, e instantáneamente levantó su mano derecha y corrió hacia él con un codo feroz. Pero esta vez, guardó algo de fuerza, y es suficiente para comer una vez. Efectivamente, las cosas fueron como esperaba, Minato cambió de posición nuevamente y presionó la píldora espiral detrás de él, pero la diferencia fue que esta vez, Ai respondió. Con un giro, la dirección del ataque del codo de Ai cambió instantáneamente a la espalda. Gané mirando los cuerpos de las dos personas casi pegados, Ai dijo con confianza, esta distancia y esta velocidad, es imposible que un humano reaccione. Pen. Sin embargo, la píldora espiral que vino arriba le enseñó cuál es el límite de la respuesta humana. Aunque la píldora espiral no le causó ningún daño, fue una pena. Fue golpeado dos veces seguidas, y seguía siendo de la misma manera, se sentía sonrojado, por supuesto, más, todavía conmocionado. Ahora sabía por qué Watergate se llamaba Yee-Yo Flash. Sin embargo, el ataque de Minato esta vez no es tan simple, ese movimiento aún no es perfecto, requiere muchas condiciones previas, y también toma un tiempo para que le resulte más fácil salir del camino para lidiar con esos Yun Ninjas. Entonces, justo cuando Ai se puso de pie, Minato voló debajo de él, lo miró con indiferencia y luego, presionó la píldora espiral en su mano derecha contra su abdomen y la lanzó al aire. Torbellino invisible espacio tiempo rotación espiral intermitente sombra voladora mata un estilo. 11. Capítulo 396 El plan de Xiao. En un espacio oscuro desconocido, un golem feroz se agazapaba en silencio en el suelo, sus manos estaban encadenadas, sus diez dedos estaban extendidos, y en el pulgar derecho, el dedo medio y el meñique, había tres figuras de colores de pie. 8. 8. Leer. Libro. 2. 3. Oh. Ellos son Nagato, Conan, y el que vuelve a robar el cielo, Eijue. Los tres permanecieron en silencio sobre el pilar de piedra, esperando la llegada de los demás. Aro. De repente, el dedo índice de la mano derecha del golem brilló, y apareció una figura en él, y sus ojos color sangre miraron a su alrededor, oye, un recién llegado. ¿No dijo la última vez que un recién llegado debe ser probado antes de usar un anillo? ¿Jefe? No necesitas ser Yein y Yan, Yao, la persona que recomendaste la última vez no es fuerte, Shu Anu es especial, no dudes de la decisión del líder. ¿Che, es especial? Después de escuchar las palabras de Xiao Nan, Yao miró su boca y miró a Eijue significativamente. Por supuesto, solo Eijue conoce el verdadero significado de los ojos de Yao. En este momento, otro dedo que representaba a Hiaodu también se iluminó, ¿eh? Recién llegado. Así es. Obviamente, Hiaodu también sabía el propósito de esta llamada, pero solo estaba interesado en ganar dinero. En este momento, una ceruela es suficiente. ¿Dónde está Mei Chuan? ¿Por qué no vino? Xiao Nan frunció el ceño cuando vio que solo uno del dúo inmortal que siempre fue inseparable vino esta vez. Ustedes son demasiado apresurados, ese tipo todavía está haciendo la ceremonia de sacrificio, acaba de comenzar, es difícil salir y, apurense, todavía tengo los elementos esenciales de la recompensa. Bueno, espera un minuto. El asunto de Shu Anu está relacionado con el próximo gran plan de nuestra organización Xiao. Si puedes detenerlo, detente. No hay muchas oportunidades, tenemos que aprovecharlas. Entonces, tan pronto como sea posible. Después de hablar, Hiaodu se paró sobre sus dedos y cerró los ojos para descansar. Al ver esto, Hiaodu estaba a punto de reír cuando sintió una mirada fría de Nagato, esta mirada le recordó algunos recuerdos no tan buenos. Inmediatamente, contuvo la arrogancia de Uchiha y esperó en silencio a las personas restantes. Llamar. Líder. Esta vez, es un hombre fuerte de un pequeño pueblo de tolerancia. Con estos antecedentes, puede unirse a la organización Xiao que solo recluta élites. Naturalmente, tiene su propia singularidad. Este tipo se llama Higin, el poseedor de Shueji Bianji Esteldun, quien fue rescatado por Nagato y Conan durante una misión, en ese momento, cayó al suelo agonizante, rodeado de cadáveres. Nagato lo salvó y él trabajó para Nagato, se puede decir que es el ninja más puro de la organización actual de Akatsuki, al igual que su límite de línea de sangre. También sabía que Nagato no lo salvó por bondad, sino solo por su fuerza. Pero a Higin no le importa, ahora no tiene apoyo espiritual para vivir en este mundo, de lo contrario, no podría ser derrotado por un grupo de ninjas de tercera tan fácilmente. La aparición de Nagato solo le dio un motivo para cumplir su promesa. Después de que llegó Higin, no preguntó nada, solo esperó en silencio. De repente, otro dedo se iluminó y apareció una figura con Xiao Pao abierta. Después de venir, primero los miró con una mirada que asqueó a Yao y Higin por un tiempo. Después de eso, giró la cabeza para mirar a Nagato, pero esta vez no se atrevió a mirar a Nagato con ese tipo de ojos. Después de todo, sabía lo poderosos que eran esos ojos, especialmente después de saber que esos ojos podían crear vida. Esa no es la creación de la vida en biología, está hecha casi de la nada. Por lo tanto, en la organización de Akatsuki, él es quien más respeta a Nagato excepto Yoshikage, quien tiene un poder similar al del soberano del creador. 8. 8. Lectura. Libro. O. Beiliu. ¿Te atreves a mirarme con ese tipo de ojos otra vez? Ten cuidado, te saqué los ojos. Yao Higin Beiliu apareció a un lado y se miró a sí mismo con ese tipo de ojos, y de repente lo miró con fiereza. Aunque Higin odia este tipo de mirada, su temperamento es relativamente tranquilo y budista, y no se enredará en este tipo de cosas, pero Yao es diferente. Uchiha ya era famoso por ser arrogante, pero Uchiha que abrió los ojos ya no era arrogante, ya estaba cerca de volverse loco y, naturalmente, no podía soportar este tono. Pero no es fácil meterse con Belu. Desde que se unió a la organización Xiao, su investigación ha hecho un gran progreso. Al mismo tiempo, ya sea una coincidencia o que, su técnica Guiyaluo también ha hecho un gran progreso. Aunque todavía está estudiando los principios, no se atreve a usarlos indiscriminadamente, pero al menos puede entrenar a algunos muertos por sí mismo, y en la actualidad, solo Nagato en la organización Akatsuki sabe dónde está su laboratorio. Quiere agregar un Shuangu. Pero eso ciertamente no incluye a Yao, así que Kiyu no tiene nada que temer. Es así. Así es. Tu Shakereye debería ser un buen sustituto, pero estoy feliz de aceptarlo, dijo, Beliu entrecerró los ojos. ¿En serio? Lo intentará. Cobarde escondido en el laboratorio. Está bien, cálmate, la reunión está por comenzar. Cortar x2. Los dos rivales dejaron de discutir en la bebida fría de Nagato. Luego, hubo una larga espera. Después de todo, la organización Akatsuki en sí misma no es una organización estricta, y todavía hay muchas personas nuevas uniéndose. No pasó mucho tiempo para que los dos miembros restantes tomaran su lugar. Nagato miró a las personas con diferentes expresiones y dijo a la ligera, Esta vez hay dos cosas principales que decir, una es presentar a nuestro nuevo miembro Jue. Él estará a cargo de la inteligencia de nuestra organización en el futuro. No diré mucho sobre los detalles. Definitivamente demostrará su propia habilidad. Este asunto está resuelto. Ahora hablemos de la segunda cosa. Nagato rara vez mostraba su dominio y decidió directamente que nunca se uniría a la organización Akatsuki, y los demás no tenían ninguna opinión. Después de todo, Nagato siempre fue el líder de nombre, por lo que todavía tenía derecho a hacerlo. Después de hablar, Nagato hizo una pausa y, al ver que no había ninguna objeción por parte de la multitud, continuó hablando sobre su plan. Ahora el mundo ninja se ha sumido en el caos, y la atención de todos se centra en Konoha, que lucha solo contra los tres reinos. Este es el momento perfecto para que nos pongamos al día con los cinco reinos. Espera, líder, ponerte al día con los cinco países principales. ¿Estás bromeando? ¿No es ese tipo de truco que usas para reclutar personas? Para ser justos, es solo una traición relativamente fuerte, solo espera encontrar una organización poderosa que lo bendiga. Cuando me uní a la organización Akatsuki, también fue porque sus objetivos eran demasiado grandes, algo así como cambiar el mundo niña, no bromees, todos son adultos, sé sensato, este tipo de eslogan que era muy falso lo atrajo instantáneamente. Por lo tanto, con este pensamiento en mente, pensó que el eslogan de Nagato era solo un eslogan, solo gritarlo, y luego se unió a la organización Akatsuki, pero ahora descubrió que parecían estar jugando de verdad. Pensando en ello, giró la cabeza y lo miró, otros no parecían tener ninguna opinión, y algunos incluso estaban pensando en estrategias. Barra. En este momento, como si le respondiera, Hiaodu también vetó. No. Todavía tengo una tarea que hacer en mi mano, y el dinero es más fácil de conseguir. Espera un minuto, Hiaodu, tienes razón. Esos son los cinco grandes poderes. ¿De verdad planeas luchar contra ellos? Son solo los cinco países principales, y no es imposible luchar. Una vez jugué contra el primero Kage. Conozco su fuerza mejor que tú. Está bien, Chica Jade, no seas tan poco prometedora, primero escucha el plan del líder yao. Primero detuvo al hombre fuerte, la Chica Jade, de causar problemas, luego volvió la cabeza para mirar a Nagato. ¿Crees que podemos ayudarte a lidiar con los cinco países principales, pero tienes que idear un plan efectivo, de lo contrario no lo haré, lo sé mejor que cualquiera de ustedes, Konoha que está comenzando a reconciliarse con Uchiha ahora que fuerte es. Nagato miró a yao mirándolo fijamente a los ojos ensangrentados, su expresión no cambió y continuó. No te preocupes, primero hablaré sobre el plan. Si no estás de acuerdo, entonces no necesitas continuar. ¿Qué tú crees? Al escuchar esto, la Chica de Jade fue la primera en objetar, pero las miradas a su alrededor lo hicieron cerrar la boca de manera poco natural. Ahora lamenta unirse a esta guarida de ladrones, así como su rostro la última vez. La chica con menos coraje se ha comprometido, y los demás, naturalmente, no tienen opinión. Todos miran a Nagato en silencio, queriendo ver qué planes tiene. Mi plan es muy simple. Tengo el arma que los cinco grandes países tienen en común, la bestia de cola. Nagato ignoró a la multitud sorprendida y se dijo a sí mismo. La razón por la que las cinco grandes naciones, pueden superar a otras aldeas ninja es que, además del talento infinito, lo más importante es la bestia de cola. Es la existencia de la bestia de cola lo que les hace tener el coraje de continuar lanzando guerras. Arruinaste el hogar de innumerables personas. Nagato miró el comportamiento un tanto histérico de Nagato, y los ojos de Xiaonan brillaron con una pizca de preocupación. Desde que se desarrolló la habilidad de esos ojos, la mentalidad de Nagato ha sufrido cambios drásticos, volviéndose cada vez más extrema. Está realmente preocupada de que si esto continúa así, Nagato se destruirá a sí misma. Pero también sabe que no puede interferir con la decisión de Nagato, por lo que solo puede practicar mucho, hacer lo mejor que pueda y no dejar que Nagato vaya demasiado lejos, esto es lo único que puede hacer en este momento. ¿Bestia con cola? A diferencia de Conan, después de escuchar las palabras de Nagato, la mayoría de los otros miembros dirigieron su atención a Kakuto. Después de todo, si los cinco países principales no pueden provocarlos ahora, parece que la única bestia con cola que está sola es el pueblo donde solía estar Kakuto. Taki Ninja Villaje. En primer lugar, he estado fuera del pueblo durante mucho tiempo y no sé cómo han cambiado. No importa, la información relevante definitivamente ha sido verificada, solo necesitamos establecer un momento para actuar. Al escuchar esto, todos volvieron su atención a Jue. Obviamente, no esperaban que este recién llegado tuviera una capacidad de inteligencia tan fuerte. No importaba en qué aldea estuviera Renfuli, era un secreto absoluto. Siempre y cuando puedan detectarlo, es muy impresionante. No importa cuánto tiempo les tome, ahora están empezando a tener algunas expectativas para este nuevo miembro. Kakuto, ¿cuándo podrás arreglarlo? Nagato estaba solo a la mitad cuando se dio cuenta de que el cuerpo de la linterna de la chica de Jade había desaparecido. ¿Qué pasó? ¿Él mismo se deshizo de él? ¿No sería tan tímido? No, está muerto. Entendido. Respondió Jue con su característica voz ronca, luego cerró los ojos y comenzó a comunicarse con el avatar de Bai Jue al lado de la chica de Jade. No es así. ¿Este tipo fue asesinado así como así? ¿A quién estás diciendo? No importa, ¿no es normal que mueran los peces Moraya? No es necesario que prestes mucha atención. Tsk, es realmente aburrido, Kakuto. En el otro lado, donde murió la chica de Jade, un avatar de Bai Jue, quien fue manipulado por Eijue, emergió del suelo, miró a la figura que yacía junto al cadáver y dijo, Bastardo. No. Sin embargo, antes de que terminaran las palabras de Bai Jue, un cur subconsciente le disparó en la cabeza. En este momento, la figura se dio la vuelta después de darse cuenta, y su delicado rostro estaba lleno de dudas, ¿qué es esto? No soy una cosa, me llamo. No. Exactamente lo mismo. No tienes que estar nervioso, no tengo malicia x3. No. Solo quería hablar contigo x2. No. Solo, mirando los tres cadáveres idénticos en el suelo, el apuesto joven renunció a seguir matando y, en cambio, sostuvo a Kuna y en su mano, mientras la línea de chakra en su mano se preparaba en secreto. Una vez que Bai Jue tenga algún cambio, resuélvelo lo antes posible. No te pongas nervioso, solo soy un mensajero. ¿Estás con él? Sí pero... No. Bai Jue apareció en silencio desde un lado nuevamente, y miró al apuesto joven que arrojó otro Kuna y en silencio. ¿Puedes dejarme terminar primero? Lo antes posible. Tsk, somos una organización, pero él está muerto ahora, por lo que no vale nada, entonces, ¿deberías considerar unirte a nosotros? Si puedes matarlo, eso significa que tienes las calificaciones para unirte a nosotros, ¿qué te parece? No es necesario, no me molestes de nuevo, si quieres morir, diga algo más. Después de eso, el apuesto joven estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, pero al momento siguiente, sus pasos se detuvieron y al mismo tiempo. Tiempo, toda la persona también exudaba una atmósfera peligrosa, y si unirte a nosotros puede ayudarte a dedicarte mejor al arte eterno, ¿no lo piensas? ¿Cuándo? Justo después de que Baijue terminó de hablar, un disparo eléctrico de Kuna llegó y se lo clavó en la cabeza. ¿Cómo sabes estas cosas? El apuesto joven, no, escorpión miró a Baijue solemnemente, tratando de ver algo en su expresión. Es una pena que este Baijue solo tenga inteligencia simple, está bien pedirle que repita las palabras de Eijue, pero cuando se trata de miedo, no existe tal cosa, aunque el sistema del dolor sigue ahí. No es difícil para nuestra organización saber estas cosas. Únase a nosotros. Podemos brindarle más información y hacer más obras de arte con la palabra 3 escrita en su mano. Al escuchar esto, escorpión no volvió a atacar, pero entrecerró los ojos y consideró cuidadosamente la propuesta de Baijue, al final, después de considerar los pros y los contras, todavía estuvo de acuerdo. No podía negarse. Esta organización conocía casi toda su información, pero él no sabía nada al respecto. Ni siquiera podía lidiar con esta criatura blanca desconocida frente a él. En lugar de vivir bajo su vigilancia constante, es mejor comprometerse así, y es mejor luchar por más derechos, como levantar la vigilancia, etc. De esta manera, bajo cierta voluntad, aunque el proceso es diferente, el escorpión finalmente se unió a la organización Xiao. Y esto también marca que cierta voluntad del mundo ninja ha comenzado a activarse debido a algunos cambios. Xiao organiza, reúne. Bebí ayer y no tuve una buena idea para Orochimaru. Primero escribamos la historia de la organización de Xiao. Una semana más tarde, todos los miembros de la organización de Akatsuki se apresuraron a ir a Taki Ninja Villaje desde todo el país según la información de Jue, incluida la Jade y el escorpión de Akatsuki que acababa de unirse. Por supuesto, escorpión solo vino a ver el espectáculo, para ver si valía la pena unirse a la fuerza de la organización de Xiao, y parte de la razón era la desconfianza, y era lo mismo para él y Xiao. Xiao. Señor Xiao, ¿está realmente bien? ¿No es ese el pueblo en el que solías estar? En el camino que conducía a Taki Ninja Villaje, había una voz un poco preocupada de Mei Chuan. Por supuesto, eso es justo lo que dijo. La expresión de Mei Chuan no mostraba ese significado. Xiao Xiao miró a Mei Chuan, después de ser un compañero de equipo durante tanto tiempo, sabía lo que estaba pensando este tipo. De ser té después de matar a todos los altos funcionarios de Taki Ninja Villaje. ¿Crees que tendré lástima por ellos? Los débiles no necesitan lástima, ni se lo merecen. Además, no tienes que pensar demasiado, esto es una técnica secreta, no un descendiente de sangre. Hace mucho que se perdieron y no se puede sacrificar nada. Tsk, es realmente triste, el señor Xiao no confía tanto en mí, solo me preocupo por ti, y el sacrificio es solo para mostrar respeto al señor Dios maligno. No tengo otras ideas. El señor Xiao no puede simplemente difamar a la gente. De la nada. Limpio. Deja de decir tonterías y date prisa. ¿Qué? Señor Xiao, usted fue el que habló mucho en este momento, ¿no es así? ¿Por qué está tarareando ahora? A la mitad de sus palabras, Mei Chuan fue bloqueado por la seda negra que brotaba del cuerpo de Xiao Du, por lo que no pudo hablar. Después de sellar la boca de Mei Chuan, Xiao Du de repente sintió que el mundo estaba mucho más limpio. Este compañero de equipo era bueno en todo, fuerte y sin miedo a la muerte. Se podría decir que era su mejor compañero, pero solo había una cosa que era inaguantable. Demasiado destrozado. Especialmente desde que la ceremonia del Dios maligno ha mejorado mucho su fuerza, se ha vuelto cada vez más neurótico. Pensando en ello, Xiao Du miró a Mei Chuan, que luchaba constantemente, una mirada curiosa brilló en sus ojos, pero no dijo nada y continuó batando a Mei Chuan en el camino. ¿Hijin, estás tan asombrado de ese tipo? ¿Puedes siquiera soportar la mirada de ese tipo? El líder me ha salvado la vida. Frente a las palabras ligeramente provocativas de Yao, Hijin solo respondió con voz profunda, sus ojos no cambiaron, estaba tan tranquila como siempre. Ja, no puedes verlo, ¿verdad? Ese tipo solo se está aprovechando de ti. Si hay razones para vivir, hay muchas en este mundo. Lo sé, pero no es solo que la líder tiene el pelo rojo con la misma vitalidad que ella, no quiero dejar que pierda más su color de vida. Al escuchar esto, los ojos de Yao se movieron, apartó la expresión frívola de su rostro y miró profundamente a Hijin. Solo sabía que Hijin siguió a Nagato debido a la promesa que le hizo a una mujer de mantenerlo con vida, lo que también fue un factor en su reconocimiento de Hijin además de su fuerza, pero esta fue la primera vez que supo que todavía existía una relación así. Por lo tanto, Yao no dijo nada más. Aunque era arrogante, el que era más débil que él, la fuerza de Hijin no era débil, y los sentimientos de Hijin también eran dignos de su seria consideración. Qué decir, esto, Yao todavía sabe. Por otro lado, Belu también sacó a su hombre muerto, o el elemento de prueba, de su laboratorio y comenzó a moverse en dirección a Taki Ninja Villaje. A diferencia de Hiaodu, Belu no tiene compañeros de equipo. Uno es que está posicionado como investigador científico en la organización Xiao. No necesita salir para realizar tareas y, naturalmente, no necesita desplegar combatientes. Otra cosa es que no confíe en los demás, no miren lo grandes que son los ideales de la organización, pero en realidad, hay un grupo de villanos, incluso cabrones. No digas que tienen su propio encanto espiritual único o algo así. No importa cuán únicos y atractivos sean, no son buenas personas. Este punto, Belu es el más claro, porque a los ojos de su hombre muerto, él es muy atractivo. Pero sigue siendo un cabrón, él lo sabe. Como resultado, Belu se ha convertido en la única persona en la organización de Akatsuki actualmente sin un compañero de equipo y, por supuesto, agregará un juez negro en el futuro. De hecho, si Nagato no hubiera hablado esta vez, Belu no estaría listo para salir y, según su plan, no saldría del laboratorio a menos que lo consiguiera. Pero hay excepciones para todo, y Nagato es ahora esa excepción. Cuando los otros miembros corrieron a Taki Ninja Villaje, Nagato y los demás ya se habían apresurado a llegar a las inmediaciones de Taki Ninja Villaje a través de la última técnica de esporas. En ese momento, estaban escondidos en un muro de piedra no muy lejos de Taki Ninja Villaje, con Xiaonan, la doble protección absoluta de papel y esporas, y el ocultamiento era súper alto. En el muro de piedra, Nagato abrió lentamente los ojos. ¿Cómo? Tos. Tan pronto como Nagato abrió los ojos, Jue y Xiaonan le preguntaron a Nagato al mismo tiempo. Por supuesto, lo mismo no era lo mismo. No te preocupes, estoy bien, solo dejo que investiguen, no hay batalla y no consume mucho. Al escuchar esto, Xiaonan respiró aliviada y luego sonrió. Eso es bueno. Hum. Después de hablar, Nagato giró la cabeza para mirar a Jue, está bien, pero arreglemos un poco más. Esta es la primera vez que tenemos contacto con bestias con cola. Es mejor tener cuidado. Jue asintió y luego dijo con voz ronca. Entendido, preparémonos ahora, por cierto, ¿quieres instarlos de nuevo? No, solo preguntamos sobre la información y nos familiarizamos con ella. La manipulación de Paine también debe familiarizarse nuevamente. Xiaonan frunció el ceño, ¿de verdad vas a usar este nombre? La persona que hizo trampa en el intercambio antes parece haber usado este nombre. Nagato se quedó en silencio por un rato, y también estaba enojado cuando dijo esto. No sé cuáles de los tontos han ido arrastrando sus deudas con nombres que se superponen con sus ideas, de modo que muchas de sus ideas solo pueden ser estranguladas en la cuna. Lo más molesto es que esas personas aparecieron mucho antes que él. Por lo tanto, no es otro el que deduce su mierda, es él quien se lleva la mierda de otro. Sin embargo, otros Nagato pueden rendirse, pero no Paine. Esto tiene un significado especial para él, Paine, llevar gracia significa que no olvidará lo que Hiraiya le enseñó, sea o no un enemigo en el futuro. Aquí elijo una de las explicaciones anteriores. No sé japonés y no sé si la gramática es correcta, pero se siente bastante artístico, así que lo uso. Por lo tanto, Nagato negó con la cabeza a Xiaonan, no, no quiero cambiar este nombre, y no necesito cambiarlo. Efectivamente, ¿todavía estás listo para llegar tan lejos? Nagato. Durante tanto tiempo, Xiaonan también sabe lo que significa Nagato, aunque es muy resistente a la posibilidad de conocer a Hiraiya, Xiaonan también sabe que quieren realizar el ideal de Yaiko, lo cual es inevitable. Por lo tanto, Xiaonan miró a Nagato por última vez y se quedó en silencio, sabía que no era lo suficientemente decisiva, por lo que solo necesitaba ser responsable de confiar en personas decisivas en este tipo de cosas. Ya sea Nagato o Yaiko. Después de otros tres días, Nagato ya estaba familiarizado con la manipulación de Paine, incluido el modo de batalla 6 en 1. En ese momento, estaba manipulando a 6 Paine para pararse en el árbol a diferentes alturas, esperando la llegada de otros miembros de Akatsuki. Organización. ¿Qué pasa? De repente, apareció una ráfaga de papeles voladores, que convergieron lentamente en la apariencia de Xiaonan, y una figura de Jue apareció lentamente en las ramas a su lado. Xiaonan miró el bosque solo con Paine, frunció el ceño y se volvió para preguntarle a Xi'an Jue. ¿Dónde están? ¿Por qué no han llegado todavía? Yo tampoco sé sobre esto. Perceptualmente, están cerca, pero ¿por qué no vinieron? A mitad de camino, Jueva y Nagato miraron la jungla a un lado. Como era de esperar del líder, la percepción es realmente aguda. Lo dije, es imposible que el líder no lo perciba. Señor Xiaodun, estás perdiendo el tiempo. Si no lo crees, pídeme que te lo diga. Si quieres continuar atado por mí, puedes continuar hablando. Xiaodun lo miró, Meichuan dejó de hablar por un momento, lo miró como una pequeña nuera enojada, sus ojos saltaron cuando lo vio, Meichuan no debería haber usado a esas niñas del pueblo para realizar el mal. Ceremonia de Dios. No haga. No puedo usarlo más. Afortunadamente, Meichuan todavía estaba inmerso en un sinfín de agravios en este momento, y no sabía que le faltarían algunos materiales rituales en el futuro, de lo contrario, estaría aún más agraviado. Oye, es muy temprano. ¿No tienes tus propias tareas? ¿Por qué estás corriendo como un perro ahora? No hace falta decir que Yonen, que nació en Uchiha, dijo en la organización de Akatsuki si era tan grosero, pero como había vivido tantos años, naturalmente no era fácil meterse con él, así que volvió al pasado de inmediato. Puedes continuar diciendo, no me importa tener un corazón Uchiha extra, tal vez pueda abrir la rueda de escritura. Eso es genial, señor Hiaodu, ¿por qué no unimos fuerza si lo probamos? Como si estuviera lo suficientemente preocupado, Beilu también salió de la jungla por un costado y rápidamente se paró en la misma línea que Hiaodu. Yo, el cobarde finalmente se atreve a dejar el cálido hogar. ¿Qué? ¿Ahora no tengo miedo del peligro afuera? Por cierto, ¿debería encontrar a tu madre por ti? ¿Tal vez la necesites? ¿En serio? Mi madre no lo necesita. Puedes encontrar a tu madre. Tengo mucha curiosidad sobre el linaje de Uchiha. Xiaonan miró a los enérgicos miembros de la organización Xiaonan, frunciendo el ceño ligeramente y se volvió para mirar a Paine a su lado. ¿No lo detendrás? Si crean problemas, nuestro plan se arruinará. No te preocupes, ellos saben qué hacer, no pueden causar problemas. Al escuchar el tono confiado de Nagato, Xiaonan sólo pudo negar con la cabeza y seguir viéndolos discutir, pero como dijo Nagato, cada uno de ellos conocía muy bien la situación actual, por lo que se contuvieron. Todo se quedó en los labios y no se puso en acción, por lo que Xiaonan ya no estaba preocupada. Después de un tiempo, todos llegaron. Aunque Beilu y Yao todavía estaban discutiendo, la frecuencia era mucho más baja. Por otro lado, cuando todos llegaron, Nagato manipuló a Tiandao Paine para que se levantara del árbol. Los miró con indiferencia con esos ojos de reencarnación. Sintiendo la presión ejercida por Tiandao Paine, Yao y Beilu dejaron de discutir inconscientemente. Ahora, el portador de este Abenlipat Paine no es una persona común, este es el famoso semidios Anzo en el mundo ninja. Aunque este no es el candidato ideal de Nagato para Abenlidao, definitivamente es el más fuerte en este momento. En cuanto a Yaiko, el Nagato actual no ha entendido completamente el método de producción de Paine y no se atreve a correr riesgos con el cuerpo de Yaiko, por lo que usó el de Anzo, y su fuerza es más fuerte. En la situación actual de no estar familiarizado con el modo de Paine, la poderosa fuerza de Anzo es la más ventajosa. Líder, ¿podemos hablar sobre el plan de ataque ahora? Estamos todos aquí, Beilu miró a los miembros silenciosos de la organización Akatsuki y preguntó con curiosidad. ¿Plan? Nagato rió levemente cuando escuchó las palabras de Kiyu, y flotó lentamente, ahora, ¿todavía necesitamos un plan? Si lo hay, solo hay un ataque frontal. Esta área definitivamente ha sido bloqueada. Dentro de tres días, no se dará a conocer ninguna información, así que tenemos tres días, pero... Hablando, los ojos de Tian Dao se condensaron y una roca en el suelo voló hacia el cielo. Quiero que atravieses Taki Ninja Villaje en medio día. Obliga a Nanao a aparecer. Llamar. Después de que terminó de hablar, su mente se movió y la roca en el cielo se estrelló directamente hacia la aldea ninja Taki no muy lejos. Al escuchar las palabras de Nagato, todos se rieron y corrieron hacia Taki Ninja Villaje junto con la roca de Tian Dao Paine. Ataque enemigo. Mirando la roca voladora, la garganta de Taki Shinobi que patrullaba estaba a punto de estallar. Desafortunadamente, aunque el hoinin de Taki Shinobi reaccionó de inmediato, con su fuerza, todavía no pudo realizar el ninjutsu que fue suficiente para resistir la roca. Así que llame. Auge. La roca se estrelló contra Taki Ninja Villaje, casi destrozándola en ruinas. Afortunadamente, los Taki Ninjas en el pueblo reaccionaron y evitaron las rocas, y Nagato evitó deliberadamente el área residencial de Taki Ninja Villaje por alguna razón, para que no tuviera una pérdida de población tan grande. Buenas noticias para ellos. Es una pena que estas supuestas buenas noticias sean solo para los civiles de Taki Shinobi Villaje. Para Taki Shinobi, puede ser una desgracia que no haya muerto debajo de la roca en este momento. ¿Quién es? Maldita sea. Lo voy a matar. Mirando a Taki Ninja Villaje, que estaba casi completamente en ruinas, la expresión del líder actual de Taki Ninja Villaje se volvió sombría, pero en este momento. Ja ja ja. Puff puff puff. Un boomerang, acompañado de un estallido de risa, barrió a una docena de Taki Shinobi a una velocidad extremadamente rápida, pero solo trajo sangre sin lastimarlos. No hace falta decir que esto fue escrito naturalmente por Meichuan. Meichuan. Actúa rápido, no demores las cosas, encuentra un pueblo para que juegues más tarde. Ah, ah, maldita sea. Señor Kaoran, es difícil encontrar un sacrificio de este nivel. Es tan problemático. Pero Meichuan dijo que era problemático, pero actuó muy rápido. Después de todo, conocía los métodos de Nagato. Pasa. A veces, la muerte es mucho mejor. Entonces, cuando el líder de Taki Shinobi todavía recordaba la voz familiar, vio que todos los ninjas que acababan de ser arañados cayeron al suelo casi al mismo tiempo, y una enorme herida apareció en el cuello inexplicablemente. Leíd un pseudo-oscuridad. El fuego escapa del fuego y lo apaga. 11. Es el fantasma noble de Chengong, el espíritu heroico del período de los tres reinos, y un fantasma noble que se ha ganado los corazones de los grandes héroes. Ahora, todos están equilibrados. No hay grandes héroes en este mundo, porque todos son grandes héroes. Shiro estaba tan feliz cuando descubrió este noble fantasma, pensando que no hay un enemigo propio en este mundo. Después, Shiro se dio cuenta de que estaba pensando demasiado. Después de que el fantasma noble de Chengong llegó a este mundo, no sé si fue por las reglas o porque no fue un espíritu heroico lo que sacrificó. El poder era mucho más débil. Aunque la relación precio-rendimiento todavía era muy alto, no tenía el poder de Meteor Estrique en absoluto. 8. 8. Lectura. Libro, 283. Oh, sin embargo, Shiro no estaba demasiado decepcionado. La gente tiene que aprender a estar satisfecha. Aunque el poder no es tan alto como pensaba Shiro, el consumo no es tan alto al mismo tiempo. Además, los soldados de dientes de dragón en los que Shilan generalmente entrenalo harán. También ser útil. Y ahora, la flecha parecida a un meteorito que Shiro usó para atacar a Juri con cola de roca fue el resultado del soldado diente de dragón. Pero lo inesperado fue que el poderoso golpe de Shiro aún estaba bloqueado por la fina capa de burbujas. Al ver esto, los ojos de Fuyo brillaron con una pizca de sorpresa, Gouju se giró por un momento y luego se volvió claro. ¿Usaste Tilep Chakra? Es una pena que este movimiento del patriarca Emilia no sea tan simple. Como si verificara los pensamientos de Fuyo, el hombre de seis colas que Fuli estaba defendiendo del poderoso golpe hace un momento, y cuando estaba a punto de sonreír, vio varios meteoros que aparecían en el cielo. La fluctuación es casi la misma que ahora. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, bang, bang, bang. Ante los ojos horrorizados del hombre de seis colas Fuli, varios meteoritos llegaron en un instante, provocando una ráfaga de ondas de aire, junto con su burbuja de defensa. Pero después de que Fuyo viera esta escena, Gouju en sus ojos se giró, sin bajar la guardia, aún sosteniendo el sello en su mano. Efectivamente, en el siguiente instante, una nube de agua apareció detrás de Fuyo. La figura del hombre de seis colas Fuli emergió de él, su puño derecho se apretó con fuerza y golpeó a Fuyo con ferocidad. Escape de agua, el arte de los brazos de agua aulladores. La alegría apareció una vez más en los ojos del hombre de seis colas Fuli. A tal distancia, es imposible que incluso una rueda de escritura reaccione. Es una pena que él, que carece extremadamente de experiencia en combate real, no sepa que todavía hay un grupo de pervertidos que se especializan en ninjutsu en este mundo. Escape de incendios, polvo oculto. Colapsar. Fuyo giró la cabeza hacia atrás, arrojando una gran cantidad de polvo mezclado con llamas y, al mismo tiempo, toda la persona voló por los aires con este impulso. En este momento, Shiro en la distancia notó un movimiento con la ayuda de la clarividencia, y su mano derecha se paró frente a él en forma de espada. Inmediatamente, un círculo de runas negras desapareció en un instante, cerrando completamente el campo de batalla y pasó esta información a Fuyo a través de un hechizo preparado previamente. Los ojos de Fuyo se movieron ligeramente cuando voló en el aire, y el Gouyu en sus ojos se fusionó instantáneamente. Forma un patrón espeluznante. Rueda de escritura de caleidoscopio, abierta. Aunque el caleidoscopio de Fuyo acaba de abrirse, el maestro no es muy hábil, por lo que el patrón por sí solo parece estar lleno de tentaciones infinitas, pero debido a este polvo extremadamente denso, la fuerza de la columna humana de seis colas no encontró a Fuyo. El cambio. En este momento, Fuyo, que abrió el caleidoscopio, encontró la diferencia en el polvo y sus pupilas se contrajeron ligeramente. Esto es, colapsar. De repente, cuando Fuyo saltó al punto más alto, un tentáculo cubierto de moco atacó repentinamente desde un lado. En este momento, la fuerza del pilar humano de seis colas escondida en el polvo también se convirtió en un montón de burbujas y se disipó. Este es el verdadero plan de los Rock Tiles. A través de suficientes clones de burbujas falsos para engañar a Fuyo, empújalo a una gran altura que no se puede evitar y luego lanza un golpe violento. Se puede decir que desde el sprint de Fuyo hasta el salto, la mayoría de esta serie de reacciones están en sus cálculos. Excepto por el héroe diente de dragón de Shiro y el sello varado de Fuyo, todo lo demás se tomó en cuenta. Después de todo, Renfuli es el arma nuclear de cada aldea. Aunque habrá poca experiencia de combate, la conciencia de combate definitivamente no será mala, especialmente la aldea de niebla oculta por el nombre de niebla de sangre. 8. 8. Leer. Libro. 2. 3. O. Por lo tanto, en su plan preciso, Fuyo se retiró en el aire mientras pensaba, y no pudo esquivar este golpe fatal. Sin embargo, todavía hay mucha información que él no sabe, como mantener las esquinas por un tiempo y permanecer en el sello, como, su sano oro. Justo cuando los tentáculos estaban a punto de golpear a Fuyo, un esternón esquelético con la arrogancia de chakra como una llama apareció en Fuyo, bloqueando el golpe feroz. Aunque todavía aplastó a Fuyo, pero el resultado final, hay una gran brecha. Suspiró. Miró levemente a Susanoo que estaba fumando humo blanco, Fuyo sonrió y miró en silencio al humano de seis colas Juri, cuyos ojos estaban llenos de sorpresa nuevamente. Muy buen plan, pero desafortunadamente, la brecha de fuerza es demasiado grande. ¿Qué demonios es esto? Es broma, ¿eso es ninjutsu? Justo cuando el hombre de seis colas Juri se preguntaba, una voz ligeramente asustada surgió del fondo de su corazón. Oye, niño, te prestaré mi poder, huye. ¿Seis colas? Huye. Mira esos ojos, no tienes esperanza. Chakra te da. Solo hay una petición, escapar. Justo cuando todavía se preguntaba qué pasó con el tono aterrorizado de Liutai, surgió un poderoso chakra, y el chakra que generalmente necesita ser arrebatado con todas sus fuerzas, ahora lo tira como si no quisiera dinero. De repente, el que había dominado el poderoso poder en un instante, no se dio cuenta del tono aterrador de las seis colas, y directamente condensó una cola con chakra nuevamente, y la atrajo hacia Fuyo. Y aquí, el caleidoscopio en los ojos de Fuyo se volvió violentamente, el chakra en forma de llama se elevó repentinamente, y el esqueleto que rodeaba a Fuyo instantáneamente se hizo más grande y extendió la cabeza y las manos. Susanoo, la primera forma. Vi a Fuyo manipular la mano izquierda de Susanoo para agarrar la cola dibujada, y luego hizo un puño con la mano derecha y la golpeó ferozmente hacia la columna humana de seis colas en la base de la cola. Sus pupilas se encogieron, y solo tuvo tiempo de juntar unas pocas colas para envolverlo de nuevo. Aunque finalmente fue derribado en el aire, fue una suerte que se redujera una gran cantidad de daño. No morir por eso. Después de este golpe, sabía más o menos por qué Liu Wei estaba tan asustado. Por supuesto, esto no es lo que temen los seis colas, aunque Susanoo es fuerte, para poder resistirlos, la primera etapa no es suficiente, al menos se requiere la segunda etapa. Lo que temen las seis colas es la fluctuación del poder de la pupila de Fuyo. El poder de la pupila del ojo de ilusión con poderosas propiedades psicodélicas. No quiere volver a experimentar la sensación de ser controlado por la ilusión, preferiría estar sellado que eso. Por lo tanto, esta es la razón por la que de repente se despertó del sello cuando sintió el poder de la pupila del caleidoscopio de Fuyo, fue porque la impresión era demasiado profunda. En este momento, Liu Tairen Fuli también entendió aproximadamente la brecha, pero cuando estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, vio a Fuyo cubriéndose los ojos con fiereza, lo que parecía ser muy doloroso, y el esqueleto comenzó a desvanecerse. Entonces, el hombre de seis colas, Fuli, aprovechó esta oportunidad para mencionar repentinamente a Chakra, y el abrigo de bestia de cola rojo sangre con seis colas estalló. De repente corrió hacia Fuyo. En este momento, Fuyo aún no se ha librado de la influencia del estado negativo. Después de todo, es la primera vez que abre su sanoro. Aunque comenzó directamente la primera etapa con una base sólida, la carga también ha aumentado. Incluso ahora, ni siquiera pudo reaccionar al ataque de la columna humana de seis colas, y fue lanzado directamente al aire por ella. Tomando la etapa inicial de Susanoo para volar muy lejos, al final, incluso Susanoo no pudo mantenerla y colapsó en el suelo. Ja ja ja. Tipo arrogante, vete al infierno. El hombre de seis colas, Fuli, rugió, abrió la boca para Fuyo y, lentamente, apareció una bola negra que exudaba a aterradoras fluctuaciones de Chakra. Las seis colas en su cuerpo también se sorprendieron un poco al ver esta situación. Aunque no sabía por qué este caleidoscopio era tan débil, lo estaba ahora mismo. Como resultado, se incrementó el apoyo para la fuerza de la columna humana, lo que hizo que el jade de la bestia con cola se hinchara un poco más. Sin embargo, ante un momento tan crítico, Fuyo todavía no tiene fluctuaciones en su corazón. Actualmente se encuentra acostado en el suelo con tranquilidad para ajustar su estado y percibir la situación actual de sus ojos. En cuanto al ataque, él no cree que Shiro no pueda detener ni siquiera este nivel. Por otro lado, el hombre de seis colas, Fuli, no eligió lanzar el jade de la bestia de cola después de condensarlo, sino que primero levantó la cabeza y se lo tragó en la boca. Lo que iba a liberar era el cañón de la bestia de cola más poderoso. Colapsar. Con un fuerte ruido, la fuerza de la columna humana de seis colas se roció ferozmente en dirección a Fuyo, y un rayo de chacra ardiente rugió, despertando una gran ola de aire, y se disparó ferozmente hacia Fuyo. Oye camina, a patriarca Fuyo, ya no eres gracioso la figura de Shiro apareció frente a Fuyo instantáneamente y se quejó impotente. Es solo un hombre de seis colas, y en realidad se lastimó así para probar eso, pero, esta es la verdad el mundo de fantasía, esta es la ciudad ideal lejos. Después de recitar el mantra y el nombre real, Shiro dijo con impotencia ante los ojos dudosos de Fuyo, no tengo derecho a decir que lo eres. Después de todo, Liu Wei es demasiado adecuado para ser un experimentador. Esta es la ciudad ideal lejos. Nivel, B tipo, fantasma noble anti maldad. Señor Camelot, un fantasma noble sostenido por el espíritu heroico Galahad. Bahía se convierte en el centro de Camelot, los caballeros de la mesa redonda. La mesa redonda utilizada en el pasado es el último guardián de la transformación del escudo. Su fuerza es proporcional a la capacidad mental del usuario, y si el corazón no se frustra, la muralla de la ciudad nunca se derrumbará. Lo que Shiro quería experimentar esta vez era ver si tenía suficiente voluntad espiritual. En cuanto a la autoconciencia, a Shiro no le importa darse la peor evaluación. Para reflejar mejor, después de todo, la esencia del ser humano, además de la verdadera fragancia, es también una. Cuando se pronunció el nombre real de Shiro, una cortina de luz se desplegó frente a él, convirtiéndose en una sólida muralla de la ciudad, bloqueando el cañón de la bestia con cola del hombre de seis colas Furi. Auge. El cañón de la bestia con cola y la muralla de la ciudad chocaron en los ojos expectantes de Shiro, y luego, en los ojos sonrientes de Shiro y los ojos horrorizados del hombre de seis colas Furi, el humo se dispersó. Muro de luz, ileso. Ah, mirando a Shiro, quien bloqueó fácilmente el cañón de la bestia con cola, el hombre de seis colas, Zuri, respiró hondo, reunió chakra nuevamente y comenzó a acumularse en su boca. Pero esta vez, no es el cañón de la bestia de cola el que carga lentamente, sino el que puede disparar en ráfagas, porque en ese momento Shiro levantó el muro de luz y caminó hacia él lentamente. Lanza. 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 Después de una simple carga, la fuerza del pilar del hombre de seis colas disparó una serie de pequeños jades de bestias de cola a Shiro que deambulaba como un mecanismo. En este sentido, Shiro simplemente torció levemente la comisura de su boca, su mano derecha cubierta con una textura azul se levantó instantáneamente, y siguió bailando frente a él, volteando todos los jades de la bestia con cola a la ligera. Detonó no muy lejos, provocando ondas de aire. Arrugó la ropa de Shiro. Ese gesto, como si agitara un mosquito de forma casual. Debo decir que aunque este acto de pretender consume chakra y el oponente tiene mucha carga, sigue siendo excepcionalmente bueno en términos de efecto. Después de que la pequeña bestia de cola de Jade disparó durante tres segundos seguidos, el Zuliu mano de seis colas finalmente no pudo contener el miedo en su corazón, detuvo el ataque continuo y comenzó a darse la vuelta y huir sin la menor vacilación. Desafortunadamente, desde el momento en que Shiro levantó el fantasma noble, el final ya estaba condenado. Después de ver a Jurilícola de Rock darse la vuelta y huir, Shiro bajó su mano derecha y continuó caminando lentamente en dirección a Jurilícola de Rock. Sin embargo, su baja velocidad no significa que la velocidad de la cerradura del cielo también sea lenta. Tan tan tan. A diferencia de los movimientos pausados, de Shiro, el esquí log voló rápidamente hacia el Rock Tiles Hoodie con una rápida sinfonía de oro y hierro. Al escuchar el movimiento detrás de él, Liu Tairenzuli se tomó el tiempo para mirar detrás de él y, de repente, los pasos bajo sus pies eran muy rápidos. Su instinto le dice que si lo atrapa esa cosa, se acabó. Al ver esto, Shiro se quedó atónito por un momento. Obviamente, no esperaba que este tipo tuviera este tipo de intuición. Desafortunadamente, el candado del cielo actual ya no es el candado del cielo. Como si sintiera las emociones de Shiro, el esquí log, que originalmente era rápido, aumentó su velocidad nuevamente, superó instantáneamente al pilar humano de seis colas, se desvió frente a él, lo ató rápidamente y lo ató en el aire. Clan. Con un sonido nítido, el bloqueo del cielo se enderezó violentamente, uniendo la fuerza del pilar del hombre de seis colas en el aire en forma de un gran personaje. Ah, hola. Pero el hombre de seis colas, Zuli, todavía no renunció a su resistencia. Después de ser refrenado, todavía luchaba violentamente. Al mismo tiempo, su cuerpo comenzó a ponerse azul, tratando de corroer el candado del cielo. El resultado se puede imaginar, no sólo no se ha corroído la cerradura del cielo, sino que debido a la fuerte bestia de cola chakra en su cuerpo, su poder se ha mejorado nuevamente. Por supuesto, como una élite oculta en la niebla, sus acciones no son sin ganancias, al menos sabe la razón por la que le tiene miedo, el 80% se debe a la bestia con cola chakra. Entonces, ante los ojos sorprendidos de Shiro, se quitó el abrigo de la bestia con cola, y con el espacio creado por el encogimiento, se liberó del bloqueo del cielo en un instante y continuó escapando hacia atrás. Sin embargo, a veces, la conspiración no puede compensar la brecha en la fuerza. Aunque el bloqueo del cielo es sólo el más poderoso cuando está en contra de los dioses, eso no significa que sólo una persona pueda lidiar con él. Después de todo, esto es un tesoro. Entonces, la misma escena se escenificó nuevamente, y el hombre de seis colas, Zulí, se enredó una vez más en el candado del cielo. Al mismo tiempo, la personalidad autodisciplinada en la que confiaba parecía estar molesta y le dio varios sellos. 11. Campo de batalla del país del trueno. Después de que Minato lanzó a Aya al cielo con una píldora en espiral, antes de que pudiera reaccionar, Minato voló detrás de él nuevamente y lo derribó con una píldora en espiral. Sin resistencia. Por supuesto, tantas píldoras espirales definitivamente no son la versión completa. Él no tiene tantos chakras. Las píldoras helicoirales son sólo una tapadera. Las píldoras helicoirales con toda su fuerza no pueden romper la armadura de Thor. ¿Cómo es posible esta versión debilitada? Por lo tanto, Minato usó esta píldora espiral invulnerable durante casi diez segundos de manera letal, para otra técnica. Al ver que la huella del dios del trueno volador desaparecía nuevamente en Aya, Minato torció la comisura de su boca, la esquivó a un lado y dejó a Aya en el aire. 8. 8. ¿Leer? ¿Libro? ¿O? Después de que Aya aterrizó, miró la puerta del agua en silencio y no volvió a actuar precipitadamente. Es un hombre imprudente, pero no es un hombre imprudente sin sentido. Después de la confrontación de hace un momento, ya sabe lo rápido que es Watergate. Subir son sólo insultos autoinfligidos. Aya miró y estaba tratando de romper la defensa de Taizu para atacar a los tres pequeños Yunren, y se formó un plan en su corazón. Vi el trueno en su cuerpo estallar violentamente, y toda la persona corrió directamente hacia Kakashi y los demás. Como debe ser, Minato apareció frente a Aya y, al mismo tiempo, sostenía una pelota azul y llena en su mano, pero lo que lo sorprendió fue que Minato no apareció sólo frente a él. Una puerta de agua apareció junto a todo Yunren. Técnica. Antes de que Aya pudiera observar la puerta de agua al lado de Yunren, fue golpeado por la puerta de agua frente a él y voló lejos. Al mismo tiempo, Yunren también fue atacado por Minato, pero no tenían la defensa y los reflejos de Aya, por lo que, en las flores de sangre voladoras, Yunren casi todos murieron. Estúpido. Al ver esta escena, Aya rugió y corrió de nuevo. Sabía que no podía golpear a Minato, pero el ataque de Minato no podía lastimarlo, así que sólo quería desahogarse ahora. Es una pena que Minato no pudiera lastimarlo, eso es sólo porque antes no estaba lo suficientemente preparado, pero ahora es diferente. Sí, la defensa de la armadura de Thor es realmente fuerte, y el Fendun actual de Minato no se puede romper, pero no se puede romper, así que simplemente ignorarlo. Por lo tanto, al ver a Aya que se precipitaba de nuevo, el rostro de Minato se volvió solemne, puso sus manos sobre su pecho y siguió volando. Esta era la primera vez que este movimiento se usaba en un combate real. Afortunadamente, sólo para dar suficiente tiempo para prepararse para este movimiento, Minato, Minato usó la píldora espiral para disparar a Aya lejos, y la mayoría de los preparativos se completaron antes, y ahora, recién comenzó. Después de un respiro, las manos de Minato estaban seguras, y al mismo tiempo apareció un curu del dios del trueno volador en las manos de Minato. Mantuvo un sello especial en ambas manos, lo colocó entre ellas y señaló a Aya, que acababa de correr a la mitad del camino. Dios del trueno volador, método de ruptura de límites. En un instante, Aya, que se apresuró hacia adelante, sólo sintió que se le erizaba el vello del cuerpo, y la campana de alarma en su corazón seguía explotando, moriría. Pero lo que desespera a Aya es que no puede encontrar la razón en absoluto. En este momento, en el campo de visión que la gente común no puede ver, está ocurriendo una escena extraña. El cuerpo de Aya mantiene una postura hacia adelante y hay un encantamiento negro similar a una telaraña a su alrededor. Si observa con atención, encontrará que cada nodo de la telaraña es el lugar donde acaba de caer la píldora espiral de Watergate. Además, hay una brecha en el medio de estos encantamientos similares a telas de araña, que está frente a las cejas de Aya, dividiendo aproximadamente todo su cuerpo en dos partes. Flying Thunder God Breaking the Realm. El ninjutsu del espacio-tiempo desarrollado con la técnica del dios del trueno volador como núcleo es un ninjutsu de ataque del espacio-tiempo desarrollado por Namikaze Minato, inspirado por Emiyashiro y bajo la dirección de Uzumaki y Rompillar. Puede desconectar el espacio, ignorando todas las defensas inferiores a este hechizo. En el diseño conceptual de Minato, este movimiento es un ninjutsu que puede desconectar el espacio a voluntad. Por supuesto, esto no es realista. Por lo tanto, el estado ideal de Minato es ahora, puedes activar lo que quieras en la barrera del dios del trueno volador, ya no necesitas la marca del dios del trueno volador, pero así, Minato no puede ver el camino a seguir ahora. En la actualidad, este movimiento solo se puede completar en la barrera del dios del trueno volador, y la marca del dios del trueno volador preparada de antemano desaparecerá por completo, lo cual es extremadamente restrictivo. 8. 8. Lectura. Libros. Oh, por supuesto, el efecto también es muy bueno, aunque hay muchos requisitos previos para este movimiento, pero no se puede decir el poder. Al igual que hay en este momento, incluso si estaba a punto de ser dividido por el espacio, no podía hacer nada, porque no podía percibir esos encantamientos, y mucho menos pogie. Sin embargo, justo cuando el espacio estaba a punto de desconectarse y ahí fue decapitado, un rayo más rápido brilló a su lado, sacándolo de la telaraña invisible. Justo cuando apartaron a Ai, una brecha negra brilló y su mano derecha, que aún no se había retirado, cayó hasta el codo en un instante. Vuela alto. Crack. Apartando a un lado al raicaje de tercera generación de Ai, agarró el brazo amputado de Ai y se lo entregó a Ai, que aún no había reaccionado. Luego, mirando a Minato, dijo sombríamente. Pequeño diablo, ya sabes, ¿qué hiciste? Mirando a Ai, quien fue rescatada por las tres generaciones de raicaje, los ojos de Minato brillaron con decepción. Por supuesto que yo. Auge. Oye paso. Los Minato, que apareció junto a Taizu, se puso de pie, miró el punto de apoyo que acababa de atacar el raicaje y terminó lentamente lo que acababa de decir. Aunque lamento no haber podido matar a Ai, ¿vale la pena poder cortarle uno de sus brazos o su mano derecha en cuanto a enojar a raicaje? A Minato no le importa esto, no hablemos de la situación de batalla en la que Yunjin está a punto de pelear con el cerebro de su perro, solo el pilar de hierro del remolino a su lado, tiene una confianza infinita en su corazón. La técnica de sellado de Minato durante este tiempo fue enseñada por Taizu, por lo que estaba muy consciente del poder aterrador contenido en el cuerpo de este amable anciano a su lado. Por otro lado, después de que Minato esquivó su propio ataque, el tercer raicaje corrió hacia Minato nuevamente con un estallido de trueno sin dudarlo. Pero justo cuando raicaje corrió hacia Minato nuevamente, en su camino, una enorme roca se levantó de repente, bloqueando su progreso. Frente a este tipo de Tudun que ignoró directamente en el pasado, de repente se detuvo anormalmente esta vez, lo pasó por alto y eligió no enfrentarlo. Desafortunadamente, la reacción de Taizu no pudo seguir el ritmo de Leying, pero él era chacrado. Rodea directamente a Minato y a los demás con escape terrestre. Siguió una roca hacia el cielo y miró a Raikaje con una leve sonrisa. ¿Esto ha terminado? ¿Estás demasiado avergonzado para intervenir en la batalla entre los jóvenes? Raikaje no habló, solo miró ligeramente a Kirabi, quien regresó al lado de Ai. Oh, entonces todavía está vivo ahora. Uzumaki Tiezu, ¿no estás muerto? Pero en realidad viste cómo se destruía tu país. Eres un ninja leal de Konoha. ¿De verdad crees que no puedo matarte? Guay. Al escuchar esto, el rostro de Taizu se oscureció al instante y miró a Raikaje con frialdad. Bum, bum, bum. Al mismo tiempo, montañas como rocas se levantaron alrededor. Ja ja ja, todos dirán grandes palabras, eres viejo. Mientras hablaba, la tercera generación de Raikaje se movió instantáneamente al lado de Taizu y golpeó con un codo, como si la altura de cientos de metros no existiera. Es una lástima que aunque Taizu no pueda seguir el ritmo de la reacción de Raikaje, no significa que no pueda ocultarse. No es muy preciso predecir este tipo de cosas y usarlas para lidiar con Raikaje y los demás. Al igual que esta vez, Taizu no respondió al ataque de Raikaje, pero Taizu ya había preestablecido la respuesta que debería tener. Vi el golpe amenazador de Raikaje, aplastando instantáneamente el pilar de hierro en un terrón de tierra. Al mismo tiempo, un encantamiento negro se extendió por su brazo derecho, sellando su mano derecha, inmovilizándola, incluyendo el flujo de chakra. En este momento, Raikaje pensó en la información sobre él en el pueblo en el pasado, e inmediatamente se retractó de la idea de aterrizar en la roca, e instantáneamente cortó un cuchillo afilado con su mano izquierda libre, rompiendo todas las rocas debajo. Sus pies. El nivel de abuso del trueno. Cayó con las rocas que caían del cielo y, al mismo tiempo, miró fijamente los varios pilares de hierro de vórtice que emergieron. ¿Es esta la tierra sellada? La velocidad de activación es tan rápida que este tipo mientras pensaba, Raikaje miró la mano derecha que aún no podía moverse y frunció el ceño en secreto. Suelo sellado. La conocida técnica del pilar de hierro vórtex, aunque no es el límite Shueji, es más difícil de manejar que el límite Shueji. La técnica de sellado realizada a través del suelo del escape de la tierra será sellada en el momento lo tocas. Contramedidas. Evite el contacto directo con Tudun, o la técnica de sellado de Pogie. Esta es la información general en la mente de Raikaje. Es inusualmente pequeña. Afortunadamente, la técnica de sellado en la roca que acaba de ser derribada se ha roto violentamente. De lo contrario, es realmente difícil lidiar con esta situación. Leijing miró el fondo donde estaba cubierto de barro en algún punto, y secretamente se regocijó en su corazón, luego, miró de nuevo al clon de Taizu, tratando de encontrar la falla. G, lucha sin miedo. Lo que Leijing hizo y pensó estaba más allá de los cálculos de Taizu. Después de todo, su método de ataque era realmente único, escape de la tierra más sello, eso es todo, solo había unas pocas formas de lidiar con eso. Pero en el mundo del ninjutsu, donde se encontró información de ninjutsu y cayó en desventaja, Taizu aún podía hacerse un nombre, confiando en el poder incomparablemente poderoso del jutsu de sellado de la tierra. En este momento, mirando al Raikaje que caía, el sello en la mano de Taizu cambió, y los pilares de roca seguían saliendo de todos lados para atacar al Raikaje. C colapso colapso colapso. Raikaje siguió rebotando en el aire con la roca que caía justo golpeada, y aplastó el pilar de roca entrante con su mano izquierda libre. Al mismo tiempo, mientras buscaba las fallas en el clon del pilar de hierro, movilizó chakra para impactar el sello de su mano derecha. Pero como se mencionó anteriormente, Taizu puede ser famoso en el mundo ninja con este único método de lucha. Se basa en la técnica de sellado y escape de la tierra extremadamente sólida. Su avatar de la tierra casi no tiene debilidades, a menos que sea la técnica de la pupila. De lo contrario, es absolutamente imposible de ver a través. Por otro lado, observando a Raikaje lidiando apresuradamente con la escena, Ai apretó su mano izquierda con remordimiento. Al ver esto, Kirabi respiró hondo, guardó el ninjutsu médico que había detenido la sangre de Ai y miró a Ai con una expresión firme en su rostro. Hermano, déjamelo a mí, estás listo. Huyamos. Cuando Ai escuchó las palabras de Kirabi, al principio quedó atónito y luego su rostro cambió mucho. ¡No! Ese tipo es de la familia Vortex. No puedes escapar si haces eso. Hermano, créame, puedo escapar y no tenemos otra opción. Nuestro método de ataque será muy desfavorable para él. Si nos quedamos atrapados aquí juntos, el pueblo terminará. Si salimos, habrá más esperanza. Lo más importante es, hermano mayor, que puedes escapar mirando a Ai, Kirabi pensó para sí mismo. Vi hermano durante tantos años, Ai es muy consciente de los pensamientos de Kirabi, pero no puede hacer nada. Como dijo Vi, si no escapa, la aldea terminará. Prométeme que debes escapar. Yo. Estúpido hermano bastardo, ¿cómo puedo detenerme aquí, señor Kirabi? Ai miró en silencio al divertido Kirabi y no dijo nada, pero reunió chakra para no desperdiciar el sacrificio de Kirabi. Yao. Entonces, ¿realmente decidiste que contra ese tipo, ese truco podría no funcionar? Kirabi. Lo sé, pero esa es la única manera de hacerlo, ¿no tienes confianza? Yahweh. No, aunque no he jugado contra él, pero el chakra y las habilidades de sellado de ese tipo no son más bajos que los de la mujer, y la tasa de éxito no es alta. Kirabi. Lo siento, te he molestado, mierda. Ocho colas. Ja 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 ja. No hace falta decir que Konoha no atrapó a ese tal Morizuru. Así que no seré sellado de nuevo, así que también puedo agradecerte, gracias, por darme la oportunidad de ser libre de nuevo. Kirabi. ¿En serio? Te felicito de antemano, Niugui, estoy muy feliz con los días contigo. Yao. Yo también, Di, tengo mucha suerte de ser tu persona, Zuri, ja ja ja. No sé por qué, de repente quiero escuchar tu rap, así que ya no quiero ser libre, háblame después de que escapes. Kirabi. Bueno, lo hará. Después del intercambio con Niugui, Kirabi miró a Raikage en el campo de batalla, en este momento, Raikage ya no estaba tan tranquilo como antes, y su uso constante del abuso del nivel del trueno había consumido en gran medida su chakra. Si esto continúa, Raikage será derrotado en unas pocas rondas. Al mirar esta escena, Kirabi volvió a respirar hondo y gritó. ¡Papá! Luego torció su cuerpo e instantáneamente cambió a la forma de una bestia con cola. Un gran pulpo con cabeza de toro. Levantó la cabeza bruscamente, luego abrió la boca y escupió, una bestia con cola de jade salió disparada al instante, aniquilando toda la tierra, las rocas y el limo en el suelo. Leijing entendió instantáneamente los pensamientos de Kirabi, lo miró profundamente, apreció esta oportunidad y salió disparado con ahí. ¡Oh! ¿La forma de bestia con cola? Interesante, sacrificarte a ti mismo. Mirando a Raikage y su hijo, que ya habían escapado muy lejos, Taizu negó con la cabeza, y una gran cantidad de cadenas doradas salieron de detrás de él, apuntando hacia Kirabi, que estaba a punto de huir, apresúrate. Aquí, aunque los movimientos de Kirabi son rápidos, la bestia de cola instantánea de jade en este momento no es tan fácil de dejar después de todo. Hay tan pocas respiraciones que son rígidas, lo que hace imposible escapar de inmediato, y ese es el momento para estas pocas respiraciones. El bloqueo de King Kong de Taizu ha enredado fuertemente al Kirabi de 8 colas, haciéndolo incapaz de moverse. Al mismo tiempo, docenas de cadenas se dispararon hacia la jungla por un costado, cada una atravesó un tentáculo de pulpo, eliminando por completo la idea de escapar de Kirabi. Ja ja ja, no es demasiado ingenuo jugar este tipo de chenkan oscuro frente a nuestro clan torbellino, Yahweh y once campo de batalla del país de la tierra. A diferencia del rápido progreso de los otros dos campos de batalla, debido al egoísmo de Orochimaru, aquí en la tierra de la tierra, Orochimaru fue llevado a la fuerza a una batalla sin salida, la evidencia es. Es decir, el vasto campo de batalla original de Gobi fue reemplazado instantáneamente por un grupo de bosques retorcidos y grotescos. Esta es la investigación del experimento de Orochimaru en Mudum. Hay muchas cosas similares, como un monstruo humanoide con ojos rojos y blancos, una serpiente gigante blanca con seis cabezas humanas y un loco que se arrastra con marcas de maldición. Monstruos, serpientes podridas emitiendo gas venenoso, humanoides con ramas, mitad humanos, mitad serpientes, serpientes y otras cosas extrañas. Todos son los fracasos de la investigación de Orochimaru. De todos modos, aquí en Konoha, él y Mito Geitian son los únicos ninjas que se quedaron para monitorearlo. Para él, este lugar es simplemente el cielo. Pero de esta forma, el plan de ataque de Uagak fracasó por completo. El plan original de Yanjin era aprovechar el vasto terreno del Gobi y alinearse directamente con Konoha para luchar imprudentemente y maximizar la ventaja de su propia fuerza. Incluso si se encuentran con un terreno complejo como un bosque en el futuro, las áreas que han golpeado antes no serán muy pocas y seguirán siendo rentables. Originalmente, debería ser así. Pero después de ser bloqueado por el Dirty Hard Course de Orochimaru el primer día, su plan estaba completamente fuera de control de la noche a la mañana, el Gobi se convirtió en un bosque. La gama cambia todos los días. Y a medida que pasa el tiempo, hay más y más monstruos en él, y su velocidad de limpieza no puede mantenerse en absoluto, por ahora, porque perdieron la oportunidad al principio. Ahora que el bosque estaba tomando forma, apenas podían contener su tasa de expansión. Por supuesto, no es sin buenas noticias, al menos han descubierto la debilidad de la reencarnación de la tierra sucia, es decir, la técnica del sellado. Como resultado, pudieron perseverar, enviando constantemente equipos de élite al bosque para luchar con los reencarnadores y recuperar sus focas, mientras que las grandes tropas usaban ninjutsu en la periferia para destruir el bosque y tratar de transformarlo en un terreno favorable. Por supuesto, en el campo de batalla, especialmente el campo de batalla donde la reencarnación de la tierra sucia está destinada a tener alegrías y tristezas, después de todo, el arte de realizar los sueños no es una broma. En el campo de batalla en este momento, se escenificó tal escena. ¿Abuelo? ¿Eres un pequeño monstruo? Es tan grande. En ese momento, un grupo de ninjas de roca rodeaba a una persona vieja reencarnada, y uno de los ninjas ligeramente gordos lo miró y gritó en estado de shock. ¿Tu abuelo no había estado muerto durante casi 40 años? El tono sorprendido de Ian Ren en el costado se mezcló con una pizca de miedo. ¿Entonces no tenemos que pelear? Buena suerte, Akuai, dijo con una expresión relajada, sin darse cuenta de las expresiones de Akuan y Wazi. Mirando a Akuai que lo estaba esperando, el anciano mostró una expresión de alivio. La expresión es muy buena, Akuai, parece que eres un ninja calificado. Abuelo, como ya está muerto, ¿no podemos parar? ¿Detener? ¿Por qué detenerse? ¿Por el llamado pueblo detrás de ti? Parece que has olvidado toda la gloria de tu familia, caramba. Auge. Tan pronto como la voz cayó, el cuerpo delgado del anciano estalló instantáneamente en un poderoso chakra. En ese momento, Iwanin, quien tenía una cara relajada en este momento, sin importar lo lento que fuera, se dio cuenta de que algo andaba mal, Aguai, él, ¿no es él tu abuelo? Tomagú, un poderoso ninja durante el período de los reinos combatientes, es famoso en el mundo ninja por su perfecta transferencia de técnicas secretas que pueden capturar el límite de la sangre, y tortura y mata a un ninja de vez en cuando, incluyendo, su hijo. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Al escuchar las palabras del rostro del personaje nacional, el rock ninja miró a Aguai en estado de shock y trató de obtener pruebas de él. Sintiendo la mirada de sus compañeros, Aguai asintió rígidamente, tiene razón, mi abuelo si es así, porque esta es una de las secuelas de la transferencia sin fisuras, así que abandonaré mi práctica. ¿Misterio? Ja ja ja, Aguai, eres realmente diferente. Ahora realmente tomas en cuenta los sentimientos de los débiles. Parece que el llamado pueblo te ha envenenado mucho. ¿En serio? Abuelo, ¿por qué siento que esto es mejor? Después de hablar, juntó las manos tambaleándose y luego presionó las manos contra el suelo junto con la cara del carácter chino. Tudundungeonjol no. Siguiendo los movimientos de Aguai y Wociface, una pared hemisférica de tierra cerró completamente la tierra entre la tierra. Al mismo tiempo, el otro Ian Ninja cambió su apariencia simplemente aburrida. Después de bailar sus manos rápidamente, lo golpeó violentamente contra el suelo. Técnica de sellado flor de patrón fantasma. En un instante, uno tras otro hechizo de sellado malvado se precipitó hacia la bolsa de tierra. En el mundo ninja, los ninjas experimentados básicamente no dicen tonterías, y son muy decisivos en sus disparos. Cuando usa tal cosa, básicamente significa que tiene un fantasma en la oscuridad. Esto básicamente pertenece al sentido común entre ninjas por lo tanto, no es normal que el entierro de tierra elegido por Orochimaru se ha atrapado tan fácilmente. Efectivamente, antes de que los tres mostraran su alegría, la voz del anciano enterrado en la tierra salió de la mazmorra. Ja ja ja, no está mal, pero has olvidado, Aguai, ahora soy inmortal. Bebe. Al principio, Aguai estaba un poco desconcertado cuando escuchó lo que dijo Tsushima, pero de repente se despertó con un fuerte grito al final, recordando un ninjutsu que una vez concibió. Escapar. Al escuchar el sonido, aunque los dos no entendieron lo que pasó, por confianza en Aguai, los dos retrocedieron por primera vez, y luego, auge. Se lanzó una violenta explosión desde la mazmorra, y el fuerte impacto incluso derribó a los tres lejos. ¿Qué es esto? Al escuchar las palabras de la cara del personaje nacional, el rostro de Aguai se hundió, es la explosión del pueblo. El abuelo una vez capturó un límite de sangre, que es un ninjutsu que mata a ambos juntos, así que no reaccioné al principio. Es problemático ahora, mi información es inútil, este tipo de sangre sigue el límite, el abuelo todavía tiene mucho. ¿La explosión de la aldea? Oh, mira, tonto, esta es la conspiración de la aldea, tomar todo para ti, lamento que todavía no puedas ver a través de estas cosas, dijo Tsushima, sacudiendo la cabeza. Del espeso salió del humo, y cuando salió, el último pedazo de escombros le quedó justo en la cara, exactamente. Recuerdo que, abuelo, dijiste que la verdad entre los ninjas debe probarse con fuerza, así que demostraré que estás equivocado. Después de hablar, Aguai se apresuró al instante, y los tres atacaron desde una dirección. Hombre con las manos a la espalda. G, recuerdo que te dije, Aguai, como niña, lo más importante es tu propia información, incluso los familiares cercanos no pueden decirlo, así que qué te hace pensar, solo me quedo con el llamado que hay de la autodestrucción. ¿Es esto lo que te enseñó el pueblo? Ante el ataque de los tres, la respuesta de Tsushima fue muy simple, con las manos detrás de la espalda, dijo a la ligera. Es una pena que sus comentarios se consideren en vano. Ya sean los tres clones frente a él, o el cuerpo principal escondido en la oscuridad y realizando ninjutsu, todos ellos no pueden ser escuchados, y han sido desmembrados por su seda de araña invisible. Gerge, tonto, ya que sabes el costo de la técnica secreta, ¿por qué no lo piensas, quien mató a esos descendientes de sangre? Tsushima miró la cabeza que rodaba frente a él, y la imagen era vagamente visible. A las vicisitudes de rostros que alguna vez fueron huellas inmaduras. Ge, niño tonto, después de atrapar a algunos diablitos, cree que tiene la oportunidad de ganar, Ge, está demasiado subestimado. Esto ya no es una guerra entre Konoha y Yangyin, sino una guerra entre dos eras. Diablitos, ¿estás listo? Mientras hablaba, el anciano caminó hacia las profundidades del bosque con las manos detrás de la espalda. Siguiendo sus palabras, innumerables demonios parecieron aparecer en el bosque. La misma escena aparecía también en otros lugares, personas parecidas, cadáveres parecidos, formas distintas de morir. Los reencarnadores que actualmente están activos en el campo de batalla son protegidos por Orochimaru, como Chi y yo, que puede remar en el campo de batalla. Todos fueron eliminados por Orochimaru en la primera batalla con Iwajin, y luego en la siguiente. Durante la batalla, algunos débiles fueron eliminados. Proyectado de nuevo por Iwanin. Como resultado, la mayoría del resto son ninjas poderosos del período de los reinos combatientes, y Orochimaru gastó mucha energía para obtener sus células y tejidos útiles. Y realmente no desperdiciaron tanto esfuerzo de Orochimaru. Después de que el último reencarnador de la era ninja-villaje fuera sellado por el rock ninja, estos hombres fuertes de la era de los reinos combatientes mostraron instantáneamente su superfuerza superando con creces la era ninja de los ninja. Época del pueblo calidad. Al igual que ahora, el plan de captura de Iwanin esta vez no ha atrapado a una sola persona reencarnada. En el mejor de los casos, se trataba de escapar, por lo que Onoji, que estaba ayudando a las tropas de Iwanin ya a limpiar la jungla, casi explota. Por lo tanto, al recibir la información más reciente del bosque, Onoji transfirió urgentemente a todos los miembros de regreso. Esta tasa de bajas sigue siendo una broma. Incluso si Konoha es derribada para entonces, serán casi los mismos. Él no quiere terminar. Hasta al final hacer vestidos de novia para los demás. Por otro lado, después de enterarse de que Iwanin se retiraba, Orochimaru no dejó que los reencarnadores siguieran persiguiéndolos, sino que los llamó para recuperar las células y tejidos que habían recolectado. Tatatá, el ninja vendado caminó lentamente en un pasaje silencioso y oscuro, y los pasos eran inusualmente nítidos. Después de un rato, llegó a un sótano y miró los frascos de líquido verde. No pudo evitar sacudir la cabeza. Aunque no es la primera vez que lo veo, todavía estoy asombrado por él, creando vida, el poder del dios legendario fue tan fácilmente reproducido por este hombre. Al escuchar los pasos, Orochimaru giró la cabeza y miró, y descubrió que estaba mirando de nuevo al hombre artificial en el líquido verde, sonrió levemente y Orochimaru supo lo que estaba pensando. Senkun, estos son solo muñecos, no la vida real, porque no tienen alma, y, aunque tengan alma, se convierten en la vida real, ese defecto fatal, o, dios. Solo ignorancia solo personas que llamarse dioses. Aparentemente pensando en Ryoka y Suzune junto a Shiro, Orochimaru negó con la cabeza y suspiró. Entonces, lo que ni siquiera tú puedes resolver, dios puede hacerlo fácilmente, ¿qué tan fuerte es ese dios? Después de que Orochimaru terminó de lidiar con el asunto en su mano, se dio la vuelta y miró a Sen. Senkun, los tiempos han cambiado, incluso yo no soy el mejor en esta era. El llamado gran poder de dios no soy yo. Lo que quiero perseguir es demasiado vano. No es para convertirte en un dios, entonces, ¿cuál es el punto de lo que estás haciendo? Si es solo el pueblo opuesto, con la reencarnación en tu mano, puedes destruirlos en un instante, pero ahora solo los estás arrastrando y recolectando estas células incompetentes, ¿qué quieres hacer? Mirando el pergamino con células y en ninja selladas en la mano de Sen, Orochimaru sonrió, ¿el propósito? Oh, ¿Senkun también ha comenzado a interesarse en este mundo? No es nada, es solo una enfermedad profesional. Aunque el mundo ha cambiado, no quiero que nadie lo destruya. Después de todo, he luchado por él. Orochimaru sonrió suavemente, no te preocupes, Senjunio, mi interés es solo el conocimiento, así que me quedaré en este campo de batalla, porque puede traerme la mayor cantidad de materiales de investigación, lo que puede acelerar mucho mi progreso, por supuesto, si Senkun está dispuesto a decirme algo, tal vez no tenga que hacer tantas pruebas. Como para verificar las palabras de Orochimaru, detrás de él, un humano artificial explotó instantáneamente, emitiendo dos chakras malvados, se separó lentamente del estado de fusión y luego se disipó. Por ejemplo, esto, ¿cuál es la opinión de Senjunio? El chakra de la bestia con cola es muy peligroso, especialmente en términos de fusión. Es mejor detenerse allí. En este punto, es posible que los dos pequeños no puedan aguantar. Para entonces, ¿el mundo habrá terminado por completo? Entonces no es bueno que Senjunio me lo diga directamente. Mirando a Orochimaru, que todavía tenía una sonrisa amable en su rostro, Sen lo miró con frialdad y dijo como siempre. Si lo dices, no te detendrás, entonces, ¿por qué decir más? Eso es todo, piénsalo. Ya veo, pero tus descendientes también están estudiando esto, así que no importa. Sen hizo una pausa cuando se fue y dijo sin girar la cabeza. Es solo un linaje. Si no lo heredas de la secta ninja, no puedes contar como nuestra familia, incluso si él mantiene nuestro linaje. Nunca he salido del campamento ni medio paso, pero sé que todavía habrá descendientes después de mil años. Este tipo de ninjutsu solo vale el precio, ninjutsu, bestia con cola. Guardián, y magia, jeje, este mundo se está volviendo más y más interesante. Pensando en ello, la sonrisa de Orochimaru cambió gradualmente, y estaba llena de la búsqueda fanática de la verdad del mundo. En este momento, los pensamientos de Sen, que entró en el pasaje oscuro, también surgieron. No puedo sentir el aliento de Yumura, y los miembros de su clan se han vuelto extraños, yui, ¿cuál es tu apoyo? Esos tipos, pero incluso ella tiene miedo. Forest, que salió del pasaje oscuro, miró hacia el cielo sombrío, sus ojos oscuros estaban llenos de preocupación. ¿Su excelencia Sen, puede detenerse un momento? Bueno, tú eres, por cierto, chilló, ¿qué, hay algo? Su excelencia debe ser un ninja de hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Por qué dices eso? Viejo, no, no debería decir eso frente a ti. También luché en el período de los reinos combatientes. Tengo algo claro acerca de algunos ninjas poderosos. Solo tú, no tengo ninguna impresión, y tú fue invocado por sacrificios no humanos, por lo que es naturalmente especial. Oh. ¿Hay tanta diferencia? Pensé que había dos ninjas con los mismos vendajes, debería pasar desapercibido, parece que hay algo que no sé. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.